Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de PokerRed, tenemos hoy una jornada muy especial, hoy termina el PokerProMasters, me acompaña Álvaro Laspas, muy buenas tardes Darko, ¿qué tal estamos? Muy buenas a todos, pues con ganas ya de ver esta final, este duelo final, este último día de competición y a ver quién es el que levanta ese trofeo, ese apreciado trofeo del PokerProMasters, pero antes nos ocupan otras labores, ¿no Baturro? Pues efectivamente, efectivamente, tenemos primero el tercer y el cuarto puesto, ya sabes que el otro día se jugaron las semifinales y Fontaine Herote y CS Pimps cayeron eliminados de la competición, pero este año como teníamos la novedad de que había cuatro jugadores que pasaban por caja, cuatro jugadores dentro de ITM, pues hay que determinar quién se lleva el paquete Segub de 2.000 euros y el de 3.000. Bueno, pues un heads up que vamos a tener ahí entre CS Pimps y Fontaine Herote de 1.000 euros, ¿no? Prácticamente es la diferencia de los premios que se van a jugar aquí los dos semifinalistas, ¿no? Podríamos decir, CS Pimps, que bueno, que ha hecho un torneo pues increíble, yo creo que probablemente sea el tapado, ¿no? El que a lo mejor poca gente se esperaba que llegara tan lejos, pero oye, ahí he estado. Cuéntame un poquito más de CS. Bueno, pues CS la verdad es que ha tenido un torneo peculiar porque después de la jornada número 2, no sé si recordarás, recordaréis todos los que estáis por el chat, que él llegó a publicar un tuit viéndose eliminado de la fase de grupos tras la jornada 2. Pero ya sabes que la calculadora juega malas pasadas, pero a veces buenas. Y en el caso de CS había una carambola que le permitía pasar a octavos y esa carambola tuvo lugar en la jornada número 3. Él estaba en el grupo H con Juan Pardo, con Rafa Romero, con Doquillo, con Santiago Hernández clasificado online y terminó habiendo un triple empate a una victoria entre ese Rafa y Santi, pero CS fue el que tuvo el mejor diferencial con una diferencia de más uno y logró pasar a octavos de final. Después de los octavos, o sea, bueno, en octavos se enfrentó a Daniel Rodríguez, a Danonino, al cual eliminó. Posteriormente fue Nabil Cardoso el que caía ante sus pies y ya en semifinales él cayó contra Ramón Colillas, que es nuestro finalista de después. La verdad es que no había tenido un camino nada fácil. Cargarse a Dani y a Nabil era tarea bastante complicada, pero ahí lo tenías en semifinales y a puntito de llegar a la final, pero se cruzó con todo un Ramón Colillas que lo mandó a las duchas. Y hoy pues se enfrenta a Fonta y, bueno, Fonta también ha hecho un buen torneo. Cuéntame, ¿qué sabes de Fonta? ¿Qué es lo que ha hecho en este Poker Promasters? Pues de Fontanero te podríamos decir que hacía un poco la inversa de CS Pims, porque Fonta Fonta creía que ya estaba prácticamente clasificado con sus dos primeros partidos, porque Rubén iba 2-0 en los dos primeros partidos, pero en la jornada número 3 llega Manu Saavedra y le casca un 5-0 a Fontanero. No sé si era 5-0 o 4-1, pero bueno, le pega un buen repaso al bueno de Fonta y al final su clasificación pasa por el enfrentamiento entre Ana Márquez y David Comerón, que además se aplazó y tuvimos ciertos problemillas técnicos, que fue la conexión, etc. Y de hecho creo que se paró cuando Ana Márquez iba 1-0 y además llevaba cierta ventaja en el segundo. Y finalmente pues Rubén necesitaba que David ganara. Así que pues un poquito sobre la bocina, al final ahí David Comerón conseguía remontar su enfrentamiento y de ese modo Rubén Gargallo pasaba a esos octavos de final, donde pues le esperaba nada más y nada menos que su compañero de escuela, Adrián Almagro, el otro profe de Duca Poker, que también pasaba a octavos de final. Y también en un duelo pues bastante ajustadillo se llevaba la victoria por 3-2. Pero es que ahí no acababan los sufrimientos de Fontainerote porque luego pasaba contra Sergio Reixac, uno de los cocos de la competición, y también conseguía ganar 3-2 muy ajustadito. Conseguía pasar a esas semifinales contra Javi Fernández y ahí ya sí que pues no conseguía remar más y 4-2 caía contra el actual finalista Javi Fernández. Y hasta aquí, hasta este tercer y cuarto puesto llega Fontainerote. Bueno, pues la verdad que buen camino, buen Poker Pro Masters el de los dos. Cese debutaba este año en la competición, Fonta ya había participado en la anterior edición y bueno, los dos alcanzan las semifinales y las buenas noticias para ellos es que por lo menos, aunque perdieron semifinales, no se van de vacío, ¿no? Yo creo que ha sido esa una de las importantes, de las novedades más importantes que ha habido en esta tercera edición de Arco, que al final, que cobren cuatro siempre mejor que dos. Hombre, por supuesto, ¿no? De hecho así la burbuja ocurría un poquito antes, ¿no? En esos cuartos de final, ya el que ganaba pues se iba con algún premio, ¿no? Como en este caso, pues tanto Rubén Gargallo como José Manuel Planéis, Cese Pims, se irán con algo, ¿no? Ahora falta ver con qué, ¿no? Con qué paquete se llevan y bueno, pues vamos a ver ese tercer y cuarto puesto que nos va a servir un poquito de aperitivo para el plato fuerte de hoy, ¿eh? Efectivamente, efectivamente, plato fuerte que vendrá a las diez y media de la noche, la final finalísima de esta cuarta edición entre Ramón Colillas, embajador de Poker Stars, y Javi Fernández, Bichuqui, que bueno, menudo debut en el PPM, debutas y directo a la final. Bueno, y Bichuqui que ya lo comentaréis luego, ¿eh? Pero la verdad es que tampoco ha tenido un camino de rosas, porque ha eliminado por ahí a Juan Pardo, a Dani Castilla, a Juan Quivecino, a Fontainerote, o sea que tenía también un grupo complicadillo. Pero bueno, eso ya lo repasaréis luego. A mí, ya te digo, ¿eh? De estos dos, de CS y Fontainerote, sin duda, vamos, el... Ya te digo, ¿eh? A mí me ha parecido que José Manuel Planéis venía el tapado, ¿eh? El que a lo mejor no pensaba mucha gente que podía llegar tan lejos y se ha deshecho de auténticos monstruos como eso, como Danonino, por ejemplo, que venía súper fuerte de la fase de grupos y caía, pues eso, sorprendentemente 3-1 en esos octavos de final y luego, pues, a uno de los favoritos que siempre es Nabil Cardoso. Sí, sí, desde luego no lo tenía nada fácil. Además, como bien sabes, pues él está más centrado ahora en el Omaha y yo creo que al principio se debió ver con pocas cartas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que CS ha jugado mucho tiempo no limit holden, así que el que tuvo, retuvo. ¿Qué te iba a decir, Darko? ¿Qué crees que opina Javichu de que en esta edición aumentáramos el ITM a semifinales? Porque el año pasado hubiera cobrado, pero fue burbuja, ¿no? Al final el pobre siempre bublea y este año se lo cambiamos, ¿eh? Además, ahí para meter el dedito en la llaga, ¿eh? Es decir, si hubiera bubleado este año... Ah, nada. Nada, hombre, estas son cosas que pasan. Al final son los denominados héroes, Baturro. Siempre tiene que haber, ¿no? La punta de lanza, los que abren brecha, ¿no? Y luego, pues las cosas mejoran siempre, pero al principio sí tienen que estar, ¿no? Ese tipo de personas. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Oye, Darko, ¿quién te iba a decir? La pregunta de siempre. La de siempre que vienes, pues la de que te mojes, la de que te mojes. ¿Quién queda tercero? ¿Quién queda cuarto? Bueno, pues a ver. La verdad es que está complicado como siempre, ¿eh? En estos enfrentamientos nunca sabes con quién ir. Ya te digo, me ha gustado mucho la trayectoria de CSPIMS, que además caía contra el cuentón, que claro, a ver, ahí tampoco puedes decir nada, porque si has caído contra el cuentón de Ramón, pues eso le puede pasar a todo el mundo. Pero por otro lado está Fontaine Herote, que además es compañero de la escuela y pues un grandísimo profesional de los Spins, ¿no? Que siempre decimos que tienen a lo mejor cierta ventaja, ¿no? En este tema de los heads up. Así que me va a tirar como siempre un poquito más el corazoncito y voy a ir un poquito más con Rubén. Bueno, pues ahí la apuesta de Darko y se cumplen ya las 9 menos 20 de la tarde, de la noche y a punto tienen que estar de saltar las mesas ya a la pantalla, ¿no, Rubén? Muy bien, pues en un minutito nos confirma Rubén que ya les tendremos en liza y nada, la verdad que tengo nervios, ¿eh? Tengo nervios de saber quién queda tercero, de saber quién queda cuarto, de ver luego quién se lleva el Platinum Pass, porque al final recordemos que, bueno, aquí en la semifinal solo hay un saltito de 1.000 euros, bueno, de solo, ¿no? Pero ya me entiendes. Pero es que luego en la final de 5 a 25, 26.000 que va el Platinum, ¿eh? O sea, es un buen salto Darko en la final. Es un heads up bastante jugoso, ¿eh? A nivel económico también y por supuesto a nivel de prestigio. Que por cierto, ¿eh? Yo no sé cuánto se ha hablado aquí de riguismos de Ramón en esta final, por favor, a ver, el torneo organizado por Pokerestars, Ramón en la final, ¿esto qué es? Por favor, a ver, ¿eh? Un poquito de riguismos y del cuentón de Ramón con firme ya 20 por, te señores, es algo increíble. Bueno, también es cierto que aquí los riguismos van siempre por cuenta de José, más que de la sala, ¿eh? O sea, si alguien piensa que Stars puede riguear en su sala más que José en Pokerestars, es que están muy equivocados. Es que no saben nada de cómo funciona el póker. Bueno, pues a punto de empezar ya este tercer y cuarto puesto, ya más de 100 personas por el chat. Muy, muy buenas tardes a todos. Vamos a sacar una encuestita, ¿no, Rubén? Vamos a ver el chat que va opinando ahora cuando pongas las mesitas. Sacamos una encuestita y vamos a ver qué opina el chat, ¿eh? ¿Con quién van? Bueno, van a ir arrancando los heads up y recordemos, si no me equivoco, Baturro, confírmame, es a el mejor de siete, ¿no? Correcto. Tienen que ganar cuatro para asegurarse el tercer puesto. Así es, tanto este tercer y cuarto puesto como la final que tendremos a continuación. Así que, bueno, la única diferencia, si no me equivoco, es que ahora jugaremos de dos en dos y en la final jugaremos de uno en uno. En la final, dramatismo a tope, como el año pasado, que llegamos al séptimo y último. No sé si recuerdas, bueno, ¿cómo lo vas a olvidar? ¿Cómo vamos a olvidar? Fue uno de los momentos del póker del año, ¿eh? El año pasado en España, o sea, la final del Poker Promaster entre Lías y G4 fue sin duda uno de los momentos más intensos, ¿eh? De toda la comunidad del póker del año pasado. Eso ya es, ya forma parte de la historia nacional, ¿eh? Del póker patrio, porque, bueno, pues sin duda fue un momento de máxima tensión, de máxima audiencia y es que el momento lo requería, ¿eh? Así que yo, me da igual quién gane, Baturro, pero solo pido que tenga la misma intensidad, ¿eh? Que la anterior edición. Veremos, veremos, seguro que sí. Bueno, primeros compases, vemos ahí, ojito a Cese, lanzar a Overbet y se come el check race de Fonta que tiene las dobles. Bueno, la mano termina aquí. Cese, no creo que invente nada. Está complicado, ¿no? Porque además, aunque piense que farolea un posible proyecto, él tiene el as del palo también, que bloquea algo. Bueno, puede intentar un glove catcher, pero bastante, bastante peregrino. Al final acaba foldeando y Fonta que empieza con ligera ventaja en este heads up. Pues así es. Recordemos que se están jugando dos paquetes de 2.000 y de 3.000 euros para el Secub de PokerStars. Así que, bueno, hay panojilla, ¿eh? Panojilla. Vi que estos jugadores juegan alto y tal y que a priori tampoco tal, pero al final siempre es mejor la medalla de bronce que la nada, ¿eh? Que el diploma, ¿no? ¿No daban los diplomas? Es exacto. Que el juego del PPM. Tome, llévate el juego del PokerProMasters. El juego del programa y un aplauso del público. Efectivamente, efectivamente. Aquí todavía hay gloria en la mesa, gloria sobre la mesa y va a haber virulencia. Pues a ver, porque ahora que ha ligado dobles es CS Pims con este 4-2. Uy, como caiga un as en el River o otro 2. La podemos tener liada, ¿eh? Pero al final, pues bueno, va a caer este 10 que no cambia demasiado. Le va a hacer una apuesta a CS. Fonta que no duda, ¿eh? A darle con el 2. Lo ha visto muy claro. Y al final se recortaba un poquito de distancia en ese headsup. Mientras que en el otro, bueno, las cosas siguen más o menos igual. Pues sí, se ponían casi a la par. Vuelta a empezar. Y bueno, en los headsups al mejor de 7, que ya hemos tenido en esas semifinales, pues hemos visto 2-4-2. Tendremos hoy 4-0. Así de estos... Contundentes. Contundentes. Es difícil, ¿eh? Es que un 4-0, ojito, ¿eh? Vimos muy poquitos. Vimos muy pocos de estos... Porque incluso los que eran 4-1, muchas veces iban 2-1, iban tal. O sea, que era complicado. Y 5-0 creo que vimos 2 o algo así, ¿eh? De todos los partidos que se jugaron en fase de grupos. Es una hazaña complicada. Y bueno, al final un 4-2 responde bastante más a la tónica general que veíamos de muchos partidos que acababan 3-2. De hecho, puede que sea el resultado más común, ¿no? En el Poker Bromaster, el 3-2. Sí, yo creo que al final, a pesar de que todos estos headsups tienen varianza y demás, los jugadores tienen mucha, mucha calidad. Y se acaban notando también los resultados, ¿no? Que suelen estar bastante, bastante reñidos. Bueno, 24 cieguitas aquí a la izquierda. Vamos a ver, porque C se juega esa gutshot. Que se le completa, pero ojito, ojito, Darko, porque Fonta completa el color, ¿eh? Ay, 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 que River más travieso. Completa el color de Fonta. La escalera CS que le apuesta con la mano abierta. Fonta que, pues bueno, tiene una mano bastante buena, ¿eh? Solo escalera de color, amigo. Vamos a ver, porque no le gana absolutamente nada. Ahí está, Pushea con total seguridad. Bonita escalera de color aquí para el jugador de Spins. Y CS, pues que, ay, 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 está en problemitas. Vamos a ver, ¿eh? Si encuentra el botón de Fold. Es cierto que la mesa está doblada, se completa el proyecto de color. Tiene muchas cosas a las que temer, pero tiene la escalera, ¿eh? Tiene la escalera por encima, además. Puede pensar que hay escaleras por debajo, que hay trips. Yo creo que puede encontrar el botón de Fold aquí, ¿eh? Demasiadas manos que le ganan. Bueno, así, decisión complicada. Vemos cómo se le acaba, cómo se le va consumiendo poco a poco el timeout pospado. Pues va a ser primer partido para Fontainerote. Menudo river malicioso que caía ahí. Le daba escalera de color a Fonta. Le daba escalera, solo escalera, para CS Pims. Que, pues bueno, no acababa de encontrar el botón de Fold. Y marca el 1-0 primer tanto para Rubén Gargallo. Bueno, pues se adelanta Rubén. También 1-0 en el marcador. Le quedan todavía tres cosas más para conseguir el tercer puesto. Así que no hay nada decidido todavía. Porque ya sabemos que CS lo pelea, ¿eh? Que CS no es de echar los brazos abajo, sino de sacar los remos y apretar, ¿eh? Me dicen que no las cae de color. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, estoy un poco enfermo. Darme un poquito de tregua. ¿Era 8, 9, 10? No, es para allá no. Era 5 de diamantes, ¿no? Me faltaba el 7, me faltaba el 7. Es verdad. Él tenía J8. Había 10, 9. 10, J8. Sí, faltaba o la dama o el 7, ¿no? Correcto. Bueno, color. Puede ser la color. Solamente por parte de Fonta. En cualquier caso, le servía de sobra para ganar a la mano de... Joder. Por una vez no la cago yo, vamos. De CS. Todavía me dura, todavía me dura. Estoy todavía un poco... No veo las manos bien. Pero bueno, pues lo importante es que Fonta se adelanta. 1-0 para él. Y mientras, en el otro heads up, pues también tiene ligera ventaja. Estamos esperando a que empiece ya el... El tercero, perdón. Vamos a ver cómo arranca. Ha empezado fuerte, ¿eh? Ha empezado ya con el primero finiquitado. Ojito, porque podemos estar ante una serie bastante rápida. Pues sí, la verdad que ha terminado más rápido de lo que esperábamos. No sé si tarda mucho en empezar el siguiente, Rubén. Cuéntanos, danos información. Bueno, sería empezar ya el tercer heads up. Recordad que tienen que jugar siempre de dos en dos hasta que ya solo les quede uno. Y por el momento, pues 1-0 para el profesor de Duca Poker. Bueno, pues esta mano que va a caer del lado de Cese, salvo que aquí Fonta se inventa... Uy, vaya torta que le pega a Cese en el river. Recorta distancias. Igualmente está bastante parejo este heads up todavía. Aún tiene que decantarse bastante. Y es que al final, pues el primer heads up que se ha resuelto demasiado rápido, ¿no? Estaban todavía muy deep. No sé si en el primero o en el segundo nivel de ciegas. Pero es que esa mano encontrada en el river, pues terminaba en tragedia. Bueno, pues al final Cese se veía ahí con la escalera y habrá pensado... Bueno, pues tengo las manos más fuertes que posibles. Así que voy a pagar. Yo se la bajo. Que Fonta escapa de farolear muchísimo. Porque claro, al final cuando tengo contra más agresivo es tu contrincante, ¿no, Darko? Como que te incita más a pagar, ¿no? Sí, a ver, yo aquí, no sé, me gustaría saber qué ha pensado José Manuel aquí para pagar en este river. Es cierto que lo que comentábamos, ¿no? Completaba un color, la mesa estaba doblada. O sea, que es que encima algunos fulls... Yo imagino que pensaba que tampoco tendría demasiados fulls porque la mayoría de combos eran de manos muy fuertes. Que a lo mejor Bicis 3B te va a preflop o cosas así. Y ha descartado, ¿no? A algunos de ellos. Pero, pues bueno, sí, los colores... A lo mejor ha pensado que a lo mejor no todos los colores subían. Y ha terminado pagando, ¿no? Con esa escalera. Pero bueno, en este caso tenía uno de los colores que le ganaban. Así que, pues, no es crítico todavía. Pero Fontainerote que empieza con victoria. Y Cese que va a tener que remar este resultado. Recordemos que es al mejor de 7. Así que hay muchas oportunidades para que Cese remonte. Y mucha tranquilidad en estos momentos. Sí, sí. Todavía mucho margen de maniobra para los dos. Este 1-0 no decide nada. Y Cese... Bueno, tiene margen. Tiene margen. Estaba tranquilo. Además, Cese que ya sabes que juega desde playa, allí. Siempre está sin camiseta, en su sofá o en su cama. Estaba ahí con... Me lo imagino ahí con un mojito, con su sombrerito de paja, tranquilamente. Poca tensión, ¿no? Tiene que haber ahí en general, ¿no? Algo tiene que ser muy grave, ¿no? Como para que te saque de ese estado zen, ¿no? En el que se tiene que vivir allí. Tenemos que conseguir algo para las próximas ediciones. Ponerles cámaras, ¿eh? Y poder verles, ¿eh? Sí. Sería guapísimo, la verdad que... Tenemos que... De eso tenemos que mejorarlo de alguna forma. Lo que pasa es que con el delay todo se complica. Todo se complica. Exacto. No se puede tener todo en esta vida. Señores, ¿qué le vamos a hacer? O cartas vistas, o cámaras, o... ¡Ojo! Que Mento Poker nos ha raideado con 66 espectadores. Muchísimas gracias a los chicos de Mento por ese raíz. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Poker Promasters, tercer y cuarto puesto en pantalla. Cese Pims contra Fontainerote y acabáis de llegar y Fonta va ganando ya 1-0, ¿eh? Un color contra una escalera. Se les completaba a los dos en el River y pim-pam. Y cese por el barranco en ese primer heads up. Bueno, pues empezaba también el tercero con cierta agresividad. Fonta que acababa ligando la escalera en el River en la mano anterior y ponía un poco de ventaja. Pero bueno, ahora bote de 22 ciegas. Fonta que apuesta este As-10. Cese que tiene el backdoor. Tiene dos backdoors aquí. El backdoor straight, backdoor flush. Va a pagar. Ahí está. El turno es un 3 que, bueno, pues dobla la mesa pero no cambia demasiado. Fonta que sigue llevando la ventaja. Pero ojo, ¿eh? Porque no tiene posición. Y aquí puede llegar a echarlo de la mano. No cese como juegue un poquito agresivo. Va a pasar Fonta. Y a ver qué decide hacer aquí José Manuel. Va a pasar también. Uy, pues cae este As. ¿Qué hace? Que explite porque la mesa estaba doblada. Y hay un rey en mesa. Pues esto va a ahorrar mucha sangre, creo yo, ¿eh? El color es mejor que el full, desde luego, de toda la vida, hombre. Eso lo sabe el 19% de la gente. Me encanta ese capítulo de los Simpsons, ¿eh? De Homer. Y esto lo sabe el 17% de la gente. Bueno, pues mira. Split. Betcall. Y vuelta a empezar en el que sale a la izquierda de arco. Todavía a tablas, ¿eh? Incluso en el segundo headshot que tenemos a la derecha, que ya llevan más tiempo. Acaban de subir las ciegas. Pero prácticamente en los mismos stacks, ¿eh? Aquí preguntan que a qué hora juega Colillas. Qué paisano. Qué paisano. Pues Colillas juega después, ¿eh? Después de este enfrentamiento. A eso de las diez y media, más o menos. Si no me equivoco, Baturro. A las diez y media. En punto empezarán a jugar. Nosotros estaremos, bueno, en directo desde esa hora. Y ya sabéis que con un poquito de delay tendremos las cartas vistas unos minutos después. Y vamos a vivir una final intensa, intensa. Es que al final, pensad que se juegan... Pues bueno, un headshot de 20.000 euros, ¿eh? Porque el tercero cobra un paquete de 5.000. O sea, el segundo cobra un paquete de 5.000. El primero el Platinum Pass. Pues entre una cosa y otra 20.000 euros por el medio. Y por aquí también se pasa por el chat Cardano que dice que Rubén Gargallo representando a Mosqueruela. Claro que sí, hombre. Así me gusta, ¿eh? Que pasen paisanos, que pasen amigos, que pasen familiares a animarlos. Porque, pues bueno, se lo han ganado, sin duda. Están en la finalísima de este Poker Pro Masters. Entonces, ahora, Juan, es el tercer y cuarto puesto. Y luego tendremos la batalla por el título entre Ramón Colillas y Bichuqui. Nos decía Free Bananas, el buen Free Bananas decía, cámara con delay, ¿qué tal? No es tan fácil, Bananas. No es tan fácil pillarles la señal con Bananas. O sea, con Bananas, con delay. A nivel técnico es complicadillo poder ponerles el audio al mismo tiempo que se ven las mesas y tal. Pero lo vamos a intentar, ¿eh? Eso hay que pringar a Rubén. Ya sabéis que todos estos marrones van para el mismo siempre. De verdad, estaba comentando... Una cosa, una cosa. ¿Es Rubén el Steve Bodniak de Poker Red? Y José Steve Jobs, ¿sabes? En plan, José diciendo, quiero esto. Y Rubén lo tiene que hacer, ¿sabes? O sea, quiero crear esto. Y Rubén lo crea. Y me duele. Estaba comentando Doquillo por aquí, es verdad. Que Rubén Gargallo es el único representante de Spins que queda. Y repasando, estaba viendo, claro. Fontainero de Spins. Cece Pins o Maja. O sea, es que ya directamente ni las tres madres. O Maja. Ramón Colillas que... Podríamos decir torneos. Pero en realidad, por ejemplo, Ramón ha jugado también mucho Spins, ¿no? O sea, ha jugado bastante Spins. Lo que pasa es que ya hace tiempo que no. Pero torneos, ¿no? Podríamos calificarlo. Y Javi Bichuqui... Torneos. Torneos también. O sea, que... Cash directamente desaparecidos. O sea, bueno. Desastre para el Team Cash, ¿no? En este Poker Pro Masters. Desastre para el Team Cash, ¿no? Y torneos representando lo mejor de lo mejor, ¿no? Yéndose ahí a la finalísima. Y este tercer y cuarto puesto para dejar la honrilla ya entre Spins y Omaja, ¿eh? Cuidado. Mira, mira, Doquillo, ¿eh? Cómo saca ahí la vena. Y dice, vaya, vaya. Que los que mejor runen son los de que juegan MTT, sin duda. Por eso pueden rededicarse a eso. Y dice... Contraseña del Free Roll. Daniel Guaje. Estamos en el último día del Poker Pro Masters. Tienes que saberte ya el comando Free Roll. ¿La contraseña no iba a ser Bicucci? Pues no, no pudo ser. Estaba ya solicitado el Free Roll y no se podía cambiar. Bueno, a mí me parece un buen homenaje, ¿no? Un buen homenaje al que va a ser el campeón saliente, ¿no? Que aún así ha hecho muy buena actuación, ¿eh? También diremos que no es fácil ganar la edición anterior y llegar a cuartos de final en la siguiente. O sea, es complicado. Bueno, pues ha puesto el 10 ahí y cese. Nada, no tenía nada. Fonta, Macea rápido. Y ahora cese con triplex. Bueno, es una pena porque no estamos jugando a mi modalidad de póker en la que las triplex y el doble full, ¿no? ¿Las triplex? ¿Y cuál era? Triplex y palos, ¿no? Palos, no. No sé cuál era la otra, pero bueno, una pena que no entren en juego porque claramente el triplex es mejor que el color. Pero en esta casa seguimos las leyes de la termodinámica. No, seguimos las leyes del Texas Holden tradicional. Así que las triplex no existen, recordad. Estaría guapísimo en un torneo grande que algún jugador llegara y llamara al flor y dijera, escucha, que tengo triplex y mira, mira, se me están llevando las fichas. ¿Sabes qué está pasando? Sí, 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 qué está pasando. Que tengo triplex. Me lo han dicho en Poker Red. En Poker Red me han dicho que esto vale mucho. Yo lo he visto, yo lo he visto. Nada, hombre, no. Una pena. Recordad que hagáis esto en casa, ¿eh? Ojitos a las dobles con la Open Ender. En el que sale de la derecha. Fonta con ese dama-jota que flopea dobles. Cese con ese 10-5 que flopeaba la Open Ender. Ahora le apuesta el bote y, bueno, complicadillo. Ahora vamos a ver qué decide hacer. Pagar es un poco mierda, claro, al final. Bueno, pues ahora es Cese Pimps el que tiene ventaja ligera, también hay que decir. En los dos heads up, el segundo que, bueno, sigue avanzando. Ya tienen 50 cegas efectivas, ¿no? Van subiendo las ceguitas. Así que vamos a ver cómo transcurre 3-bet ahora por parte de Rubén con ese dama-3. Esto polarizado, ¿no? ¿Cómo le gusta ahí el triquillo? 35 y vecinos, ¿eh? Pues es que estaría guapísimo que también se pudiera apostar durante las manos de póker. La próxima carta pica. Y la gente apostando. 5 pavos, 10, 20 pavos, ¿sabes? O sea, todo el mundo apostando ahí. O sea, como los concursos que hacemos nosotros, ¿no? Pero en la mesa, ¿sabes? En plan, el próximo board doblado y que todo el mundo pusiera bote, ¿sabes? Todo el rato ProcBets, todo el rato ProcBets. La mesa más gambler del mundo, ¿eh? Apostando a cualquier cosa. Pues la verdad es que podría tener hasta su gracia, ¿eh? Porque aquí inventamos tantas modalidades distintas. Pero me refiero, podría tener hasta su gracia porque haría que el resto de jugadores de la mesa estuvieran activos cuando no están en la mano, ¿sabes? Es que realmente es una de las grandes, ¿cómo decirlo así? Es una de las grandes pegas, ¿no? Del póker en vivo, quizá. Que es que hay mucho rato en el que no ocurre nada. Sí. Entonces, el hecho de poder estar haciendo algo mientras no ocurre nada, estaría bastante interesante. Nos dice Lucía, hacemos eso y al garzón le da una embolia, ¿eh? Ah, bueno, sí, por supuesto. Le da un ictus y se queda así y para allá. Oye, nos preguntan, ¿Odine va a jugar hoy el free roll? ¿Hay precio a su cabeza? Pues es algo que intenté, pero de momento no lo sé. Lo voy a gestionar, Jun. Lo voy a gestionar. A ver qué dice el tito Odine. Ojo, ¿eh? El gestionador. El procurador. El procurador. Ojo, ¿eh? Pues Cese que le juega a Check Race a 22 ciegas en el gestor de la izquierda. Fonta que pagaba con el 5 y con el proyecto de color, con esas dobles parejas y con el proyecto de color. No completa en el River. Cae ese 9. Y a ver ahora Cese, ¿eh? Pues a ver si consigue echarlo del 5. No se completaba el proyecto de color. Pero bueno, tiene la pareja de 5-2 Fonta. Es cierto que tampoco se completa nada. O sea, Fonta tiene que pensar que o tiene la dama y le está jugando a Check Race. Uy, pues nada. Chequea a Cese. No quiere seguir faroleando. Fonta que tiene un check fácil. Y gana con el 5 a Showdown. Le da la vuelta a este heads up. Que ahora sube ya de ciegas al tercer nivel. Y pues tenemos esa ligera ventaja de Fonta de 75 ciegas a 57. Oye, Largo, que dice aquí Gun. Dice, el próximo PP me puede jugar Logarzón. Buah, yo le invitaba, ¿eh? La verdad estaría muy bien. A ver, entiendo que hay mucho hate y tal. Pero todo lo que fuera que gente que no está tan cercana a la comunidad del póker y tal. Entrara y viera lo sano que es todo esto. Todo eso es maravilloso para nosotros. Sí, la verdad es que no estaría mal. De hecho, hubo un país nórdico que un político se animó a jugar con un profesional. Creo que fue Noruega. Creo que fue Noruega o Suecia. O Finlandia. Voy a decir uno de los tres. Vale, así no fallo. Pero hubo un político que salió declarando que el póker era un juego de azar y tal. Y un jugador profesional le retó a jugar contra él un número de manos. Y le dijo, si piensas que es azar, piensas que me podrías ganar. Porque tienes muchas posibilidades de ganar que yo, ¿no? Porque es puro azar. Y se pusieron a jugar y el político se rindió como a las 5.000 manos o a las 4.000 manos. No sé, me estoy inventando el número. Pero que se rindió y dijo, hostia, pues igual sí que es un juego de habilidad. Pues va a ser que no gano. Va a ser que no gano. A ver, de todas formas, sí. Está claro que... Bueno. Dejemos de vivir en el país de las maravillas. Volvamos a nuestra cruda realidad. Y es que eso no va a ocurrir. Pero bueno, oye. Nosotros ya sabéis que tenemos los micros abiertos, las webs abiertas, las plazas abiertas para que todo el mundo que quiera, representantes que tengamos por ahí, políticos, etcétera, que vengan aquí a vivir esto de primera mano. Bueno, estamos seguros que les encantaría, pero bueno. Mientras tanto... Que llegue quinta edición Darko para cambiar la... para las nuevas listas, ¿eh? Tengo unas ganas. Tengo unas ganas de quinta edición. Bueno, bueno, bueno. Ya adelantando aquí, Baturro, cosillas. Cuidado con los spoilers. Es que va a estar muy guapo, va a estar muy guapo. Yo creo que va a estar muy guapo, sí. Bueno, oye, pues nada, ya sabéis, ¿eh? No hemos terminado todavía la cuarta y ya estamos pensando en la quinta. Hay que pulsear ya. José ya está maquinando. Yo mañana, la semana que viene ya recibo mail. Preparación quinta edición. Oye, al final, oye, pues si llegamos a la quinta, cinco ediciones, ¿eh? Ya empieza a tener un bagaje ahí, ¿eh? Cinco ediciones. Vamos a ver si Fontale baja ese seis, Darko, porque cese, overbetea, ligero overbetea ahí con... Con el diez, en el general de la derecha. Fontas de pagar, ¿eh? Es que Fontas de pagar. Ojo que Fontas de pagar, sí. También siento que le dejan una situación delicada. Ah, pues no, pues al final va a foldear. Cese que se pone con ventaja aquí y suben las ciegas, pues 33 ciegas para Fontas, poco a poco, poniéndose en su zona de confort. Mira, pues nos lo confirma si te he visto o no me acuerdo. Hola, Amundsdru retó a los políticos noruegos a un duelo heads up. Algo así me sonaba a mí, sí. Hace años ya, o sea, hace un tiempo ya. Pero sí, sí, me sonaba esa historia. Bueno, pues mientras el tercer heads up que está igualadito, 60 ciegas a 60 ciegas más o menos. Y es que quitando la mano enfrentada esa que hemos tenido, ¿no? Desde que ha resuelto ese primer heads up de color contra escalera, la verdad es que en todo momento están bastante igualados los dos jugadores. Pues sí, la verdad que nos estamos viendo bastante, bastante peleones. Al final es un poco lo que decimos, ¿no? Que por muy profesional que seas, si te estás jugando un salto de un K, pues ese es un salto de un K. ¿Ninguno de los dos va a venir aquí a regalarlo? No, no. Ya veíamos que incluso en situaciones, en fase de grupos, por ejemplo, gente que ya no se jugaba nada, etcétera, venían muy, muy fuertes. No venían a regarlas. Así que mucha profesionalidad también por parte de todos, eso también hay que decirlo. Que han respetado en todo momento la competición y ese espíritu que les caracteriza. Así que vamos a ver mucha sangre aquí, ¿eh? Vamos a ver ese duelo a muerte. A ver quién queda en tercer puesto. Pues cuidado aquí en este bote que terminaba llevándose CSP. Vamos a ver la repetición, si podemos, Rubén, de esta mano, porque eran casi 50 ciegas de bote. Ahí la tenemos. Vamos a ver, era J8 para Fonta, que limpeaba, chequeaba con el rey 8-CS. Apuestita en el flop con la gacho, le pagaba a CS con el rey. Ahí caía ese 8 con las dobles para CS, que también iba a pagar en el turn. Iba a ser en el river, donde iba a hacerle el check-call. Como aprieta Fonta, ¿eh? Esos tres barrels, ¿eh? Que le metía ahí Fonta. Y vino y vino y tortazo y tortazo y tortazo. O sea, nada. Joder. Aprovechándose, imagino, del hecho de decir, bueno, el flop es al rey-dama. No me has hecho rol. Claro, claro. Aquí, en teoría, tengo yo todas las manos fuertes, ¿no? Pero claro, es que el amigo CS Pims te había ligado dobles en el tour Fonta. Que encima también era difícil de ver porque tú tenías un 8. Entonces, todo era más complicado todavía. Bueno, pues 30 cieguitas a 44 en la derecha. Poco a poco entramos en territorio Fonta. Territorio Shortstack. Y bueno, ahora se le pone muy de cara esto a CS Pims, que tiene una ventaja de 3 a 1 un poquito más. Puede estar muy cerca del 1 a 1. No hemos llegado a tirar la encuesta, ¿verdad, Rubén? Ah, la hemos tirado. Vamos a ver, vamos a ver resultados, hombre. A ver, ¿con quién va el público? Sí. Pero, ¿cómo que han votado solo 13? Estamos aquí 250. Vuelve a sacar, hombre. Esa encuesta no vale. Es como, no sé, los resultados del CIS o algo así. Bueno, pues cuidado porque CS, que pone all-in a Fonta, se está lanzando un farol, pero Fonta no lo sabe. Tiene que pagar con el 7 para descubrirlo. Y es un call complicado, ¿eh? Proyecto de color que fallaba. Ahí tenemos la encuestita para que votéis de nuevo. Y ojito que lo que comenta Darko es Fonta en la línea. Si paga, se dobla, pero tiene un call complicado, ¿eh? Pues no, va a terminar foldeando. CS, que amplía todavía más su ventaja. Está aquí, de poner el 1-1, de darle ese golpe de gracia a este heads-up, este tercer heads-up. Porque recordemos que este es el tercero. El segundo es el que está a la derecha, que todavía siguen ahí remando los dos. Y nada, recordaros que está abierta esa encuestilla ahí en el chat de Twitch. Pasaros y comentadnos con quién vais. Si sois más de CS Pims o si sois más de Fonta y Nerote. Si sois más de las cuatro cartas o sois más de los espinitos. La pobre Lucía, cada vez que entra alguien y pregunta por la contraseña del free roll, pone ya el comando, ¿eh? Ya nos echa ahí un cable muchísimo. Gracias, Lucía. Gente que llega a la última jornada de Poker por Masters y aún no se sabe el comando, ¿eh? Bueno, nunca es tarde para aprender, ¿eh? A ver si para la quinta ya se lo saben, Baturro. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues este bote que tiene toda la pinta de que va a ser. Ahí está para Rubén Gargallo. El 9 y el proyecto de color de las que le hacían estar muy seguro. 20 cieguitas para él. Mientras, pues, el heads-up de la derecha bastante más igualado todavía, ¿eh? Ahora es Céser Bims el que liga las dos. Uy, 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 esa dama que empieza a pintar una posible escalera. A ver qué hace aquí José Manuel Planéis. Pues va a apostar prácticamente el bote. Bote aquí que le va a costar cara la gutshot. Pues va a pagar, pero no le va a caer. Eso sí, completa un posible proyecto de diamantes que quizá quiera farolear. Además, el 5 puede farolear también el 4. Vamos a ver, es un spot interesante. Ahí está. Va a farolear aquí Fontainerot, te lo estábamos comentando. Leo Berbetea y esto va a ser muy difícil de pagar para Céser. Tiene las dobles, pero se completa una escalera con un 4. Se completa el proyecto de diamantes. Buen don que aquí le pone una situación de mierda a Céser. ¿Pagas o qué, Garco? No, no, yo aquí no pago ni de coña, pero vamos, es que encima Fontainerot le ha pagado el pot en el turn prácticamente. Y claro, sale esto y te puxa de cara, pues es la típica de ya me la he ligado. Ya me la he ligado, algo me ha ligado. Porque si no, ¿con qué me está pagando? Es como, ¿con qué me paga? Pues está gastando el time, man. Qué cuidado porque si paga, Céser aquí se encuentra en el botón del giro call. Se va a poner prácticamente uno... Ah, pues no, no. Va a foldear, ¿eh? Qué mano de Fontainerote aquí. Y en la otra mesa, pues Céser ya está aplicando el push o fold ahí también, ¿eh? Sigue teniendo a Fonta contra las cuerdas con esas 20 ciegas, pero... Bueno, pues el de Mosqueruela, ¿no? Que nos comentaban por aquí que se revuelve en el segundo heads up. No quiere perder ese liderazgo que ha cogido en la primera partida que ponía el 1-0. Y aquí que podemos irnos, tanto al 1-1 como al 2-0, ¿sabes? En un momentito, porque en uno está dominando Fonta, en el otro le está dominando José Manuel. Vamos a ver cuál acaba primero y si no consiguen darle la vuelta uno al otro. Bueno, pues ahí la botón para Fonta. Y Céser con el 7. 8 ciditas en el centro, apuesta chiquitito Fonta. Pues ahí tenemos, ¿eh? Olín y Nicole. Le pushaba a Fonta con los dos, le paga a Céser con el A6. Necesita un A6, Céser, pues se va a doblar Fonta y Nerote. Y recorta distancias. Cuidado, cuidado. Porque también está Olín y Céser en el de la derecha. Fonta que tiene el 6 y solo el 6. A ver si no paga. Fonta pensando, ¿eh? Ahí con el 4. Determinando cuántas veces tiene un proyecto, ¿no? Viendo a ver si puede pagar. Aquí el problema es que muchas veces los proyectos también tienen overcards, ¿no? Lo cual hace que tenga bastante más equity. Pero aún así, bueno, pues podría llegar a pagar, ¿no? Al final termina foldeando con buen criterio. Y aquí Fonta. Y cuidadito porque Céser ligaba al Rey en la izquierda. Y Fonta tiene las dobles de 2-9, ¿eh? Vamos a ver si no se le complica esto a Céser. Porque Fonta le ha dado la vuelta completamente a este tercer heads up. Recordemos que llevaba una ventaja de 3-1 en contra. ¡Uy! Pues le pone Olín. Le va a pagar Fonta. Y esto va a ser el 2-0 para Rubén Gargallo. Los spins que golpean dos veces. Dos a cero. Y ventaja del tercero. Cuidado, Baturro, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque ya si pusiera un 3-0 en el marcador, las cosas se le pondrían muy, muy difíciles a Céser. Remontar un 3-0... Pues no lo hemos visto aún. Fíjate lo que te digo. Desde que jugamos... Bueno, no hemos jugado muchos, es cierto. No hemos jugado muchos partidos, a lo mejor, de 7. Pero todavía no ha ocurrido. No ha habido remontada de 3-0. Bueno, y esto es raro porque yo no he visto ningún partido de Fontainerotec en el que haya tenido un enfrentamiento tranquilo, ¿no? Por decirlo así. Ya. Bueno, bueno, bueno. Cuidado porque tenemos un link. Dieces contra A6. ¡Uy! ¡Ah, que está en 10! ¡Guau, guau, guau! Vale, vale, vale. Se va a doblar de ese... He visto el A y digo... Sí, 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 sí. Ya parecía que esto era el 3-0. Madre mía, cómo está la cosa de caliente. Pero bueno, ojito porque Fonta todavía no está eliminado de este segundo heads up. Le quedan 12 cieguitas y antes le hemos visto remontar una situación parecida. ¿Cuántas veces me pasa eso, Darko, mientras juego? Que yo ya veo el A y ya golpeo, ya no miro la pantalla y de repente veo que las fichas caen hacia mí. Y digo, ahí va, ahí va, ¿qué ha pasado? Y digo, ah, que también me había caído el 10. Y digo, vamos. Bueno, pues aquí va a pushear y va a pagar probablemente Fonta con el Rey Jota. Vamos a ver ahí, pues... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, que le cae el 10 a Fonta! ¡Madre mía, cómo está la cuentita de Rubén, eh! Cuidadito, que no se le puede dar por muerto. Cohete no, o sea, no se van a tirar nada, tío. Un cohete, una herradura... Cese, tírale algo. Eso es claramente de lanzamiento de objetos, ¿eh? Es que eso es de lanzamiento. O sea, ahí mínimo te comes herradura. Herradura. Sí. Y depende del tilt ya, pues basura, trozo de mierda, o algo, ¿sabes? O sea, pero... Eso está regulado. O sea, eso es legal, 100% legal. Mínimo herradura. Pues a ver aquí que Fonta le apostaba, le hacía una apuesta pequeñita. Cese que tiene la escalera, pero Fonta tiene el proyecto de color al 8. Y bueno, las posibilidades del split también. Le va a hacer un raise Cese y va a foldear Fonta. Mientras que vemos que comienza el cuarto heads up. 2 a 0 para Rubén Gargallo. Fonta y Nerote. Que coge ventajas sobre Cese Pins. Recordemos que es a lo mejor de 7. Así que, pues bueno, todavía, ¿no? Todavía tiene ahí opciones. José Manuel Planéis, pero... Pero bueno, se lo empieza a poner complicado, ¿eh? Ojito, porque ahora esas dos contras, Jota. Fonta que tiene una opción de oro. Vamos a ver. Cese que necesita un 2. Bueno, pues le cae la Jota. Esto se va a complicar mucho. Le caía el 2 a Cese, pero ya no servía. Le vuelve a dar la cuenta esto. Cuando te caes, aquella no vale para nada. Es en plan, mira, no me la tires, ¿sabes? Sí, no gastes suerte ahora. ¿Para qué me voy a gastar suerte ahora? Dice José que estaba haciendo deporte para curarse del corona, pero que ya está aquí. Le digo que no ha hecho deporte en su vida. No, no, yo ahí tengo que dar fe que sí. Sí que hace, sí. Igual que viene un día y me dice, estaba en la playa haciendo deporte y viene un chico y me dice, ¿qué pasa, Monkia Island? Ya la historia sabemos que era mentira desde el local que dice deporte. Empieza, claro, claro. Por la mañana, ¿sabes? No hay quien se crea eso, hombre. Bueno, pues vamos a ver, porque en este segundo heads up, que todavía está en marcha... Es que el heads up de la izquierda está como maldito, ¿eh? Vamos por el heads up 4 y en el otro todavía es el heads up 2. No habíamos empezado todavía, ¿eh? Está... Sí, 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 sí. Están ya cortitos, cortitos en territorio puramente ya de spins, ¿eh? Bueno, pues después de esa mano, ¿eh? Que le daba mucha ventaja a CS, Fonta ha conseguido remontar y ahora es el que tiene el match point, ¿eh? Esto podríamos estar hablando de un 3-0, que eso... A ver cómo se remonta eso, ¿eh? El corona me ha mermado mucho. Yo antes era Fairey Verde, dice José. Hombre, a ver, yo creo que Fairey Verde tampoco ha sido nunca, pero... Oye... Full ilusión, José, ¿eh? Sí, sí, sí. Full ilusión, dice Fairey Verde, dice. Si están leyendo su novia el chat, está diciendo, sí, Fairey Verde, Fairey Verde, Fairey Verde, los cojones. Bueno, pues mientras el heads up de la izquierda, que comienza con ligeramente baja para CS, vamos a ver cómo se resuelve este heads up número 2, que todavía sigue en marcha. Pues cae este 2, CS que tiene la topper, Fontainerote que tiene en el 5. Le hace un overbet, ¿eh? Aquí CS Pins buscándole las cosquillas a Fontainerote. No, las va a encontrar. Y todo igualadísimo, ¿eh? Madre mía, en 3 minutos suben las ciegas. Y ya vale, es que están ya, pues prácticamente Olino Fold, ¿eh? Bueno, pues a ver, sí, sí, prácticamente ya 20 cieguitas. Fonta ya aquí las mete frescas, ¿eh? Esto ya es slim push, slim push. Open push. Bueno, Fonta que lo tiene todo en la izquierda. Tiene ese set de damas. Es que tiene un agacho, ¿eh? Que le podría doler muchísimo a Fontainerote. Como cayese en el river, ahí está, le va a hacer el pot en el tour. Pero bueno, demasiado caro para pagar. Para CS. Tras siguen jugándose botes pequeñitos en la mesa de la derecha. Pues aquí, cuidado, cuidado, que aquí podemos tener historia. El A6 de CS, los reyes de Fonta. Le pushé, le va a pagar Fonta con los reyes. Necesita un A6 desesperadamente. CS necesita los diamantes, también le pueden servir. Cuidado, porque en el river no cae. Y Fonta, que lo deja tiritando dos cieguitas para él. Y encima para rematar. Le dan una rey contra A7. Pero cuidado, que hemos visto más de una remontada. Sí, pues nada, van a ser tres colés. ¡Ojo! Complicado Fontainerote pone el 3-0. Madre mía, cómo ha venido el jugador de Spins, que está arrollando a CS Pins. También diremos que runeando lo suyo. Sí, o sea, es lo que dice un poco Lucía, ¿no? Justo lo iba a comentar antes, Darko. No sé si has visto los últimos partidos de CS, pero no ha runeado muy bien desde las semifinales. La verdad es que en semifinales no le fueron las cosas nada bien contra Ramón. Ligaba manos, pero Ramón siempre las tenía mejores. La verdad es que mala fase final para el almeriense. Bueno, a ver, que tú ligues manos y Ramón las tenga mejores es algo que nos pasa a todos. Quiero decir, no es algo que se deba contemplar como algo fuera de lo normal. Más allá de eso, lo de hoy sí. Lo de hoy sí que no es normal. Lo otro no, pero lo de hoy claramente es muy macabro. Pobre Ramón, pobre Ramón. A ver, todo jugador ha tenido la sensación esa, porque yo creo que todos o casi todos nos hemos enfrentado a Ramón alguna vez. Y tener esa sensación de, da igual, él va a runear mejor. Él va a tener, da igual, que al liga esto, él lo tiene mejor. Nada, desde aquí un abrazo a Ramón. Sería guapísimo que Ramón ya fuera por las mesas pago. ¿Sabes? Y dice, te las tengo que enseñar o te fías. Exacto. ¿Me vas a hacer darles la vuelta o las tiras al mazo? ¿Las buqueas o te las tengo que enseñar? Qué osado llegar al showdown, ¿no? Claro, claro, o sea, no sé. O sea, te has empeñado en llegar hasta el showdown, pues bueno, no sé, si quieres te las enseño, pero... Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque arranca el sexto heads up. Estamos ya... ¿El sexto? Sexto, sexto. No, quinto, quinto. Quinto, ¿no? Es que han abierto el sexto. Vale, me he equivocado yo. Es que se ha saltado el quinto, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues estamos con el cuarto y quinto heads up, ¿eh? Tres a cero para Fontaineronte. Le basta uno. Se han abierto el sexto, ¿eh? Sí, sí. No pasa nada. Sí, sí, alguna vez se lo saltan y abren. Pero si abren un repetido, igual no lo tenemos en la arena, ¿eh? Hay que estar atentos a eso, Rubén. Bueno, veremos a ver. Bueno, pues Fontaineronte que liga aquí el set de tres es, nada, lo normal, lo normal. Ahora el full y ahora va a caer el cinco para que C se tenga la escalera. Uy. Bueno, pues eso, recordábamos que a Fontaineronte le sirve con ganar uno. Bueno, uno de los próximos tres heads up, ¿no? O sea, de estos dos y otro más. O sea, cualquiera de estos dos, incluso otro más, puede perder antes de ganar uno. O sea, es que es aplastante la ventaja que está sacando Fontaineronte. Se le pone muy cuesta arriba a C se pin, pero, oye, sin duda tendríamos la auténtica épica, ¿eh? Si de un 3-0 pasamos a un 3-4. Sí, perdona Darko que estaba mirando lo de que nos repitan heads up porque ya sabéis que todo lo de las cartas vistas va muy al milímetro y tienen que abrir los correctos, ¿eh? Si se equivocan, la liamos con las cartas vistas. Ya sabéis, ¿eh? Que esto es un castillo de naipes, ¿eh? Cuidadito, que nadie sople, que se nos rompe todo. Pero, oye, y lo bien que queda, y lo bonito. Ay, mía. Bueno, pues ahí tenemos un poquito lo que es la crónica de este enfrentamiento, color al 5 para Fontaineronte, color al 4 para CS Pims. Esto es lo que tenemos, señores. Y encima lo ve, esto es lo peor, ¿eh? Que aquí CS ha visto que perdía con su color al 4 contra color al 5 y es la de voy perdiendo 3-0 y aún me pasa esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que hasta que no, bueno, me está dando el COVID, ¿eh? Hasta que... Te lo ha pegado José Online, es el COVID Online. Te lo ha pegado José Online, sí, sí. Hasta que CS no pierda la última ficha, aquí hay opciones de remontada, ¿eh? ¿Eh? Dice DodgeVid que echa de menos mi salón con el mapamundi. Y es que ahora, está en el salón ahora, claro. Y ahora, pero esto, pero me lo voy a decorar todo esto, ¿eh? Está en proceso, está en proceso. Es que todavía me estoy mudando y está así un poco tal, pero ya veréis en próximas retransmisiones que va a quedar muy chulo. Bueno, es que ahora tengo habitación y todo. Es que antes no tenía habitación. Antes mi casa era solo salón y entonces pues... Pero ahora, bueno, bueno, todavía todo lujo, tengo hasta una habitación y todo. Salón y habitación, madre mía, como los ricos. Claro, claro, antes era todo un salón. Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Porque podemos estar a lo mejor ante CS un poquito frustrado. El heads up de la izquierda, en el que ya tiene mucha ventaja Fontainerote, es cierto que aún queda bastante... Ojito porque liga el set, ¿eh? Aquí, José Manuel, que le va a ligar el set de cincos, tiene el 4 a Fonda. Puede dejarse unas fichas y darle la vuelta a esto. Pues va a ser check, check. No se va a hacer muy grande el bote, pero... A ver la acción en el River. Fexer, no hay comando partidos hoy porque tenemos las semifinales que estás viendo en pantalla y la final finalísima que te la tienes que saber, que es Ramón Colillas contra Javier Fernández. Así que hoy ya no tenemos comando partidos. Comando freeroll sí, que sé que os gusta. Ah, la hora. La hora es a las 22.30. A las 10 y media comienza la final finalísima. ¿Para cuándo un MPM? Moose Pro Masters. El Moose ya se jugaba en los casinos. Si es que por vosotros estaríamos haciendo algo relacionado con Pro Masters todo el año, ¿verdad? Con tal de que estuviéramos aquí en streaming y poniendo cartitas en la tele. Os daría igual que fuera el Moose, que Anonymous Holden, que PLO... Da igual. Da igual. Un parchís, sí, sí. Cualquier cosa, cualquier cosa. Yo, de verdad, ¿eh? Guiñote, Guiñote Pro Masters, tío. A ver, el Guiñote Pro Masters está bien. El Moose Pro Masters también estaría muy guapo. Pero el PAM, el Poker Amateur Masters, o el... No, a ver, el Poker Pro Amateur... No, es que no queda bien igualmente, porque Amateur y Masters y Pro Amateur... Bueno, el que comentaba de que los jugadores del Poker Pro Masters apadrinen a un jugador y lo pongan a jugar con sus comentarios y sus cosas, eso de eso tengo que hacerlo, tío. Ese formato hay que hacerlo. Ojo, ¿eh? Le cae el rey ahí a Cese. ¡Oh! El Poker Coach Master, tío. Estaría guapo, ¿eh? Claro que sí. Un pro coge a un jugador que no sabe nada de póker... Claro, y lo pone a jugar. Y le forma, ¿no? Exacto. Y luego los ponen a jugar. Exacto. Con comentarios... ¿Modalidad? ¿Qué modalidad? Lo mismo, lo mismo. El formato es el mismo. Pero claro, juegan eso y los que comentan son los propios coads, ¿sabes? Es decir, pero tío, yo te dije que no hicieras eso, ¿sabes? Pero cosas así, ¿sabes? Si es que eres un barco, te lo he dicho. Buah, estaría guapísimo, ¿eh? Claro, hombre. Buah, pero es que ahí tenemos que invitar a... Buah, a Santi... Bueno, a Santi... A todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Hay que invitar a todo el mundo que dé juego, ¿eh? Hombre, o sea, estaría buenísimo eso. Sí, sí, sí. De hecho, sí, como dice por aquí, podríamos decírselo a Ibai, pero claro, no creo que le guste mucho el asunto. Pero oye, estaría una forma muy... esto de acercar este bonito juego, ¿eh? A todo el mundo. Buah, Ibai juega un día el póker, chaval, y al día siguiente no entraron al filer en Poker Stars, chaval. Se les cae el servidor. Se les cae el servidor, fíjate lo que te digo. O sea, si un día sin querer abre el soft, por lo que sea... O sea, ahí va... Uy, no, que no voy a jugar. Da igual, ya está. El día siguiente, petao. Pues oye, cuidado, porque C se le daba la vuelta al headshot de la izquierda, que empezaba bastante dramático, con ventaja para Fontaine Rote, pero bueno, mucho cuidado porque todavía tienen muchas ciegas. Se lleva una ventajita de unas 20 ciegas ahora mismo. C se pince a Fontaine Rote, pero el que tiene la ventaja en el marcador es el jugador de Spins, 3-0 para él. Y cuidadito en la mesa de la derecha, porque como caiga un trébol en el river, podemos tener problemas. Vamos a ver... Ay, ay, ay. Bueno, pues no cae el trébol. Podríamos tener color contra color, pero no va a ser así. Fontaine Rote, que tiene el 2. A ver aquí, si decide farolear, cese su color fallido, que no tiene nada más. ¿Y si Fontaine Rote consigue parar con el 2? No, pues va a chequear, conta que se lleva ese bote y se pone pues con unas 50 ciegas de ventaja. Y ojo, porque nos hace un raid de 8 espectadores, BRGX Poker. Muchas gracias, tío. Por ese costeito. Sí, sí, vi el vídeo, lo vi. Y luego dice Lara, esto estaría guay. Y dice, estaría guay en vivo con una o dos oportunidades de consultar al coach una de las manos que se esté jugando y cosas así. Pero es que eso ya se hizo en el último EPT cuando Adrián Viñuela ganó el Platinum Pass en el sit-and-go ese que organizaron para los clasificados online, que fueron varios jugadores, les hicieron creer que peleaban por un Platinum Pass y solo ganaba uno y luego resultó que todos ganaban un Platinum Pass y les dieron la sorpresa y tal. Ahí yo creo que se podían levantar y creo que podían consultar. Creo, de hecho, que Adrián consultaba con Ramón, me parece. Consultó con Ramón una mano o dos. Eso ya se hizo, estuvo guay, la verdad. La verdad que eso está guay. A mí ese tipo de formatos así, sabes, diferentes, me gustan mucho. De hecho, es que hay tantos formatos chulos en el póker que te sacan además de lo tradicional, de lo que ya estamos, sabes, muy hartos de ver. La verdad que está muy, muy bien. Cuidado aquí porque Cese le lanzaba un farol en el turn con este A6 Bueno, pues Fonta que le pagaba con el Rey-Dama, pero es que este Riveras complica mucho las cosas. Ay, pues le va a pasar Cese. Yo creo que si hubiese optado por la línea del farol, a lo mejor conseguía echar a Fonta de las dobles. No va a ser así. Y Fonta que pone tierra de por medio. Y encima ahora le dan Jotas para resubir y conseguir unas fichitas más. Mucho cuidado porque tiene ventaja en los dos heads up. Bueno, pues Fonta que tiene muy de cara llevarse esa medalla de bronce, ese tercer puesto y ese paquete, ese cup de 3.000 euros. Y es lo que nos dicen, ¿no? Sí, efectivamente se hizo y consultaba con Colillas y Colillas le dijo una mano que col y volvió a la mesa y hizo folle. En plan, pues no me convence. Es lo típico que vas a consultarle al coach y te dice cómo hacerlo, pero tú... No, no, no. Me la suda, ¿sabes? Yo voy a hacer aquí lo que a mí me parece. Pero eso es lo que está guapo, ¿sabes? Y tú escuches ahí la explicación del coach y luego llegue y haga folle. O sea, es en plan que se dice... Col, col, tú haz col, tú haz col, tú haz col. Vale, vale. Llegas a la mesa... Sí, 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 tal cual, tal cual. Estuvo guapo, estuvo guapo. Claro, claro, tenemos que explorar otro tipo de póker, otro tipo de competición así más entretenida, ¿no? Bueno, pues Fonda que liga la topper con el rey, no le va a sacar valor. Bueno, yo creo que es hora de que saltan las alarmas, ¿no? Ya para CSPIMS 3-0 y los dos heads up que estás jugando vas por detrás en los dos, ¿eh? Yo creo que es momento de que suenen las sirenas, ¿eh? ¿Tenemos sirenas, Rubén? ¿Cómo que no tenemos sirenas? No fuerzas, no fuerzas. Le has pillado en un renuncio al niño, ¿eh? Hombre, sí, como fuerzas, ¿sabes? No, no, no. Lo que me ha extrañado es que no dijera sirenas y sonar a mí... O sea, porque este es así, ¿sabes? Tú dices sirenas y él te las pone. Sí, sí, claro, no sé, dile... ¿No tendremos por ahí el clip del audio del vídeo no sé qué en el minuto 3-57, no? Y te lo pone. Y te lo pone, ¿te imaginas? Bueno, pues... El otro día el barco sale al instante, es verdad, ¿eh? Eso es verdad. No sé qué dijimos del barco. Bueno, pues rey 6 contra rey dama. Fonta... Se enfrenta ahí a la apertura. Resube a 8 cieguitas. Fold de CS y... Ventaja ya de más de 2-1, ¿eh, Darko? Bueno, y el headshot de la izquierda, aunque CS Pymes está ligando unos parejones ahí. Ha ligado damas, ha ligado reyes. Pero no está siendo suficiente. Y... Y... Fonta que no estaba cogiendo ninguna mano para poder pagarle. Que encima es eso, ¿eh? Es que encima cuando no te sale nada, te están repartiendo cartas, pero es que el otro no tiene para pagarte. Es una sensación bastante... Bastante cruel, ¿eh? Bueno, pues ahora es Fonta el que tiene la dama en el tour. Le va a hacer un rey a esa puestita. No va a pagar CS. Nuevo bote para Fonta y Nerote. Poco a poco aumentando las ventajas en ambas mesas. Bueno, ahora es que... Todo parece indicar que es Fonta el que terminará en tercera posición. Pero... Ojito, ¿eh? Ojito que quedan todavía cuatro Gessas por disputarse. Y... Y CS podría darle la vuelta, ¿eh? Y ojo, Zipi Mola nos ha mandado a 56 espectadores. Muchísimas gracias, Zipi. Bienvenidos a todos a este tercer y cuarto puesto del Poker Pro Masters. Tenemos a Fonta ganando 3-0. A CS Pimps. ¿Quién ha quedado primero? Pues seguimos jugando, así que no lo sabemos. Y estamos además en el tercer y cuarto puesto. La final es luego a las 10 y media. Dentro de poco, ¿eh? Dentro de poco conoceremos ese ganador. De esta cuarta edición del Poker Pro Masters. De momento, luchando este tercer y cuarto puesto. Fonta y Nerote y CS Pimps. Por ese paquete, ese cop. Vamos a ver quién se lo lleva. De momento, amplia ventaja para Rubén Gargallo, para el jugador de Spins. Y además de esa ventaja en el marcador, que va a 3-0. Pues también tiene ventaja en fichas, ¿no? En estos dos heads up. Ahí lo tenemos. Cuidado, porque tiene las trips. Ahora Fonta en el de la derecha. ¡Ay! Y que encima cae el asa CS. Más motivo aún para pagarle. Y eso que ya tenía el 2, ¿eh? Yo creo que con que cayera cualquier blanca. ¡Ay! Pues este check, Fonta. No sé yo cuánto te va a apostar aquí CS. Vamos a ver. Porque no sabe cuántas manos peores le pueden pagar aquí. Pues ahí. ¡Uy! Pues le va a apostar, ¿eh? Le ha apostado fuertecito. Dos tercios para CS Pimps en el River. Y Fontainerote, que imagino que subirá. Vamos a ver a cuánto. Ahí está. Pues le pone o link directamente. Y como se caliente CS, podemos estar ante la final, ¿eh? Matchball aquí para Fontainerote. Pues si paga se acabó, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, CS! Que no te las están tirando con ganas, ¿eh? Te las están tirando con mucha maldad. Este asa en el River puede estar envenenado. A ver cuántos faroles le ve aquí el bueno de CS. O si por contra decide foldear, calmarse e intentar remarlo con esas 23, 24 cigas que le quedan detrás. Gastando Time Bank ahora, el jugador de Omaha, pues foldea, ¿eh? No lo ha visto claro. Es cierto que con la mesa doblada, pues daba un poquito de respeto. Oye, ¿y tú crees que aquí Fonta podrá aprovechar mucho esa ventaja de decir, bueno, es que si pagas estás fuera? O sea, si pagas y te has equivocado, es lo último que te puedes equivocar y ya estás fuera. Sí, a ver, la verdad que, bueno, pero eso también puede jugar al revés, ¿no? Me está metiendo mucha presión porque sabe que estoy fuera, Cole, ¿sabes? Va a estar overglufeando, se puede pensar. O sea, que es un arma de doble filo, ¿sabes? Bueno, y cuidado en la mesa de la izquierda porque como caiga un corazón, ahí sí que sí, no hay tutía, ¿eh? Madre mía, es que siempre va por delante, pues no cae finalmente el color, porque si no, ahí se podría liar, se podría acabar perfectamente. Al final el destino no es tan cruel y cae este rey de diamantes. Tiene la topper de nueves, bueno, ahora midper de nueves, Cese Pims. Bueno, y aquí puede rascar un buen bote, ¿eh? Porque a lo mejor Fota le paga con el tres. Vamos a ver qué decide. Qué decide nuestro Dexter, ¿no? Ahí con ese avatar. Oye, le llegasteis a preguntar por qué no tenía avatar, Cese. No, no le preguntamos, le preguntamos ahora, si quieres. Yo creo que tampoco debe estar usando mucho la cuenta de .es. No lo sé, me lo invento, ¿eh? No sé. O él no tiene avatar porque no quiere, pero... Bueno, pues le ha pagado, ¿eh? Le ha pagado ya el MUC. 57 ciegas a 42. Sube el nivel 44 a 32 ahora. Y 17 ciegas solo en el GESA de la derecha, Arco. Que no vamos a tardar en ver un Olin y Cole, ¿eh? Pues ahí está, mucha ventaja para Fontaine Herot en la derecha. En la izquierda que rema un poquito Cese, pero bueno, la cosa está igualadita. Necesita ganarlos todos, ¿eh? Todos, todos, todos Cese Pimps ahora tiene que hacer un 4 a 0. No le vale la otra alternativa. Tiene que ser la épica, ¿eh? La épiquísima. Yo creo que si remontar un 2-0 en contra ya es épica porque tienes que hacer un 3 seguidos. Hacer 4 seguidos ya es bastante duro, ¿eh? Sí. Sobre todo con cómo le están cayendo las cartas a Cese Pimps. Y es que hoy, pues, no está siendo su día, ¿no? No está siendo mucho su día. Bueno, pues, ahí Cese haciendo un farol chiquitito con el 7-6 y funciona, ¿eh? Funciona Fonta que decide no bajarle la botón. Y han elegido ahí el sizing que hacía pensar a Rubén, que se estaba enfrentando a una value, ¿eh? Bueno, pues, ahora buscando esa gutshot. Uy, pues, cuidado, ¿eh? Porque le cae el rey por encima a Fontaine Herote. Era open-ended, ¿no? Porque le servía tanto el 8 como el rey, que era el que caía finalmente en el river. Pero aquí Cese, pues, bueno, solo tiene el 7. Sabemos si llegará a pagar. En cualquier caso está muy cortito ya, ¿eh? 17 ciegas y media para él. Y ases que tiene Cese Pimps en la izquierda, pero, bueno, tiene que aún sin materializarlos, ¿eh? Uf, pues, torta importante. Que no cayera un 4 porque si no risas. Pues sí, la verdad que podía ser. ¡Uf! ¡Ojo, eh! ¡Ay, que le ha puesto olí y le ha apagado! ¡Uy, que ha sido muy rápido! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Vaya, vaya! ¡Uf, uf! ¡Qué final más dramático, madre mía! Cuidado, porque... A ver, ahí teníamos la mano, claro. Al final, no es que pagara, es que convertía la mano en farol, Cese Pimps. Y, obviamente, Fontainerote con la escalera, pues, no tenía ningún miedo y le insta pagaba. Ahí lo tenemos en la repetición. Apostaba a Fontainerote en el Tour, le pagaba con el 7, Cese. El rey que le daba la escalera, apostaba a Fontainerote. Cese que, después de mucho pensarlo, iba a transformar la mano en farol, pero mal momento, Cese. Y para transformar la mano en farol, Fontainerote te estaba esperando con la escopeta cargada, con la escalera ligada en el River. ¡Qué forma más macabra de acabar, eh! 4-0 que hace Fontainerote en este tercer y cuarto puesto. Efectivamente, tercer puesto para Fonta, que se lleva un paquete de secop de 3.000 euros. Cuarto puesto para Cese, que se lleva un paquete de secop de 2.000. Y así son las cosas, ¿no? Así ha terminado este tercer y cuarto puesto de la cuarta edición del Poker Promaster. Muy buenas tardes, Cese, lo tenemos ya conectado. Fonta también, pero todavía no te vemos. ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, Cese, imposible hoy, eh. No sé cómo has visto el partido. Ah, sí, sí, vale, vale. Me ha recordado. ¿Me oyes? Sí, 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 perfecto. Me ha recordado un poco al de Ramón, la llevaba todo el rato. Buen run de Fonta hoy. Sí, obviamente, pero nada, he jugado bastante mejor que yo y merecido totalmente. He runeado a modo de Dios, Cese. Hay que decirlo que me ha salido todo. Justo las manos que tú jugabas un poco más agro, tú me pillabas con valor. O sea que hoy, sin más. Así cuando sale todo, ojalá lo hubiera runeado ahí en semis así. Lástima. Pero bueno. La verdad que sí, eh. La verdad que nuestra percepción ha sido la misma, yo creo, de parte de todos. De hecho, incluso ha habido en unas cuantas manos, que no sé si las habéis visto, luego las veréis, de que teníais los dos proyectos de color y no ha salido porque Fonta llevaba siempre el color superior, ¿sabes? O sea que si hubiese salido, aún hubiese sido más dramático todavía, pero sí que es verdad que... Me lo creaba hasta los proyectos, ¿eh? Exacto. O sea que ha sido bastante dramático. Oye, Fonta, 4-0. Mira, yo lo estaba diciendo, digo, esto no puede acabar 4-0, digo, porque Fonta no ha tenido ningún partido, ninguna eliminatoria sencilla, digo, lleva sufriendo desde grupos, digo, no puede ser. Y la única que tiene así es ahora, ¿cómo es esto? Yo como tengo el botón caliente de push en river, la verdad que era casi imposible que acabase 4-0, porque el ser un poco monarrio, pues se me da bastante bien. Pero mira, las cartas pues son así, en estos heads up hay, como digo, siempre muchísima varianza y pues hoy, por suerte, pues me ha tocado la cara bonita de que te sale todo y parece que eres súper bueno, pero claro, si te las tiran, pues así hasta un mandril. Bueno, pues te llevas paquetitos de cub de 3.000 euros, Fonta, paquetitos de cub de 2.000 euros para ti, CS, y se termina aquí oficialmente el Poker Promasters para vosotros, por lo menos hasta el año que viene, con la quinta edición. No sé, antes de que os despidáis, no sé, si queréis decir algo, si queréis valorar un poco cómo ha sido vuestra competición, pues es el momento. Ayer CS quería saludar y todo, así que puedes saludar también. CS, luego digo yo algo si quieres. Vale. Ok, nada, pues agradeceros a todos porque la verdad es que ha estado increíble. Que hayáis contado conmigo, a ti, a Baturro, a Tarko, a Odine, a Alice, que lo hacéis de puta madre también, sois unos cracks. Y nada, privilegiado por haber estado jugando eso, porque ya os digo, me ha encantado. Y poco más, esperemos estar en otras ediciones y a tope. Pues muchas gracias, oye, un placer, un placer haber contado contigo, CS. Ya decía antes que quizás ha sido el tapado, ¿no?, un poquito ahí de la competición que ha llegado de súper lejos, que has dejado el Omaja en un listón altísimo. Los blockers de Omaja, los blockers, importante. O sea que, vamos, un placer. Pues yo poco más que decir que lo ha dicho CS, pues me uno a felicitaros a todo el equipo porque a mí me mola muchísimo el ver luego las retransmisiones. Así es que me reviente los horarios, o sea, me apuesto luego a las tantas hasta que ya puedo ver la repetición. Pero vamos, que para mí es una forma de vivir esto del póker de una manera, de una competición un poco más hecha para todo el mundo. Y vamos, yo súper encantado de que este año haya podido participar y ojalá, ojalá pueda participar muchos años más. Así que, súper contento con todo. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por vuestras palabras. Antes de cerrar, yo solo os pido un pronóstico para la final. ¿Quién se lleva hasta final? Pues yo voy con el tal Bikuti. Yo viendo a Ramón, hostia, me ha parecido que ha jugado muy fino los heads ups y, hostia, sin desmeritar o quitar méritos a Bichuqui, hostia, me parece un jugadorazo y vaya. Pero bueno, que ganes mejor y que disfrutes todo el rail, sobre todo. Está emocionante igual. Está emocionante igual. Pues ahí tenemos, la cara y la cruz. Uno para Bichuqui, otro para Ramón. La cosa no puede estar más igualada. Pues nada, chicos, os despedimos de aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayáis disfrutado y, por supuesto, de vuestro premio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Vemos. Chao. Pues ahí lo tenías, Baturro. Hasta en las votaciones está esto igualadísimo de cara a la final. Este tercer y cuarto puesto que nos abría boca de cara a ese gran momento que tendremos en más o menos media horita. Y que al final se acababa decantando por un abultado 4-0 para Rubén, que no acababa de mostrar todo lo que había sido de igualado estos enfrentamientos. Así es. La verdad que han sido un tercer y cuarto puesto bastante. A pesar del resultado, creo que ha estado bastante emocionante, que hemos visto muy buen póker. Creo que el chat lo ha disfrutado mucho por parte de los dos. Y, ojo, porque lo que te iba a decir, estaba a punto de decirle a Rubén, Rubén, corre, corre, cambia póker por la categoría póker por Pools y Piscinas, que nos van a banear. Porque uno sin camiseta, el otro con la camiseta en tirantes, digo. Cambia rápido a Pools, que nos tiran aquí el ban y no llegamos a la final. El veranito, Baturro, el veranito. Venga, vamos a sumarnos aquí. Sí, sí, pues nada. Bueno, chicos, pues hasta aquí tercer y cuarto puesto. Nos vemos en 40 minutitos. Bueno, un poquito antes, ¿no? En media horita o así. Creo que vendremos un poco antes. Estaremos aquí hablando un poquito de la final. Haremos un poquito de previa un poquito más larga. Así que hay que echarle que media horita sobre las 10 y 20. Una cosita así. 10 y 20, 10 y 25. Estaremos por aquí por el canal de nuevo y ya calentando motores para la final finalísima entre Ramón Colillas y Javier Fernández. Lo justito para haceros algo de cena rapidito, sentaros tranquilamente, ponerlo en la tele a pantalla grande y disfrutar de esta gran noche de póker con la final del Poker Promasters 4ª edición. Así es, registraos en el frío que empieza ahora a las 10 y nos vemos en media horita. Hasta luego. Chao, chao. 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 Y ya empezamos con manos, Baturro Efectivamente, primeros compases de estas semifinales Vemos a Fonta que pagaba con esa bottom pair con el 5-4 Bichuki que apostaba pequeñito el flow con ese proyecto de color Y ahora overbet en el river cuando aparece esa dama Vamos a ver si consigue tirar a Fonta O le dice que le paga con la bottom No, ahora ya sí Fonta al mazo Primera manita que va del lado de Javi Fernández Y bueno, tenemos encuesta ya en el chat Nos ha sacado Rubén encuestita para que podáis votar ¿Quién creéis que va a ganar estas semifinales? Recordemos que nos lo preguntaba por el chat, señor Mateo Esas son a 5 o a 7 partidas Pues es al mejor de 7 heads up Así que esta vez tienen que ganar 4 Ya no hay excusas Odín de he runeado mal Sí Y nada, te iba a hacer un apunte Que me gusta que en el tiempo que llevo sin jugar mucho Hayan cambiado las normas y el river sea la cuarta carta La dama que caía en cuarta Yo pensaba que era el tan Pero ahora resulta que es el river Así que vamos a tener que adaptarnos a las nuevas reglas Supongo que es con la incorporación Que las del palo vale más Las de picas Igual la cuarta carta es el river Coméntanos, Baturro El as de picas siempre vale más Eso se sabe desde siempre Y la overbet en Toon River Es el Toon River Efectivamente, efectivamente Pues bueno, primeros compadres Como decíamos No hay botes muy muy grandes de momento Bichuqui con esa topper Con el as 5 en la mesa de la izquierda Y Fonta que vuelve a tener la bottom Vamos a ver como se desarrolla la acción Porque era Bichuqui el que defendía el open rise De Fonta desde el botón Y bueno, aquí supongo que me tendrá la apuesta de continuación Ahí está, apuesta pequeñita Cieguita y media En bote de 5 Y Bichuqui pues Que mínimo call Pues ahí está Call, 3 al turn Y ahora qué Ahora Fonta que Odine Pues supongo que Que va a pasar Bueno, ahí lo tenemos Pasa River Jota Completa algún 8-9 Completa algún Rey-Dama Lo que no completa Es el proyecto De Tréboles Y yo creo que aquí sí que puede llegar A encontrar el fold Por parte de De Fonta Ante una apuesta Bueno, pues ahí vemos que apuesta Bichuqui Y ahora Fonta Que Que bueno, esa Jota como decimos Deja Sin algunos faroles Potenciales A Bichuqui Y Y le puede hacer Foldear a Fonta Ante De momento Igualdad máxima en ambos headsups No hemos visto ningún bote Que ha crecido Apenas Y Y vamos a ver cómo se desarrolla Tuvimos headsups bastante rápidos El último día Con Aparte de ser un 3-0 Fueron headsups bastante rápidos Es cierto que como comentaba Lucía Runeado bastante bien Ramón También lo dijo él Pero También el nivel de De rapidez En resolver ciertas manos Fue bastante rápido Yo no he sido yo Ha sido Ha sido el niño Que confiese Por favor Que confiese Vale, vale Es que me estaba reventando la oreja Bueno, pues seguimos Con Ese botecito De dos ciegas Que termina del lado De Vichuki Y van a ver Cómo queda la encuesta No hay botes grandes De momento Todo tranquilito En estos primeros compases Vamos a ver Cómo Cómo enfocan Lo de Ampliar los headsups Al mejor de Al mejor de siete Más margen Para Para perder Más margen Para empezar perdiendo Y poder remontar La verdad Que van a dar Bastante juego Creo Odín Creo que hemos perdido Odín Pues hemos perdido Odín Me parece Así que Ahora Volverá Tiene problemas De conexión En Barcelona Odín Paga el internet Primer aviso Has terminado La encuesta Y ojo Empate técnico 19 votos A 19 votos 50-50 Rubén Sácame la encuesta Otra vez Por favor Porque Porque Tiene que haber Un ganador Vemos ahí Bichuki Apostando S.A.S.J. En el GESAP De la izquierda 13 ciegas En el centro Dispara 8 ciegas Y media Y Fonta Que tiene la Gatsot Del as No le vale Y decide Foldear Y bueno Javi Que sigue Ganando Cieguitas Poco a poco Cuanto Juego Dio Ese poquito A poco El año Pasado En estas Semifinales Buenas tardes Que guapa Noticias de transmitir Poker Red Cash en directo Pues Si que es cierto Culebra Buenas noticias Para todo El póker Nacional Con esa mesita De cash Que se viene Seguimos viendo Muchos fuegos En el chat Mucho apoyo A Javi Fernández Que por cierto Ha sido el jugador Más votado En la encuesta Que hicimos En la comunidad Bueno ya estoy de vuelta No se que pasaba Espero que se me oiga bien F por Odine Te oímos Odine Que tal Muy buenas tardes No se que ha pasado Te aconsejo Que te quites el stream Que le des al stop Y que no lo veas en directo Para que no te chute conexión No, no lo estoy viendo No lo estoy viendo Estoy Estoy simplemente Con los programas Que requerimos Para la red de emisión Así que No sé No estoy en mi setup Habitual Y a lo mejor pues Bueno vemos que liga full En la mesa de izquierda Bichuqui Con ese 3-2 Y la escalera Para Fontainerote Cuidado que se puede liar Se puede liar Se ha completado Backdoor Flash Eso es cierto Con los diamantes Hace Overbet Bichuqui Tim Butra Que ataca Y va a encontrar El call de Fontainerote Que creo Aquí Rubén Gargallo Dudo que se pueda escarbar Para el call Te veremos jugar a ti cash En directo No caerá esa breva Odine Te veremos en alguna De esa mesa de cash Pues Odine es organizador Y no creo que juegue Tampoco Aunque no lo sé Odine ¿Vas a jugar? No creo Significaría coger cartas No, es broma No, no creo Ojo Que Fontainerote Liga escalera Y bueno Empieza apostando Obviamente Uh, pues buen fall Por parte de Fontainerote En la mesa de la izquierda Ha encontrado El botón de fall Y... No sé Tú lo hubieses pagado ¿No? Yo creo que Yo tengo la escalera Yo call Y golpe en la mesa ¿Sabes? Es que es así Y pumba ¿No? Y pumba en la mesa No, la verdad Que buen fall Es cierto Que se había doblado carta Es cierto Que había escalera Una carta Y es cierto Que se había completado El proyecto de color Aún así Aún así Yo pensaba Que el bote No era suficiente Grande Bueno, ahora vemos Perdón En la mesa de la derecha Que sale una mala carta Para Fontainerote Porque es cierto Que sigue teniendo Las seotonats Porque se ha completado Un backdoor de color Pero ese 10 Es un poco stopper Para que Bichuqui Pueda pagar Con el rey 4 ¿No? Si se le planteaba pagar Es posible Que ahora decida No hacerlo Medio bote Aquí por parte de Fonta Que vamos a ver Si puede extraer valor Pero no es así Y va en ledequities En la mesa de la izquierda Baturro Le caía la dama En turn A Fonta Le cae el as En river A Bichuqui Así es Bichuqui ahora Valveteando ese as 6 cigas y media En bote de 9 Fonta Que había Ligado La dama En el Tarn Bueno La encuesta todavía Muy reñida 9 votos A 7 Para Fonta Y Nerote Al final Es lo que hemos comentado Bichuqui Ha sido el jugador Más votado De la afición Es verdad Que ya no estaba yo Pero Es verdad Que le han dado Desde el primer momento Muchísimo soporte En las votaciones Iniciales Luego en las votaciones Que hemos ido haciendo Durante Bueno pues en las redes sociales Durante la competición Siempre ha sido Uno de los jugadores Más votados Y lo hemos visto también Durante Segunda pareja Ojo Que se le dobla A Fonta Nerote Tiene trips Se abre un proyecto De color Hay muchos proyectos Hay 9-10 6-7 J-10 Bueno 10-6 Todas Los backdoors De picas Y la que no te vueles Tanto es Las trips De 5-8 off Pues así es 24 ciegas Ahora Y llegamos Al river Y Fonta Pensando Y decía Lucía Tongo A mí no me deja Votar otra vez Lucía Deja de juntarte Con José Que todo lo malo Se pega Y todo lo de riguear Se pega Y ojito Porque le apuesta El bote Le paga Bichuki Se encuentra Con Las trips De 8 Y Fonta Que le da La vuelta A este Que sabe Que iba un poquito Por detrás Y ahora se ha puesto Un poquito por delante 108 ciegas A 90 Ligera ventaja Y otra vez Empate Así es Fonta Que conseguía Recortar Esa distancia Que le había abierto El madrileño Y con este Con esta mano Bastante encontrada Ha conseguido Revertir La situación Ese 10 En river Completaba O daba Showdown value A algunas de las manos Que podía tener Fontaineerote Aún así Bichuki Percibía Que el rey Era demasiado Fuerte Como para Abandonarlo Y aunque fuera Una potbet Pues decidía Hacer call Encontrándose Las malas noticias De que le había Ligado Trips Y en la mesa De derecha Fontaineerote Que sí Con la esperanza De que le caiga O la dama O el trébol Porque Bichuki Tiene La Topper Y la Gatshot Así que Vamos a ver Qué sucede Porque Tiene ese 27% De equity Que no Materializa Jota en river No se la tiran Y ahora Da mitas Para Fonta Que R sube Ante el open race De Bichuki Bueno Pues Bichuki Pensando con ese A6 off Que no se líe La manta a la cabeza Porque le puede salir Muy caro Decide foldear Pues sí Hemos visto En Rida Durante la competición No tienes La La sensación De que hemos visto Poco 4-bet En general Hemos visto Algunos 3-bet Pero 4-bet Y 5-bet Muy pocos Casi todo De hecho Casi todo Mucho triquismo Mucho triquismo De call con ases Mucho triquismo De call con ases Y reyes Y Jotas Y damas O sea No hemos stackeado Casi nada Preflop en general Muy poco Es verdad Es cierto Hasta que no han estado Muy cortos No ha habido No ha habido 4-bet Y pushes de farol Ni nada así O sea Podría haber ido Un 4-bet de farol Y el otro 5-bet De farol Y Porque el Pío le dice A5 Para adentro Calderito ¿Sabes? A3 Suited Caldero también Y aquí al final Pasa Lo que siempre digo Lo de Bueno Esta vez no Porque he tirado el dado Y me ha salido 7 Y si era Más Más de 10 Si que la metía Así que Me ha dado esa sensación Y si tú también la tienes Pues será que es verdad Porque has estado En muchos de los partidos En muchos Vemos a Bichuki ahí Apostando el A10 El 10 que ligaba En el Tarn Había sido Flop monocolor Fonta ligaba el 8 Pero decidía bajarse De esta mano Y dice Yo me bajo No quiero saber nada 69 cigas a 60 En la derecha 75 a 55 En la izquierda Recordamos Si os acabáis de unir Porque ya somos 350 espectadores En el canal de Twitch Que hoy jugamos al mejor De 7 heads ups Así que tienen que ganar 4 Para asegurarse Un asiento En la final Pues vamos a ver Porque ligaba aquí La open ended Fonta El Tarn Le daba la pareja Pero no bate A la pareja Mayor de Bichuki Que consigue recuperar Un poquito De stack Aún así Han subido las ciegas Y por eso Les vemos con 60 ciegas Contra 72 Y 63 Contra 55 ciegas Y una vez más Mira lo que ha ligado Mira lo que ha ligado Baturro En la mesa de la derecha El señor Fonta Casita llena Casita llena Para Bichuki Que también Esto lo carga el diablo Esto de que nos lo pongan Mezclado O sea Que no esté Bichuki Los dos abajo ¿Por qué? Una explicasao Una explicasao Una explicasao A ver Rubén Mira a ver Que el patrón quiere Que el patrón quiere En cuestita otra vez Hasta que uno Hasta que uno gane Bueno Esa dama Le va a costar fichitas Le va a costar fichitas A Fonta ¡Oh! Pues se daba Check behind Entendía que no tenía Demasiado valor Aun ligando la dama En el river No el suficiente Para apostar Y se daba Check behind Y Bichuki Que no lograba No lograba Sacarle Más valor al full Pero bueno Buen botecito 25 o 27 ciegas eran Sí Muy buena lectura Aquí por parte de Fonta Que no ha caído En la trampa Y vemos que está Overbeteando Bueno Potbeteando Ese 10 en river Con muy buen criterio Porque aquí Justo Bichuki Tiene la mano Inmediatamente inferior Pues vamos a ver Si Bichuki encuentra El botón de call Se va a encontrar Con El value bet De as 10 Sí Pues de momento Que lo está pensando Antes Era valor El pot Y ahora está pensando Igual me la está colando ahora Pero no De momento Sigue siendo valor Por parte de Fonta y Nerote Y ahora foldea Con muy buen criterio Aquí el madrileño Bueno pues de momento Decisiones acertadas Por ambos lados Casi En todas las situaciones Pues rola 4 cigas Por parte de Team Butra Con ese A7 off Y Fonta Con rey 4 Que vamos a ver Si decide Pagar Como es el caso 9-5-5 Dos diamantes Decide Pasar Rápidamente Bichuki Un 5 Que Bueno pues que seca Aún más la mesa Y da aún más Valor a ese Ash High Si no lo tenía ya Y va Bueno Señores por favor No queremos volver a poner la encuesta otra vez Así que Os invito a votar Y que haya desempate Por favor Si no es que José nos va a obligar A poner la encuesta Una y otra vez Hasta Hasta que Hasta que os aclaréis Hasta que os decidáis Volvemos a ir a elecciones Otra vez Que esto no es como En la vida real Aquí vamos a elecciones Todas las veces que haga falta Tiene Tiene que ganar Por mayoría absoluta Si no Si no El patrón no está contento Pues vamos a ver Porque Fonta Tiene 56 ciegas En el heads up De la izquierda Por las 40 De Bichuki Pero es que En el segundo heads up Están Exactamente Opuestos Están con Stacks parejos Pero al revés Y vemos que Ya empieza a haber Algún que otro push Baturro Mira ahí En la mesa de la derecha Ese asdama ya es suficiente Como para empujarlo 40 ciegas Bueno pues 55 a 41 ciegas En el heads up De la derecha A favor de Bichuki 55 a 35 55 a 45 En el heads up De la izquierda Para Fonta Papeles intercambiados Y Máximo Máxima igualdad En estos primeros compases Pues vamos a ver Porque Decide limpear Fonta Esos dos Vamos a ver Si no le juega El impush Aunque es bastante grande 40 ciegas Igual son demasiadas Pero igual decide Hacer alguna Pues no Decide jugar la lenta Limpe call Astre 6 Nadie tiene picas No puedo creer ¿Qué ha pasado? Se están trolleando Mazo Otra vez empate En la encuesta Yo creo que hay algún cabrón Esperando Al último segundo Para decir Para igualarlo con votos Empate Bueno pues nada 18 votos a 18 votos ¿Qué vamos a hacer? No Aquí no gana ni Dios Hoy aquí ya verás Pero ¿Cómo puede ser? Son 350 viewers Y solo 18 a 18 Porque la gente no vota La gente vota mal El inglés se explica mal Y la gente vota mal Así es Así es Bueno pues igual Están en sesión Están jugando Unas mesitas de cash No, no Pero un click ahí Yo creo que es Totalmente necesario Es que si no No vamos a poder seguir Con la red transmisión Lo siento señores ¿Ha habido un voto De más en el último momento? ¿Qué? Ah no, no Que es que todavía sigue Ah que sigue activa Tú Vale, vale Pues vamos a ver Porque Bichuqui Está balueveteando Esos ochos Pero no encuentra El call De Fontanerote Que una vez más Acierta en su decisión Y las cosas están Muy parejas En el Headshot de la izquierda Bueno así es Prácticamente en tablas Sí que es cierto Que en la derecha Bichuqui ha tomado ahora Un poquito Una ligera ventaja Y ya Ventaja de 63 Cigas A 33 Ha ganado Los últimos Botecitos Botes pequeños Que poco a poco Le han ido Poniendo Por delante A ver si me podéis decir La competencia En el PokerProMasters Pues comando Freerrol amigo Estamos en semifinales Lo tendrías que saber Ya de memoria Pepico Pocas veces Has pasado por el stream Me parece Esperemos verte Hoy y el jueves Por aquí Bueno y por fin Terminó la encuesta Rubén Gargallo Ganador 25 votos A 24 51 A 49 Yo creo que ha sido También alguien Votando en el último momento De Esto ya se ha acabado La broma Le doy un voto de más Y Que el patrón No insista Vamos a ver JJ5 5-7 Para Bichuqui Que liga Esas dobles parejas Solo le sirve El 8 A Fontaineerote Que bueno Después de esta resubida Por parte del madrileño Va a tener un fácil Fold Ahí le vemos Abandonando Ese pantano En forma de 2-8 Off Y ahora Pues Array Que va a ser Thribeteado Por parte de Fonta Que bueno Pues que Que ahora Le cabe a un Thribet Pues lo ha hecho Bastante largo A cuarto del stack Me parece Incluso bastante largo Por los sizing Que nos estaban Acostumbrando A Bueno Pues en headsups Pasados Donde aquí Estaban Thribeteando Pues a 8 8 y media O algo así Pues le paga Igualmente Le paga Y ojo Porque aquí Se acaba El headsup Pero viene Topper Contra Proyecto de color A las Nats Y aquí va a haber Virulencia SPR de 1 y medio Poca escapatoria Por parte de ambos Jugadores Aquí probablemente Bichuquit Decida incluso Pushear Por valor y protección ¿No? Si la tiene mejor Pues que la cobre Y vemos que Fonta Se da una de esas situaciones Que aún Sin haber ligado Nada Va por delante Pues mira Ahí lo tenéis Bet call Y que el destino Lo derasuelva No cae en el river Y pipipipipipi Primer punto Para Javi Fernández Se adelanta En estas semifinales 1-0 Para él Odine Javi Fernández Por delante Y vamos a ver Qué sucede En el headshap De la derecha Porque han entrado Muchas ciegas En el Y con todo muy de cara en el segundo gesto, a ver, podría poner dentro de poco el 2-0 y quedarse un poquito más cerca de esa ansiada final, ¿eh? Pues hay un linancol, ¿eh? Le dio en el 4, ¡cuidado! Vale, vale, el 2 y el as, ¡el gol! ¡Pues el 2! ¡Se dobla Fontainerote! ¡Vuacha! Vale, en el River le caía el 2-Salvador, ¿eh? Así es, le servía como tú bien decías el as y el 2 y, bueno, pues parece que lo hayas llamado porque le aparecía un 2 en forma de escalera que conseguía hacer que el stack de Fontainerote pase a ser esas 26 bebés que vemos ahora mismo y ya están solo 2-1 en ficha, es que es lo que tienen los heads-ups, que es que ahora te doblas otra vez y le has dado la vuelta a la situación completamente Bueno, pues 26 cieguitas, coge aire Rubén Gargallo en el heads-up de la derecha pero todavía la distancia la ventaja es de 2-1, ¿eh? para Bichuqui, 52 ciegas para él en ese segundo heads-up de la tarde recordemos, tienen que ganar 4 Situación que se le plantaba muy favorable a Bichuqui que veía cómo impactaba ese 4 en el flop y ya le dejaba las puertas del 2-0 pero un plot twist no se esperaba para el river en forma de 2 que conseguía pues catapultar a Fontainerote hasta esas 26 ciegas vamos a ver, es el rey que decide limpear Bichuqui que vamos a ver si está polarizando mucho esos rolls y decide resubir la mano que tiene que es un 10-5 off una mano bastante, bastante marginal pues decide que no de momento check, check en el flop sigue siendo bueno el as-high de Fonta vamos a ver si decide Bichuqui atacar el bote con ese 10-high pues no se anima y Fonta le pone la auténtica la auténtica bebé el value bet el value bet contra rey high y as-high peores y en la mesa de izquierda otra vez liga a rey Fonta que no está pudiendo sacar demasiado partido a esas manos y la mano que se ha hecho grande era el a rey suited que le ha costado el primer heads up ¿no? Bueno pues Fontainerote que decide check rey en el peor momento le pilla con trips a Bichuqui con ese rey 6 en el heads up de la derecha No creo que se líe mucho ya a partir de aquí ya creo que va a jugar check fall supongo que ha decidido resubir en rey rey 9 porque ha percibido que era un spot donde no ligaba mucho y quería intentar pues hacerle la 13-14 lo típico que se conoce como la 13-14 y llevarse el bote más noticias para Fonta porque Bichuqui solo había ligado trips deberíamos tener un contador de races en boars doblados sí efectivamente estaría bien la verdad es que esto antes antes era 100% farol antes o sea hace un año y medio dos años era 100% farol te resubían en boar doblado y decías ¿dónde vas? y hacías clicaera hacías lo que fuera y decías que no que no la lleva ojo ojo porque el boar de la derecha se puede liar muy gorda 7-7-2 flash draw de tréboles pero es que Bichuqui tiene esas damas esa over pair y Funta que ha decidido check racear porque es que Bichuqui las estaba escondiendo preflop las estaba escondiendo justo venía de hacer el mismo movimiento antes y y desistía y ahora claro es que no te quieres bajar de las damas y pues te vas a comer el bet y el push así es y es que claro tiene tan poco stack y golpe en la mesa y golpecito en la mesa de por qué limpeado si era un open race bueno pues vamos a ver si este as le sirve de alguna forma insta push por parte de Funta ahí la llevas y ahora Bichuqui dice porque me estaba ahí snap pushando o sea has snap pushado lo tenía planificado ya ese push es por el as es basted draw es el 7 qué está pasando vamos a ver si le libra tú crees que le libra o no Baturro pues no lo sé la secuencia ha sido dura porque es limpe donde pues tienes una cantidad de sites nada despreciable pero también de auténtica basura también tienes porque claro menos las manos top que van a rolear pues mira pues el sitout bien ejecutado por parte de Tim Butra que bueno pues que la ven y todas mil maravillas porque ha hecho que esas 11 ciegas finales no entrasen bueno no entrasen no fueran macheadas ¿no? sí bueno en el heads up de la izquierda en el que es el tercer heads up de momento máxima igualdad parece que haya empezado hace bueno que sea la primera mano de hecho 100 ciegas a 100 ciegas y en el de la derecha Fonta que va con el 97% de equity porque ha ligado la topper y es que Bichuqui tiene el auténtico pantano con ruedas 7-3 off el auténtico pantano efectivamente auténtica ni carta 7-3 off que foldeaba 23 ciegas a 40 sigue dominando Bichuqui el heads up de la derecha y bueno tablas en la izquierda todavía ya llevamos bastantes manitas pero siguen empatados a 99 100 ciegas Odine sí y en el de la derecha como bien dices ahora están mucho masivo porque recordemos que ha ido 4-1 abajo Fonta y ahora va no diríamos stacks parejos pero pero es que con con las ciegas que están en juego ya no es una distancia demasiado grande decía Chivito dice la típica siempre queda uno bien con el sit out el el muy buenas noches estamos de vuelta ha llegado ha llegado la final de la cuarta edición del Poker Pro Masters me acompaña ahora Adrián Delgado Mr. Galis muy buenas noches con pajarita y todo Galis hombre la pajarita de las grandes ocasiones el momento lo requiere increíble creo que la palabra que mejor define todo esto es emoción tanto desde dentro que los que estamos aquí cada día Rubén Billy José Guilo Odine tú yo Darko bueno todos los que estamos aquí narrando cada día este PPM estamos muy muy emocionados de que llegue esta gran final después de mucho tiempo de mucho trabajo pero creo que también por lo que he estado viendo a través del chat y a través de redes sociales y demás es que la gente también está con muchas ganas de saber quién va a ganar aquí hay mucho hype a favor de Tim Butra hay mucha gente apoyando a Ramón y eso es precisamente lo que estábamos buscando cuando vinimos a jugar este PPM que es que esto se convierta en algo emocionante para toda la comunidad y creo que que lo estamos consiguiendo tremendo 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 lo que está por venir sevillano bueno pues más de 400 personas ya conectadas a esta final del Poker Promasters una final tremendamente emocionante entre Ramón Colillas y Javi Fernández Ramón que llega a esta final bueno pues como como embajador de Stars como Ramón Colillas que se puede decir de él y Javi que llega como debutante del Poker Promasters menudo debut Galis Ramón tiene la broma esa de que raro será que no lo consiga que empezó con el PSPC con su victoria en el PSPC y con aquí el premio que no sé cuánto va a tardar en romperse pero que por el momento es el mayor premio de la historia del póker español y con la broma con la tontería de raro será que no lo consiga y raro será que no lo consiga por aquí y por allá pues el tipo va sumando títulos a sus vitrinas va recogiendo 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 y ahí lo tenemos el año pasado no logró hacer un gran papel en el PPM bueno este año sí que lo ha logrado él mismo nos ha reconocido que se había preparado muy bien y que además contra ciertos rivales se había preparado a conciencia y aquí lo tenemos en la final por otro lado Javier Fernández Timbutra bueno increíble no Bishuki Kuchikuchi llámalo como quieras pero increíble lo que ha hecho primera edición del PPM primera participación lo tenemos en la final algo parecido a lo que ocurrió el año pasado con Gerard Carbó y lo que vamos a vivir ahora es un enfrentamiento entre esas dos cuentas además los dos bastante agresivos ya lo dije el otro día en las semifinales me ha parecido que habían jugado este PPM de forma bastante agresiva a ver si esa agresividad se mantiene también en la final y podemos disfrutar de ella y creo que nos queda por delante una muy muy bonita final que va a ser al mejor de siete y no me extrañaría que se terminasen exprimiendo todos los heads up oye ¿qué te parece si invitamos a algunos amigos de estos finalistas que se pasen que nos cuenten un poquito cómo ven la final cómo arranca el partido vamos a invitar a Steve y a Miguel a Miguel Spadejack para que a Miguel Teus para que se pasen un poquito con nosotros y comenten la previa ¿qué te parece? perfecto además Steve que es buen amigo de Ramón y que lo conoce muy bien Miguel creo que también es muy muy amigo de Javi Fernández y también lo conoce perfectamente así que creo que los dos nos pueden dar pistas de lo que nos vamos a encontrar esta noche en la grafina no sé si están por ahí ya si tenemos la oportunidad de hablar con ellos hombre ahí tenemos a Miguel buenas noches Miguel Teus hola hola ¿se me escucha? perfecto ¿se me ve? ¿se escucha este ve? perfecto muy buenas noches Miguel ¿cómo estamos? buenas Adriás Gary siempre me quedaré con ese puntillo de que nunca has comentado un heads up mío creo que es lo que me faltaba a ese puntito de suerte pero lo estoy disfrutando como un niño como si fuese la final de la Champions la verdad como lo que es así que a disfrutarlo a disfrutarlo muchísimo tenemos ahí también a Steve y tenemos por ahí también a Steve Steve no podía ser de otra manera con postureo máximo dale la vuelta dale la vuelta al móvil Steve póngalo usted en horizontal por lo menos por favor para que se ponga en horizontal a ver ahí sí pero ahí ahí perfecto 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 bueno salud preparado ahí con vinito y todo tenía mis dudas de que Steve en este momento pudiese saber lo que era horizontal y vertical pero veo que por ahora todo bien todo bien bueno chicos como veis hasta el final que 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 me podéis contar que me podéis contar pues yo diría que los que van a morir que saluden o sea que diría que mejor que empiece Steve a ver yo he de decirte que ganar a Ramón Colillas en un heads up es prácticamente imposible porque el tío tiene el mayor naipe del póker patrio y aparte es que es ganador tiene el gen ganador chavales no se puede competir contra ese gen yo creo que sinceramente poca poco jugador de póker que encima streamee tiene más suar más más calle y más más destroce destrozamiento de naipe que bichuqui porque madre mía no sé si habéis visto cómo le queda el bigote pero eso es otro maldito nivel que ha llevado el póker ha escalado el póker a niveles que no nos podríamos ni imaginar ha escalado lo que es el nivel de bugatinismo de no hace falta tener un maserati hoy en día hace falta tener un bigote como el de bichuqui o sea que yo lo tengo muy 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 claro una pregunta que perdón Adri entre la música que pone Miguel en sus streams y la música que pone bichuqui hay mucha similitud o sea que ahora entiendo porque esta defensita que hay aquí entre ellos ahora lo entiendo no decíamos al principio que veníais que veníais ambos a entre comillas defender a lo vuestro Miguel a defender a su amigo Javi Fernández tú a defender a tu amigo Ramón Colillas y por eso yo quería preguntaros cuál creéis sinceramente que es el punto fuerte bueno pues en este caso de Javi Miguel y de Ramón Steve cuál creéis que es el punto fuerte que van a tener en esta final en esta final a 7 heads up empezamos por Miguel bueno yo de Javi he de decir que siendo aunque suene mal creo que siendo jugador de torneos para que jugase tan sumamente bien en una modalidad como heads up no por a nivel de póker sino a nivel de que siendo jugador de torneos torneas muy bien o no juegas tampoco 5 heads ups al día y he alucinado la verdad o sea me parece una bestialidad como se ha adaptado los giro calls que le hizo el otro día a Fonta que eran difíciles no lo siguiente aluciné con algunos giro calls que dije le voy a foldear y me quedo con la puta y los giro coleó y es un tío que le sobra le sobra le sobra de todo por ahí abajo y diría que su punto fuerte es que piensa en la jugada correcta le da igual ganarlo o perderla si él cree que está en lo correcto lo va a hacer y esto creo que es un punto muy fuerte en una cosa tan nerviosa como puede ser un heads up para ganar un PSP ¿Cuál crees tú que son los puntos fuertes de Ramón, Steve? Hombre, yo creo que ya lo he dicho al principio para mí el gen ganador de Ramón es brutal y es un tío que siempre que se propone algo lo logra aparte es un tío que se adapta muy bien a la jugabilidad de la modalidad que esté jugando o sea, yo le he visto jugar torneos en el área de buy-in de 200 dólares y el tío lo juega como si fuese un buy-in de 50.000 o sea, es increíble cómo se adapta a todos los formatos a todos los estilos a todos los buy-ins y creo que esa es su mayor virtud para poder ganar este Poker Club Masters Oye, chicos vamos a tirar por la porra dame un resultado, Steve ¿Cuántos heads up son? Esa es mejor de 7 Vale, pues 4-2 para Ramón Ok, ahí tenemos el resultado de Steve Miguel Pues yo diría que un 6-1 me parece bastante correcto Para que no salga para que no salga muy escaldado No se puede, Miguel que en cuanto llega 1-4 se acaba En cuanto llegas a 4 Ah, pues vaya No, pues un 4-0 me parece que es bastante bastante bueno bastante buen resultado 4-0, eh ojo, eh duras declaraciones las de Miguel, eh full ilusión full ilusión Yo estoy poniendo por ahí José 7-0 efectivamente Y si nos dejan 10-10 Espero que luego te tuiteen todos cuando gane Ramón a reventar el Twitter de Miguel por favor Pero la ilusión queda fase de grupos y juega increíble y va a ser un partidazo seguro De eso no hay duda que es lo importante Muy bien, chicos Pues nada Nos quedan 5 minutitos para empezar Así que os vamos a despedir aquí Tenemos que comentar unas cositas con el chat Muchísimas gracias por pasaros en la previa Os vemos por el chat que seguro que estáis por ahí muy activos viendo esta final finalísima Y nada Un abrazote Dale, Javi Un abrazo, Steve Un abrazo Un abrazo a los dos Chao Tendremos oportunidad de que algún día narre alguno de los heads up de Miguel Teus que es algo que también me encantaría el año que viene a ver si podemos hacerlo Pues Galis ¿Qué te parece? Sí, porque tenemos novedades para la final Les vamos a explicar al chat cómo funciona el tema nuevo de los hashtags El tema de las bufanditas para que salgan para animar y tal Una cosa que se ha currado Rubén que ya sabéis que es el corazón de este Poker Pro Masters el que está detrás de de las cámaras cuidando que todo salga bien Si ponéis el hashtag Dale Ramón y sale cinco veces en menos de diez segundos salen bufandas de Dale Ramón Si ponéis el hashtag Team Butra y sale cinco veces en menos de diez segundos en el chat se activan las bufandas de Team Butra Las podéis poner durante toda la final que van a estar ahí saliendo No, si ponéis Baturra Fumame no sale nada Pero yo ahora sí estoy viendo ya ¿Qué pasa? ¿Están saliendo ya o no están saliendo ya? Ya salen Ya salen Ya salen A saquísimo además Sí, sí, sí Pues bueno Agalis ¿Qué te parece si en estos cuatro minutitos hacemos un breve recorrido de lo que ha sido el camino de nuestros finalistas en el en el Poker Pro Masters? Cuéntame ¿Qué ha hecho? Sería una buena idea que tú me contases a mí lo que ha hecho Javi Fernández Créeme Vale Lo entiendo Guiño, guiño Te voy a contar qué es lo que ha hecho Javi Fernández en este Poker Pro Masters Mira Javi Fernández llega a este Poker Pro Masters sobre la bocina José ya comentaba ayer que entró en el último momento en la lista de 52 seleccionados de hecho fueron 52 para que pudiera para que pudiera entrar Javi en el último momento y bueno pues fue uno de los más votados tenía muchísimos seguidores ahí dentro dentro de la de la comunidad y bueno fue a recaer en un grupo complicado porque cayó en el grupo D con Sergi Reixac con Javier Rodríguez Javichu y con David Ballestero un grupo que tuvo que pelearlo mucho pero que finalmente logró clasificarse para octavos en segunda posición por detrás de Reixac ganó con dos victorias una derrota y un diferencial de más uno lograba pasar a octavos de final una vez en octavos el camino de Javi no ha sido nada fácil para llegar a esta final tuvo que eliminar en primer lugar en octavos a Dani Castilla luego en cuartos tuvo que cargarse a nada más y nada menos que Juanqui Vecino en las semifinales ojo eh a Fontainerote y finalmente a las semifinales le transportaban hoy aquí le guardaban un asiento en la final para pelear por el Platinum Pass contra Ramón Colillas bueno tremendo sobre todo para un debutante en la competición como Javi se ha dejado por el camino unos cuantos nombres importantes en la competición y espectacular creo que bueno que se ha merecido se merece completamente estar en esta en esta gran final y lo único que va a tener que pelear con un hueso duro como Ramón Colillas no tengo no sé por qué no tengo no tengo muy claros los datos de cómo quedó Ramón Colillas en el grupo no sé si tú los tienes a mano sí claro te los digo te los digo en un momento mira ahí los tienes ahí los está poniendo Rubén ya en pantalla ahí nos los está poniendo Rubén Ramón pues bueno también uno de los jugadores más votados terminó en el grupo F un grupo también complicado Sergio Aido Miguel Teus Daniel Rodríguez y él de hecho no no terminó primero de grupo como estáis viendo sino que terminó segundo y encima con un diferencial de menos uno o sea lo que da lo que deja muy claro lo competido que estaba ese grupo bueno un grupo que estaba en el que también estaba Miguel al que acabamos de ver y en el que estaba Sergio Sergio Aido probablemente el nombre más importante de ese grupo pero los que se llevaron el gato al agua fueron Daniel Rodríguez y Ramón Colillas un Daniel Rodríguez que también estaba llamado a ser uno de los grandes nombres de la competición y al que le fue todo bastante bien hasta el día que yo decidí apostar por él fue aposté yo por él y zas zas sepultado a partir de ahí bueno pues Ramón lo tuvo lo tuvo bastante complicado también principalmente porque tuvo que enfrentarse a un amigo suyo y alguien que le conocía muy bien jugando como Ignacio Molina sí que es verdad que Igna Poker nos comentó en la entrevista pospartido que había visto un cambio importante en el juego de Ramón que le había sorprendido mucho algunas de las cosas que había hecho en su enfrentamiento y ganó Ramón ese partido por 3 a 1 el siguiente el partido de cuartos era un partido muy muy importante porque le enfrentaba al actual campeón de la competición a Gerard Carbó además a un jugador que venía también jugando muy bien y demostrando que se había merecido la victoria del año pasado y que buscaba repetir título también este año ahí logró meterle un 3 a 0 a Gerard Carbó y dejarlo bastante rápido para nuestra sorpresa en la cuneta y después tuvo que pelear contra un monstruo como José Manuel Planens como Cese Pins al que acabamos de ver en la pelea por el tercer y cuarto puesto que la verdad es que tengo que decir desde aquí que a mí me ha sorprendido muchísimo y que me ha gustado muchísimo cómo ha afrontado la competición cómo lo ha hecho y nada pues Ramón después de ese partido contra Cese Pins se colaba directamente en una final Adrián Sevillano que ya ha comenzado que aquí la tenemos preparadita lista vamos 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 lista amigos amigas ha llegado el momento ahora sí que es a vida o muerte Ramón Colillas contra Javi Fernández Bishuki contra Ramón Colillas ha comenzado ya sabéis que vamos a jugar al mejor de 7 pero es que además lo vamos a hacer de uno en uno despacito para saborear Adrián para saborear al máximo esta final y importante que hoy vamos a estar todos los posibles por eso este primer heads up lo casteamos tú y yo pero el segundo y el tercero nos dan el relevo Willow y Odine Odine y ya luego volveremos para el cuarto tú y yo de nuevo así que esto va a ser una fiesta hoy en Poker Pro Master vamos a estar aquí todos como una gran familia casi 700 personas ya en el chat Galís ojito ojito bueno lo hemos dicho desde el primer día y vamos a aprovechar a decirlo una vez rápido porque ya sabemos que estos jugadores en cuanto se meten en harina nos pueden sorprender en cualquier momento mira ya tenemos ahí a Ramón con un proyecto de color y además proyecto de escalera Ramón como nos tiene acostumbrados ligando bastante bien es importante ojito ojito que se completa el color Galís y además tiene el as de corazones Bichu ojito que puede ser una primera mano crucial vamos a vivirla y después comento lo que quería decir pues efectivamente no es la primera es la tercera pero casi casi estamos empezando y ojito porque le dispara y 16 tiegas en bote de 25 vamos a ver Bichu cómo juega este proyecto a Nats bueno pues se le activa el time bank 58 segundos por delante bueno la torta de Ramón es importante ya en el tour 16,5 ciegas para un bote que tiene 25,2 así que la apuesta de Ramón es bastante grande y gastando time bank decía yo la primera mano que estábamos narrando a eso me refería pero en realidad es la tercera mano solo paga solo paga Javier Fernández que se va a quedar con 73 ciegas Ramón Colillas que tiene 67 y que se va a llevar casi seguro casi con toda seguridad este bote pues ojito 58 ciegas en el centro SPR de un poquito más de uno vamos a ver Ramón cómo decide jugar este color de corazones pues apuesta chiquitito 16 ciegas en bote de 58 y vamos a ver Bichuki si lo ataca y trata de marcarse un farol pero que se va a estampar con el color de Ramón ojo pues ojo pues olig y gol ojo porque se queda con 6 ciegas Javier Fernández tres manos tres manos Adri ha durado vete llamando rápidamente a Willow y a Odine que se vayan preparando calentad que salís chicos calentad que salís porque esto está aquí ya decía yo antes de que se jugaste esa mano hemos parado para vivir lo que estaba sucediendo bueno pues esto probablemente se pueda acabar aquí dama 8 suited para Bichuki rey 10 suited para Ramón Colillas lo decía antes Miguel Teus cuando tiene algo entre ceja y ceja no es fácil bueno pues le vale le vale la escalera le vale la escalera para doblarse lo decía antes Miguel Teus le valía el 6 se doblaba coge un poco de aire 13 ciegas todavía pero diferencia abismal todavía o sea el agujero que ha abierto Ramón aquí Galis con esa mano pues puede ser es bastante determinante veremos a ver si Bichuki saca los remos pero lo tiene complicado lo tiene muy muy complicado y además esto puede minar un poquito la moral de Javier Fernández porque estamos hablando de que ese botazo se ha producido en la tercera mano de este enfrentamiento en la tercera mano de esta final ojo porque aquí van a terminar casi seguro también All-in tiene solo 12,5 ciegas Bichuki 13 si contamos esa ciega pequeña que tiene puesta en el botón y esto puede ser vamos a ver lo abre Open Push aquí lo limpea bueno pues All-in All-in y todo necesita una dama Jota contra As-Jota no cae en el Fleming Tour no cae en el River River Pento Ramón Colillas uno Javier Fernández cero y mientras llamamos porque creo que ya estás ahí ¿no? Efectivamente tienen que Odín está preparado Willo también avísanos Rubén cuando hagamos el cambio os vamos a llegar con dos de los mejores casters de España disfrutad mucho de estos headsaps con ellos y disfrutad de la final que empieza ya con chispas buenas noches chicos ¿cómo estáis? Pero bueno bueno qué maravilla ¿no? Esto qué maravilla qué magia del póker qué magia de la comunicación señor Adrián esto es más guapo que nunca y con esto no quiero decir quién Odine qué máquina eres tío qué tal cuánto tiempo estás muteado claro Odine como siempre Odine siempre liándolas Odine qué sorpresa perdón perdón me había muteado doble para asegurarme de que no la liaba y la he liado por eso así que qué rápido ha sido esto pero yo que quería saborear la final y el primero que ha durado siete manos bueno en realidad ha durado tres siete ocho bueno en realidad tres en realidad ha durado tres sí sí pero bueno cómo empieza Ramón Colillas con ese rey nueve ¿no? que le ha catapultado al uno cero eh sic sic cómo empieza total eh convirtió en faroles as de corazones y Ramón que le estaba esperando con las rebajas y yo amigo Galis que te he visto con la ropa de las grandes ocasiones he dicho yo que voy con Ramón obviamente no vamos a engañar las Bichuki le quiero mucho también pero lo de Ramón es especial me he venido con el polo con el que narré su victoria en el PSPC así que fetichismo aparte yo creo que está está eh está eh está para ganar Ramón eh bueno chicos pues empieza ya el segundo heads up os dejamos ahí tranquilitos disfrutando mucho nos vemos en un ratito suerte hasta luego muchas gracias hasta luego pues nada empieza el segundo heads up Willow y el primer bote por lo menos cae de parte de como yo lo nombré Bikuchi Bikuchi no Bikuchi Bichuki Bichu Bichu eh 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 ya sabes cómo va a veces se te cruza se te cruza se te cruza y para mí ya Bikuchi por los por suerte se lo tomó muy bien y me dijo a tope con Bikuchi así que bueno eh es un crack es un crack es un crack el bueno de Bichuki y cuidado porque se están liando todos los flops o sea fíjate aquí que han conectado los dos eh va ganando Bichuki con ese proyecto de escalera a dos puntas el proyecto de color mayor Ramón que tiene un proyecto de escalera también proyecto de color y carta pinchada y aquí pueden saltar chispas otra vez pero bueno esto que eso dime pues así es el tan viene en forma de jota completando ese color por suerte es bastante pequeño el de Ramón y puede que no le salga tan caro como podría ser si fuera una carta más alta ese 5 bueno vamos a ver cómo lo juegan 5-6 contra 4-5 y check check claro aquí ya claro desde la perspectiva de Javier pues acaba de perder el primero muy rápido ahora quizá toque un poquito de contemporización de decir vale vale ya he metido un farol muy grande no ha salido bien vamos a relajarnos un poco ¿no? sí justamente lo hablábamos eso el día que se enfrentaron Ramón Colillas contra G4K G4K perdón Ramón intentó un farol muy grande le salió porque hizo foldear a G4K una mano que iba por delante luego pues como que entró en la zona y ahora pues es al revés la situación al revés por parte del madrileño que ha intentado un farol muy grande con los bloques los bloques al final matan al gato ya lo hemos dicho muchas veces y le esperaba Ramón es que tenía una mano infoldeable en el river ese rey 9 de corazones y claro ahora igual empieza ya con esa merma que esperemos que no le pase factura bueno de momento no lo parece porque los dos primeros botes han sido para Javier Fernández para ese bigote de oro como decía Miguel en la entrevista y bueno pues empezamos a tomar un poquito de distancia que en principio estas estructuras de heads up son largas o sea esto está para que dure no para que se lo gestionen en cuatro manos así es la estructura da bastante margen porque es bastante se empieza con bastantes ciegas recordemos que jugamos al mejor de siete es decir no hay nada decidido un 1-0 es bueno pues es una obviamente es una ventaja prefieres empezar sumando que no restando pero mucho mucho ppm mucha final de ppm por delante y el blood stars ya poniendo la primera piedra en su casero y que maravilla que me comentas de la maravilla te iba a comentar primero una cosa que no se si bueno yo creo que alguien lo ha dicho por el chat y tal es verdad esta vez otro año más el ppm lo va a ganar un jugador de torneos yo no digo nada pero aquí los que rajáis de los torneos tendréis que envainar un poquito si a ver yo iba a comentar otra cosa para no entrar en esta porque porque iba a salir escaldado yo iba a comentar las banderillas las banderitas que ha puesto las bufandas que ha puesto el amigo Rubén pero si no voy a no voy a escurrir el bulto y voy a voy a decirlo desde aquí nos han pasado por encima como un camión dos jugadores de de torneos pero bueno Ramón también ha jugado spins y aparte que son muy buenos o sea no tampoco es así son buenos lidian bien con la presión y ahí están G4K que se lo llevaba el bueno de Gerard Carbo el año pasado y este pues o Ramón Colillas o Javier Fernández dos pedazos de cracks además el plus de Javi también pues que siempre lo comentamos que además de gran jugador es un gran streamer que siempre tiene mucho mérito poder estar jugando concentrado mientras ojo que te corte porque mira lo que tenemos en pantalla Reyes para Ramón Asdama para Bichuqui el madrileño otra vez en problemas porque esto puede ser o lean and call preflop perfectamente tal y como están jugándolo me creo todo aquí de momento Ramón que solo hace call al Thrive y a ver porque hay 20 fijas en el centro le quedan 75 a Ramón que va a tratar de meterlas al centro lo que pasa que aquí Bichuqui ya cuando ve este flop probablemente ya empiece a no gustarle tanto su Asdrama así es y eso es algo que ya comentábamos con Maturro el otro día no tienes la sensación que se están esloplayando muchas premium preflop no estamos viendo mucho 4bet ni 5bet pre y ahora podría ser obviamente con las cartas vistas siempre es más fácil pero estoy contigo de hecho es la tendencia en general del odio eterno al póker moderno donde ha quedado esas mini cuartas ese click it quinta con As4 off y cosas así con el blocker del As con Rey5 suited cosas así donde está lo bonito la gracia ahora ya cola el 3bet y a jugar da igual que tengas 20 que tengas 100 ciegas un poco de creatividad ojo ojo el River que le va a salvar 20 ciegas por lo menos a Bichuqui a no ser que aquí se ponga a inventar uno de los dos porque el board está servido con la escalera el slow play en esta ocasión le ha salido mana a Ramón pero vamos a ver porque quien habla último míralo pues eso el que hablaba primero se lo llevaba si era capaz de meter aquí el olín nadie quiere pagar para empatar no es algo que se suele hacer que esté bien por lo general y Bichuqui fue el primero que disparó se lo llevó y lo que parecía un drama se ha convertido en la primera ventaja ya real en este segundo headshot más de 2 a 1 para el de Madrid pues así es y bueno me gusta ver que a Javier no le está pesando para nada ese 1-0 en el luminoso y ha dicho hey que si yo aquí creo que hay que blufear el stack entero o verbet por dos voces del bote era más o menos o sea que básicamente aquí si Ramón tiene Jotas en este spot pues ya está es 2-0 y ha funcionado pero bueno tenía Reyes en este caso y se ha salvado se ha librado y me gusta lo que dices porque es verdad que no le tiembla al bueno de Timbutra no le tiembla en absoluto pues de momento ventaja en el segundo headshot para el madrileño 143 cigas a 56 casi 3 a 1 y aquí lo queremos una final a 7 o sea queremos un 4-3 o sea nos da igual quien gane pero 4-3 vamos con la emoción vamos con la emoción yo siempre quiero que haya el máximo de juego posible y que esté todo reñido quedarnos sin uñas absolutamente todos nosotros la audiencia todo el mundo y los propios jugadores Ramón y Bichuqui que se vuelvan locos que dé tiempo también a gestar estrategias a contraatacar a ver leaks a intentar bueno pues eso reproducir la estrategia para que tu rival no te haga daño y para eso se necesita un partido largo si va todo a base de coolers al final el espectáculo merma un poco adaptaciones queremos ver adaptaciones como va transcurriendo el heads up y como bueno cada uno como adapta su estrategia al paso de los heads ups porque esto es algo que le vimos también una vez más a Gerard Carbó decir que había sido tan rápido que cuando empezaba a entrar en el heads up ya se había terminado y no podía haber tomado esas adaptaciones que él tanto le gusta hacer y que le vimos tan bien hacer en la edición pasada así que bueno vamos a ver si dura bastante de momento este heads up Ramón Colillas lo tiene un poco peor pero es que son 52 días las que tiene aún mucho margen Willo muchísimo margen ya te digo que encima jugadores de torneos para jugar un heads up de un torneo con 50 ciengas efectivas tiene que ser un pedazo de torneo cuidadito tiene que ser un PSPC o algo así porque es que no sé si lo hemos dicho lo suficiente pero el que gane de estos dos se lleva un platinum pass ni más ni menos ni menos ni más bueno es que hay mucha mucha diferencia entre lo que es el primer premio y el segundo que no está nada mal pero es que claro cuando el primero es tan gordo es que ya no solo es eso es que el primero te ves haciendo un Ramón Colillas claro y claro Ramón Colillas haciendo un Ramón Colillas otra vez ganando qué épico sería muy épico y bueno estamos ahí que tiene la posibilidad de ganarlo en el PPM es que es increíble es todo mágico es todo mágico eso sí el año pasado cuando lo consiguió fue a través de su victoria en el CEP también por Poker Stars y aquí pues otra vez que puede ir por la patilla el tío a campeonar como clasificado online sí y bueno vemos que que le flota ahora el madrileño con ese rey high y encuentra recompensa en el tan que aparece este monarca que le da la mejor mano Ramón necesita un as urgente en el River si quiere llevarse este bote porque muy probablemente Pichuqui no vaya a abandonar aunque le haga una tercera apuesta en el River imposible aquí no se puede tirar de topper es un heads up está muy deep y aunque la apuesta sea grande no se va a tirar de hecho no sé si está considerando hacer algún otro tipo de movimiento bueno pues un 4 que no vale de nada a Ramón 35 cegas en el centro Pichuqui que volvió a pasar rapidito y a ver si Ramón decide farolear o dice hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado efectivamente se agranda la ventaja ahora sí que sí más de 3 a 1 para Don Tim Butra para el amigo Pichuqui pues bueno ahora es Ramón Colilla es el que impacta esa top pair por la mid pair de Pichuqui que con esa 6 pues se ve bastante bien porque en realidad pues domina muchas manos cualquier 6 oh oh ojito vaya darn que el run va por barrios que empezó muy fuerte Ramón pero ahora mismo Pichuqui no deja una libre vamos a ver cuántas fichas cuántos puntos le cuesta a Ramón Colillas ese 6 del turn porque de momento la pot bet ya está encima de la mesa la pot bet ya ha sido ejecutada por parte del madrileño la paga Ramón que ve como el as aparece en River y ahora qué Willo qué hacemos pues check y hay los proyectos no se han completado ese PR de 1 1.2 y estás ahí con 7-8 8-9 3-4 todo eso fallado si le va a poner olín o sí nada olín tiene full cómo no le va a poner olín claro bueno a lo mejor quería poner una pequeña a lo mejor quería cobrársela pues mira Ramón se tiró se lo olió mal se acabó tirando pensaba que a lo mejor podía intentar un tamaño más pequeño para intentar cobrárselo en el full lo tienes ahí Willo quieres el 1-1 quiere no pero Bichuqui lo quiere ya lo tiene ahí puesto ya lo tiene dice hombre si le puseo y paga es 1-1 es el 1-1 bueno hay que saber dar siempre un golpecito más y no forzar y no forzar ir ahí trabajando trabajando muy importante la consistencia sí el tema es saber cuántos faroles iba a farolear obvio obvio el tamaño que tiene que utilizar es grande porque los faroles les va a meter olín también entonces está claro pues dobles parejas ahora para Ramón y Chucky que bueno pues sigue teniendo la gacho que le completa al River pero bueno el baile de Equity se está haciendo de locos ahora bueno pues a ver el bote no es muy grande es cierto que hay escalera con la dama que se completa el color y que las dobles parejas de Ramón aquí pues quizá no serían tan 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 ganadoras pero yo creo que una le va a pagar va a donkear iba a decirte va a donkear porque aquí hay mucho check behind justo de las manos que tiene Ramón y Ramón lo lee bien está fondando bien escapismo aquí de don Ramón Colillas vamos a ver ahora con Jacinto decide jugarla tranquilito y aún así la ventaja es sideral para Bichuk y ahora mismo en el Getsap tiene que pasar algo gordo para que Ramón le dé la vuelta pero bueno pues los Getsap ya sabemos cómo es poquito a poquito sin darte cuenta como te empiezas a doblar y demás vas perdiendo fichas y no te has enterado que decían el año pasado pues vamos a ver porque ha puesto aquí el agacho Ramón Colillas y Bichuki que ha pinchado ese 4 que le da de momento la mano vencedora el tema es que le ha hecho un overbet por 1.25 botes que decide pagar el Riddler esto es increíble aquí es que no gana la mano el que va ganando en el TAR no gana la mano nunca tremendo tremendo mira Betito pequeño aquí sí que le ha puesto la pipilla bueno a ver si la cobramos esta vez vamos a ver vamos a ver si Bichuki pues bueno bueno muy bueno ahora por parte de los dos y de momento pues Ramón recuperando un poco el resuello 5 a 1 la ventaja todavía para el madrileño para Javier y esto me está gustando un poquito más de tiralla floja y demás aunque está Ramón un poco contra las cuerdas cuidadito que las 20 ciegas es una zona bastante confortable sí me está gustando mucho porque Ramón está peleando este heads up lo tenía o sea muy cuesta arriba porque era una diferencia de 120 ciegas a 16 pero esto aquí no va como el tenis en el tenis cuando vas ya 4-0 dices mira voy a guardar fuerzas y que me metan este set pero al siguiente voy con todo aquí no tengo 5 ciegas esto se rema hay que pelearlo está claro hay que pelearlo aquí hay que pelear absolutamente cada heads up ese rey que es muy bueno para Ramón que da más valor a su pareja de 7 vamos a ver Bichuqui si decide lanzar otra 6 cieguitas en el centro SPR ya empezando a estar comprometido como meta aquí material Bichuqui al centro se va a quedar bien cortito no es el caso le cae el 6 y a ver Ramón si va a buscar un poquito de valor aquí con sus 7 nada decide que check pues va a ser check check imagino no sé aquí si Bichuqui va a querer igual pensaba que igual Ramón llegaba a valoretearlo pero no está OP si va a haber check check yo creo es muy 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 fino porque tienes que valoretear contra un 6 peor pero un 6 5 un asalto quizá que te pueda llegar a pagar alguna vez optimismo 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 se te han visto los colores un asalto un J alto que está ahí a por uvas nunca se sabe Odine nunca se sabe a por uvas check check lo leía bien el madrileño que daba check behind con ese 6 que había yo creo que si no sabe ese 6 igual sí que se atreve a farolear pero ya tengo ya gano alguna vez esa es pero bueno ya no cuando le dan valor de sauda y tal para qué porque al final lo único que va a tirar ahí están los faroles con lo cual pues te das check y lo ganas y ya está todo lo que te paga te gana y a ver porque más interesante de nuevo bote pequeñito JJ5 Ramón que tiene ese asalto Bichuki el rey la iniciativa y vamos a ver el señor Fernández de momento muy favorito Ramón con ese as high Bichuki que apuesta aquí muy probablemente Ramón vaya a pagar así lo vemos porque tiene ese as high que en un limpet pot pues tiene mucho mucho valor el board también es muy seco JJ5 pues el impacto ahí es bastante bajo y mira sale aquí donqueando pegando aquí de cara esa apuesta pequeñísima y a ver curiosa la línea de Ramón aquí no me lo esperaba no me lo esperaba este bet de cara intuyo que es por valor de rey o algo así yo creo que es por valor efectivamente y para bueno para denegar algunas manos que le puedan ligar en el river que estén dando check behind tranquilamente y mira pues le quita le quita un poco esa equity y se la cobra y ahora reyes contra dama jota 24 ciegas para Ramón vamos a ver como la escuela catalán que decide esta vez abrir la mano y Michuqui que igual le pone hasta all in vamos a ver es susceptible es una mano ahí que justo el three bet pequeño no te llega pero bueno pues decide hacer call porque también es buena mano para jugar post flop y de hecho tiene la cat shot over cards mínimo una va a pagar además la dama de diamantes claro el backdoor flash draw también y aquí va a pagar si no juega check push que podría llegar a jugar check push son 23 ciegas o 22 si 23 ciegas no llega el stack efectivo de Ramón Colillas y aquí podría buscar el check race para call o check push directamente y bueno mira paga y sale un 10 a ver como actúa aquí Michuqui que podría llegar a donkear pero es que hay mucho draw también hay mucho proyecto disponible es verdad que el 10 lo puede representar en alguna ocasión pero vamos a ver si le salva este 10 parte del stack a Michuqui a ver como lo juega Ramón también si decide atrapar hace una pequeñita medio bet medio pot perdón medio bet digo sí sí estoy yo bueno medio bote y vamos a ver Michuqui que ahora ya no le gusta tanto ahora al final ya aquí te puedes contar menos cartas sí aquí el problema es que bueno puedes ir dominado ya contra un 10 va bastante frito va solo con el 9 y a veces pues el rival también tiene 9-10 o dama 10 o dama o sea o j10 que hace que tus overcarts al 10 no sirvan aún así paga aún así ha pagado aún así ha pagado ese PR pequeñísimo cero bueno pues de tres cuartos del bote un poquito menos incluso y ahí se mueve el inramón no le va a pagar esto es bueno vamos digo yo aquí ya no le va a pagar vaya creo es verdad que hay algún es verdad que puede ser un bluff catcher porque hay 6-7 9-7 9-7 y algún dama 9 pero claro es que bloqueas tu parte de los de los posibles faroles y y lo que más ha sorprendido es ese balúe de Ramón Colillas porque está apuntando a un 8 y poquito más a un 8 y poco más pero bueno yo también me sorprendí pensé que iba a ser check and turn para dejarle farolear y dejarle dentro los faroles en river y tal pero decidió jugar los tres barrels se llevó el bote no sé si podía haberle sacado más de alguna otra manera el caso es que estamos en otra mano a otra cosa y un bote donde todo apunta que se lo van a repartir salvo que alguien se haga aquí el pillo y ya hemos visto que Bichuqui lo ha intentado antes con esa overbetoling con la escalera en mesa vamos a ver si esta vez también lo hace no es el caso split pot todo el mundo es contento en estas situaciones que es un better than expected que siempre decimos bueno yo pensaba que a lo mejor no me caía hacia mi lado pues mira me ha caído unos puntitos ni tan mal eso a veces hay otras que cuando empatas a veces no te vas tan contento que dices me cago en la leche si yo le iba dominando a este tío y vaya river que me han tirado pero bueno de momento el que liga otra vez es Bichuqui Ramón que tiene las overcarts los backdoors proyectitos de backdoreta para Ramón pero de momento Bichuqui con ese 7 que ve como aparece una sentán que debilita su mano en parte aunque no es el caso porque Ramón Colillas tiene dama 8 le abre un proyecto de escalera David al hueco ahí está ahí la tiene y nada pues nada por arriba nada por abajo no liga Ramón y la mano en principio va a ser para Bichuqui salvo que el señor Colillas invente algo algo creíble para Bichuqui que con el 7 bueno pues no tiene una mala mano aquí en principio bueno el 9 este da completa algún 6-8 completa un 8-9 bueno completa me refiero a que da showdown value y puede ser incluso valueteable contra justamente contra un 7 contra un 5 así que podría pensar en Ramón en bulufearlo también tiene ese ese blocker del dama 8 con ese 8-6 pero Bichuqui es el que sale apostando llevándose la mano y rey dama para Ramón que una vez más no va a encontrar cliente porque ese 10-2 off una mano muy débil ¿no Willow? sí salvo aquí que Bichuqui se vista de Doyle Branson este venga con sombrero mexicano mexicano vaquero mejor dicho y quiere hacer alguna travesura lo normal es que sea fold y otra cosa es que tiene una ventaja buena y tampoco tiene que desperdiciarlo son 20 ciegas que son peligrosas pero bueno Bichuqui de momento tiene ese 3-1 un poquito más de 3-1 que puede valerle el empate necesario para él recordemos que en esta gran final se juegan los headsups de uno en uno así que vamos a ir viendo la emoción sin cortes sin pausas todo a directa seguida sin perdernos ni una sola mano sí y aquí algo que habla a favor de Ramón es que hemos cambiado de nivel él sí con las 20 ciegas significa que al cambiar de nivel si sigues con el mismo stack es que has ganado stack y que tu rival ha perdido es decir que ahora esas 72 ciegas a 20 son menos que cuando estaba con eso con 20 contra 115 o algo así que había llegado a tener ha sido la mayor ventaja que hemos visto entre ambos jugadores exacto bueno pues esto yo creo que va a ser sí bueno no sé a ver si Ramón quiere aquí farolear estos 7 convertirlos en farol cuando Bichuqui se ha vuelto a dar check en este board tan mojado pues allá va allá va con una apuesta muy pequeñita otra vez antes la hizo por valor ahora utiliza el tamaño de farol sí aquí está intentando representar supongo un rey dama algunas débil por ahí que quiera valvetear contra pues eso contra una dama contra una jota y mira lo salió bien lo salió bien le salió bien completamente y cuidadito que Ramón ya decíamos que no ha dicho la última palabra lo decías muy bien que aquí en estos heads ups en estos duelos uno contra uno no vale esperar al siguiente no hay que ceder aquí no están cansados aquí están frescos y aquí van a pelear por cada mano cada bote y cada duelo pues vamos a ir vamos a ir con una encuesta que nos la va a poner nuestro realizador que la ponga rápido porque el Boabar es de locos dobles parejas para Bichuqui proyecto de escalera de color interna para Ramón lo que significa que tiene proyecto de color y proyecto de escalera que además es a dos puntas le valen los ases le valen los nueves le valen los diamantes vaya cañón de hecho va ganando ligeramente aquí vamos a ver cómo termina todo dentro en el flop yo creo directamente hay muchos proyectos Bichuqui yo creo que va a intentar forzar que entren todas las fichas en este punto y Ramón pues va a estar pues mira ha solo pagado le cae la damita a Ramón que hace que sea un flip perfecto en el Tarn que es dificilísimo ver un flip en el Tarn que maravilla muy muy complicado de ver y vamos a ver porque quedan 15 15 en el centro 19 a Ramón les sirven todas a Ramón o sea les sirven damas reyes nueves ases dieces diamantes diamantes vaya es que literalmente media baraja media baraja eso es pues mira apuesta aquí Bichuqui y vamos a ver qué hace Ramón porque ahora sí que tienes un proyecto muy fuerte pero a una carta Iope igual decide solo pagar y ver cómo cómo viene el River lo que pasa es que cuando se te complete algo va a ser tan claro que quizá quieras exacto yo creo que te quieres cobrar ya aquí que si te cae te cae y te doblas entero y si no es que no te vas a si se completa si cae un diamante si cae un as si cae un 10 si cae otra dama me parece que no le va a poder sacar valor luego en el River haciendo solo cola a la apuesta entonces prefiere ir a la paga la paga lo paga y el 6 de diamantes para doblar a Ramón que se pone por delante madre mía 54 ciegas y media que suben de hecho o sea 42 contra 35 ay 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 bueno es que este bote era un cooler absoluto si esta esta estaba esta estaba preparada preflop y en el flop estaba bueno imposible la han jugado perfectamente los dos porque es que no no había otra salida solo faltaba ver cuál era el River en este caso ha favorecido a Ramón Colillas que de esta forma oficialmente rema este segundo heads up vamos a ver si es un remar para morir a la orilla o remar para campeonar y poner el 2 a 0 Willo 2 a 0 2 a 0 ya si vale es a 7 todavía queda mucho pero como entre el 2 a 0 va a escocer o sea tiene que escocer por bemoles pero bueno cuidado porque Bichuqui se va a llevar este bote para sacudirse el liderato de Ramón y se van a igualar completamente ahí ahí ponía las tablas Bichuqui romando ese botecito bueno llevándoselo con la mejor mano también y igualdad máxima en el marcador 39 ciegas a 38 ciegas calentito este segundo heads up está calentito el chat también con Team Pro la cuenta bueno yo os animo a que paséis a ver mis streams para que veáis la cuenta de un Team Pro también y mira como va la encuesta Willo 28 votos para Ramón Colillas 28 para Javier Fernández máxima igualdad todo el rato increíble otro flip otro flip madre mía qué bonito está esto Odine qué bonito está la final del Poker Pro Masters como no podía ser de otra manera pues vamos a ver porque aquí Ramón Colillas que está bluffeando su 2-7 parecía que iba a tener éxito pero es que Bichuqui ha dicho no not today not today sí señor totalmente bueno pues malas cartas ahora para ambos Bichuqui que consigue poner otra vez bueno pues un poquito de ventaja en su marcador aunque aquí me parece que todavía queda mucho esto de lo que queríamos Odine guerra fango barro pelea y buen póker por supuesto la bottom pair para Ramón que decide defenderla haciendo una resubida y Bichuqui que desde mi punto de vista podría ser una mano que podría abandonar pero claro ya hemos visto que no se rinden fácilmente estos dos jugadores en este caso Bichuqui sí que descartaba su mano era una mano sin mucho potencial a mejora ya era forzar la máquina ¿no Willow? y cuidado cuidado porque las picas salen más Odine y como vengan aquí se puede liar pues como bien dices picas para todo el mundo y va 3-bet por parte de Bichuqui que no ha querido no ha querido ahí está de Punisher sí 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 con Jacinto ha dicho que para adelante y Ramón no confió en el poder de las picas mira Bichuqui ahora con 10-2 sí que se anima a limpearla por lo menos Ramón que pasa as rey rey un fútbol que no gusta ninguno de los dos Bichuqui que se apoya ¿no? en ese rango pero Ramón le dice que J-Alto ojo eh que a lo mejor le hace alguna eh alguna kukimona eh cuidadito pues así es ha sido un gol bastante rápido bueno yo tengo J-High tú ya me explicarás lo que tienes bueno y la encuesta que finalmente cae de parte de Javier Fernández con ese 52% favor de Ramón Colillas máxima igualdad en la encuesta así que yo creo que no es no es aclaratoria ¿no? la encuesta o sea no ha habido paliza por parte de nadie lo que sí que es interesante es que Bichuqui ya no tiene time bank le vimos pensar mucho y ahora mismo se acaba de gastar todo el time bank que tiene así que va a tener que tomar las decisiones en el bueno pues en el tiempo reglamentario aún así fue check check se lo llevó con ese 2 que conectaba en el TAR y fíjate Ramón que pagó por valor con el J-Alto aquí pensó que tenía valor de Soudon con ese J-Alto Don Colillas sí lo que pasa es que el TAR vino en forma de 2 que le daba la mejor mano a Bichuqui y ya se veía a no tener que que blufearla y cobrársela al Soudon así que ya vimos que Bichuqui es uno de los jugadores que usa más el time bank de hecho le vimos en la ronda previa contra Ramón Gargallo contra Rubén Gargallo perdón bueno hacer ese giro con bueno que le dio el pase y claro ahí consumió se quedó con creo que con 3 segundos de time bank pero es que lo usa mucho más que otros jugadores que son mucho más pam pam como Gargallo el propio Gargallo era pam 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 los jugadores de spins por lo general me pega que van a jugar más rápido de media que un jugador de torneos que quizá también está más acostumbrado a utilizar el time bank a seleccionar un poquito más a pensar un poco a darle más las vueltas jugadores de cash que también bueno pues tienen decisiones un poquito más complejas que un poco los spins sin desmerecer esto en nada pero que probablemente sean más automatizadas así es y mira mira José mira que bien queda es dale Ramón Timbutra hay que mojarse aquí hay que mojarse hay que mojarse yo me mojo mira mira Willow 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 besando el escudo besando el escudo dale Ramón es así o sea yo lo siento por Michuki le tengo mucho cariño pero es que Ramón es amigo es que ya estamos en medio de otro terreno otra liga claro pues vamos a ver porque oye Michuki se ha peleado en ganar una mano con Doyle Branson con 10 dos off y hasta que no lo ha conseguido no ha parado así es y muy probablemente esta mano cae de su lado porque tiene trips y Ramón con esa bottom pair que vamos a ver si se pone la capa se la pone o no Willow ay hombre tres picas Ramón mira no le duelen prendas foldear no tiene ego Ramón no tiene ego va a su bola es otra cosa que salude a Froggy que está también aquí por el chat un besote para la buena direne direne también claro bueno es que estará hay una gente y muchos que no están hablando pero sabemos que la están siguiendo porque quien no va a estar siguiendo ahora mismo la final de este PPM por favor es que ya solo por las palomitas que nos pone aquí Manu por el salseo todo el mundo está ahí Ana yo ahora en cuanto dejemos de comentar que dejemos el relevo de nuevo a Galis y a Baturro me voy a hacer unas palomitas abrirme una cervecita para ver el final porque esto es que esto pinta de maravilla pues de momento Ramón que con ese 5-10 va por detrás de SJ High de Bichuqui y vamos a ver si consigue farolearlo para acortar esta distancia de momento 23 ciegas por las 40 de Bichuqui el madrileño de momento diría que de roja está ganando bastante más Bichuqui que Ramón aquí a priori por lo que estoy viendo lo que pasa que luego sí que le está remando los botes gordos se los ha llevado Ramón por lo general sobre todo en el primer heads up que obviamente lo ha ganado rapidito como en este pero yo creo que de roja le está ganando Bichuqui de hecho el bote de la escalera por ejemplo ese fue bastante gordo y alguno más y yo creo que los botes pequeños y medios está ganando está generando más el de Madrid te ha oído Ramón y ha dicho que sí pues ahora lo robo este mira 10 high para tirar a J high a la inmediatamente superior cuéntamelo Willow cuéntamelo porque dice me estás acusando de que estoy jugando un poco pasivo de que estoy tighteando no bueno oye más que eso estaba diciendo que Bichuqui estaba jugando muy agresivo ¿no? pues rol por parte de Ramón Colillas con Doyle Branson pero suited por lo menos y Bichuqui que paga con ese dama 10 una mano bastante potente en heads up oye tú que vi que te fue ahí bien ¿no? bueno oye para para lo que te habías preparado podía haber sido peor bueno ahí perdimos contra uno de los grandes claro buen papel buen papel Odine pero eso ¿te han costado mucho estudiar la modalidad o le metiste muchas horas ¿no? ¿o qué? a ver le quería haber metido más sinceramente le quería haber metido más pero que los padres no tenemos tiempo de nada Odine es así si se me han liado algunas cositas y entonces bueno pues al final bueno sí que me lo miré tampoco voy a decir que no miré nada porque si no hubiese hecho aún más el ridículo me miré cositas y bueno pues intenté hablar un par de días creo que con el bueno de Javichu que desde aquí darle las gracias por todo tanto por ayudarme a preparar un poquito pues algún día que hablamos y repasamos alguna mano como luego para presionar a José para que me dejara volver a narrar que yo me lo paso ya 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 claro por eso estaba claro y además ganaste a Steve que eso ya ahí lo tiene claro eso deberían darme un pase de un platinum solo por eso yo creo pero bueno de momento Ramón Corillas con 16 ciegas 48 para Bichu que quiere poner el 1-1 y si vuelve a abrir ventaja prácticamente 3-1 y Ramón limpeando este A5 ese A5 que le coronó como campeón una de sus manos fetiche aunque bueno él ya nos contó en su momento ojo ojo sí sí pues holi Nicole holi Nicole ASBJ ay 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 5 suases no le vale 1-1 Odine 1-1 1-1 en el luminoso 1-1 que es lo que queríamos porque yo quiero ver un 4-3 yo quiero ver un 4-3 y mejor si es 1-1 1-1 y así bueno pues se jugaban aquí el flip el rey J contra el el A5 caía de todo para todos en el flop porque caía AS rey J y Ramón tenía que ir en busca de un 5 de un AS no caían y 1-1 vamos a narrar el siguiente no también Willow y luego dejamos paso 1-1 yo también quiero el 4-3 y esa bueno además es que AS5 contra Rijota es que no ha ganado en la vida esas no ganan en la vida ni aun cayéndote el pincho es que tienes que ligar muchísimo eso es el falso flip al final totalmente estoy aquí con Darko entre las triples los refules y tal esto tendría que ser el falso flip o sea la secuity siempre está mal y cuando y los reyes contra ASX por lo menos es un 40 para el de las por lo menos es un 40 el pincho sale siempre esto me indigna o sea me indigna lo de que reyes contra AS5 suited o sea o AS7 o sea que sea solo un 70 de ganar es que me indigna o sea tengo reyes cuesta muchísimo ligarlos cuesta muchísimo terminar con todo dentro y tú me vas a ganar 3 de cada 7 veces impugnación que encima es mentira porque encima suelen ser 4 o sea 3 y media 4 porque vamos el pincho cae siempre suerte has tenido que no te haya pagado el de ASJ porque se ha metido uno con damas por ahí porque el pincho venía pues vamos a ver porque ya tenemos en pantalla el tercer heads up de esta gran final recordemos 1-1 el primero se lo llevaba Ramón Colillas ¡oy, oy, 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 oy reyes contra 10 vamos a ver si Vichuki pedías tú aquí forward, ¿no? pues vamos a ver Vichuki cómo juegan estos reyes con dips, estando tan dips, porque cuidado, cuidado Trivet por parte de Ramón vamos a ver, Bichuki, si hace el forbet o, como hemos visto ya en muchos de los headshops, decides yo creo que va a ir a por el forbet yo creo que va a ir a por el forbet tirando de roja, como lleva tirando todos los dos primeros headshops, jugando más agresivo a mí me pega que su estrategia general es jugar agresivo, entonces cuando las tienes buenas, tienes que ir a por ello, esto es así ojito que puede durar el auténtico suspiro, porque es una mano 10 para ir all in, pero como no hemos visto forbet, ahora es como ¿qué hago? pero esto debería terminar preflop en un heads up con dos jugadores de esa categoría, pues no, mira, también está igual, pero fíjate que flop, o sea, aquí le salvaba un flop de altas a Ramón, ese flop no caía, obviamente los nueves le hubieran truchado, pero cuidado que Maradona está a la orden del día también, está saliendo mucho últimamente en el software, en el PokerStars Arena especialmente sale muchísimo el 10 igual en el Arena sale pero en el nuestro no en el nuestro a mí me poco, pero en el Arena sale muchísimo pues cuarto de bote para Bichuki y Ramón que podría llegar a hacer una subida por valor en el flop pero decide solo pagar uff, es que es que le están poniendo prueba tras prueba, zanahoria delante, delante dando un pasito, es imposible tirarse, hombre imposible SPR de 1.1 para el turn Bichuki, que vamos a ver si decide empujar en turn o directamente ir a por el fascículo en turn lo típico que meto 20 y te las empujo en river pues mira, check check y eso, check check y a ver Ramón, si se las enchufa aquí o va por un tamaño pequeño ya le hemos visto ir por tamaños pequeños no me extrañaría aquí que utilizase pues un tercio del bote aproximadamente y Bichuki que imagino que puseara y ahí la decisión será la de Ramón o bueno, o puede ir o lín directamente Ramón es que, a saber vamos a ver, porque bueno, puede pensar que Bichuki tiene una mano como A5 como A4 como A2 como A3 que sería escalera pero alguna mano de esas que se suelen forbetear alguna cosa así pues le pongo a lín pues a por todas it's all over yo creo que le va a terminar pagando bueno, pues ya está 2 a 1 2 a 1 primero era rápido pero es que el tercero ha sido mucho más rápido ya tenemos nuestros compañeros preparados dos manos ha durado dos manos y los adrianes ahí están que guapetes es que no me canso de veros que guapetes estáis macho da gusto da gusto con vosotros oye pues uno rápido por vuestra parte uno lento por la nuestra pero rápidamente os damos el testigo con el 2-1 y remuntada de momento remuntada madre mía vaya cooler ahí rapidito además increíble increíble bueno pues 2 a 1 para Team Butra nos lo dejáis calentito y no es que el board la verdad es que lo habían preparado tanto pre como post todo de cartitas bajas para que Ramón se fuera directo contra el muro pero bueno si al final tú pedías la 4bet y el otro la 5bet y tal pero no hacen falta si al final acaban todas dentro igual yo no sé quién es el team pro de esa sala ahora mismo estoy indignado voy a hacer una llamada ahora cuando me vaya de aquí voy a hacer una llamada porque esto no puede ser pues nada os dejamos el relevo espérate que está muteado sí vamos a ver si se desmutea ese villano y ahora ahora está hablando llevo un rato hablando bueno si saben quiénes son los barcos aquí está claro está claro quiénes son los barcos aquí y lo demás son tonterías hay que apoyar a los chavales Galis hay que venir aquí hombre a darles aquí el backup oye que os iba a decir que nos vemos en las entrevistas ¿no? entráis de nuevo y hacemos ahí entrevista cuatro y nos quedamos luego comentando un poquito cómo ha sido la final ¿qué os parece? parece estupendo yo me quedo aquí me voy a ir a por un poco de refrigerio unas palomitas porque esto pinta de locos pues hasta luego chicos hasta luego chicos bueno pues tenemos ya el cuarto que te salga Galis en pantalla tenemos a Michuki con esas trips de ocho bote de dieciocho ciegas vaya vaya cómo está la cosa ¿eh? empezó runeando bastante bien Ramón como nos tiene acostumbrados pero ha cambiado un poquito el run y y bueno pues Javi Fernández que ha demostrado un nivelazo de póker durante toda durante toda la competición pues aquí lo tenemos ¿no? otra vez atizando otra vez ligando bien poniendo contra las cuerdas a Ramón ahora con ese 2 a 1 a favor de Javi Fernández ya sabéis que la final es al mejor de 7 así que hay que ganar 4 4 que vamos degustando Adri como decías en pildoritas unas más rápidas como este último que acabamos de ver que ha durado apenas un par de manos o una mano incluso y y otras más lentas ¿eh? el segundo el del empate de Javi Fernández ese le costó ¿eh? lo tuvo que los remor Ramón de hecho los llegó a remontar aunque después volvió a caer pero le costó a Javi ¿eh? sí, sí es que Javi bueno luego nos contará ¿eh? que seguro que está sudando tinta en este o sea porque se le había puesto muy muy de cara ese segundo como comentas pero es que luego veía como Ramón le daba la vuelta y dice madre mía que lo tenía medio hecho y se me escapa se me escapa pero al final al final consiguió sumar el primer puntito y fíjate cogió impulso metió la sexta y ahí lo tenemos 2-1 a favor de Tim Butra 2-1 a favor de Javi Fernández le quedan solamente dos para lograr ser campeón 3 a Odine mutea a Ramón Colillas sí estaba Odine comiendo galletas y estaba yendo el troco troco ¿sabes? el gordo este macho bueno Odine ahora lo tenemos muteado y ya tendremos que avisarle después cuando vuelva cuando vuelva muteate también en Discord muteate en general Odine sal de aquí por favor lo que me ha gustado mucho estar en el raíl me ha gustado también mucho estar en el raíl estar en el chat viendo como la gente se lo está tomando había por ahí casi mil personas la verdad es que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí viendo esta retransmisión porque sin vosotros esto no sería lo mismo ni siquiera sería parecido y increíble el apoyo que le estaba dando la gente también a Tim Butra hemos visto el fuego arder por ahí durante muchos momentos en el chat también muchísima gente apoyando a Ramón bueno impresionante lo que estábamos muchas bufandas y muchos dale Ramón muchas bufandas de Ramón o sea la verdad es que está el chat ardiendo ardiendo estaban los del truco de los dos hashtag en el mismo mensaje pero esto no puede ser esto no es serio lo acabo de poner yo justo pues claro como tú un tío que no es serio esto no puede ser bueno 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 entiendo que no te he preguntado o te he preguntado ya si te has mojado por Ramón no me has dicho por quién te has mojado tú no me he mojado en ningún momento uy no te he preguntado hoy cómo se me puede olvidar el día de la final preguntarte por quién te mojas lo he hecho en todos los partidos y justo se me va a olvidar la final a ver Galis 2 a 1 en el marcador no no yo voy por Ramón o sea me cae muy bien Tim Butra es un tío del que he seguido y le he visto sus streams y tal y es un chaval genial pero yo tengo mucha relación con Ramón y aquí es que no puedo ir contra mis sentimientos o sea yo aquí voy por Ramón gane o pierda y si gana Tim Butra pues oye enhorabuena tremendo espectacular estaré también muy contento porque creo que Javi también se lo merece al final esto es la fiesta del póker al final aquí el póker el que seguro gana hoy es la comunidad el póker en general y va a ser una una noche espectacular y ya vemos que Bichuqui se adelanta ya casi bueno ventaja ya de más de 2 a 1 por cierto me mola mazo el efecto que tienes con el croma porque te desaparecen los cascos el blanco y parece o sea es como que tienes dos cables colgando y luego desaparece un poco y luego ya te llega la oreja está guapísimo está muy guapo tú el efecto sí 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 bueno pues te mojas por Ramón ¿habéis hecho encuesta en el chat? ¿la hemos hecho hoy Rubén? creo que sí creo que sí ganó Ramón por poco creo que vi 51 o 52 ¿no? Bichuqui 52 ¿no? así fue sí 52-48 bueno pues dama 9 tribet de Bichuqui paga con dama 9 Ramón colillas misma mano diferentes palos bueno se le abre ahí un proyecto remoto de color a Bichuqui bueno estas manos son las que nos gustan ¿no? aquí generalmente como siempre decimos el más valiente se lo lleva en este caso el más valiente Bichuqui que ha demostrado durante todo el PPM un nivel de agresividad brutal ¿no? sabemos que es verdad que hay que jugar muchísimas más manos en un formato heads up como el de este PPM pero pero la verdad es que Bichuqui ha estado muy por encima de la media en cuanto a agresividad y ojo que tenemos tribet de Ramón ahí en la ciega grande habría 2,5 ciegas Bichuqui resubía a 9 ciegas Ramón colillas pagaba Tim Butra pagaba Bichuqui y ojito porque ese board es muy muy complicado para esos 8 de Ramón y encima sin posición ¿eh Adri? pues así es vamos a ver ahora va a pagar chiquitito a ver si liga esa gutshot va a pagar esa apuesta de casi 6 cieguitas en bote de 18 un tercio de Ramón con los 8 no cae en el turn la carta que necesita Bichuqui bueno pues mucho ojito la verdad es que es una mano muy muy complicada para esos 8 de Ramón y encima como decía antes jugando sin posición Bichuqui tiene ese proyecto de escalera interna y encima esas overcards vamos a ver check check 4 en el river no completa el proyecto de Bichuqui no le cae ninguna de sus cartas el bote es importante para Ramón son 30 ciegas justas un poquito menos 29,5 y tiene el tiempo de PokerStars 43,75 ciegas ojo porque es muy muy importante este bote a ver si lo ataca Bichuqui o no en el river decidí a pasar Ramón y mucho ojo porque este bote puede ser muy muy importante para este heads up la diferencia de Bichuqui ya es importantísima 126 ciegas tiene el madrileño bueno pues estará tratando de determinar que mano tiene al three bet y que juega bet y doble check turn y river y ver si la puede apretar pues mira decide que sí decide que tiene que farolear para llevarse la mano bueno pues mucho ojo es una decisión muy muy complicada bueno pues se lo baja tremendo tremendo el gol de Ramón pues como dice Odine se puso la capa esta vez sí que se puso la capa Ramón Colillas que ahora tiene as 10 bueno pues bote como decía muy muy importante porque las cosas vuelven a estar Adri muy muy igualadas ahora 88 ciegas para el team pro de póker 105 para Bishuki casi casi como al principio no se lo pensó Ramón eh pim pam yo te la bajo yo tengo 8 si tú que tienes señor ah rey alto pues me llevo el bote tablas en el marcador de nuevo stacks prácticamente iniciales eh vi antes que Bishuki había consumido contaban contaban Willow y Odine que a Bishuki le gustaba mucho tirar de time bank y que de hecho se llegó a quedar sin tiempo para pensar y decía Willow que bueno que tenía solo la barra esa principal Willow no se enteró todavía que esa es la barra ahí solo puedes contar combos la barra verde esa que sale al principio esa es la de contar los combos y ya después el resto del tiempo ya el postureo lo que quieras y te tienes que tomar un poco más de tiempo tal pero esa barrita primera es bueno esta marca la estableció Javichu ya lo sabéis entonces es la barra de contar combos y luego la barra de postureo exacto el resto ya es postureo todo en este trocito esto gente que juega el PPM ya son capaces de contar combos yo uso la primera la primera barra para decidir qué voy a hacer si pago o no pago y la segunda si no voy a pagar y estoy cabreado la uso para ir cagándome en todo ¿sabes? hasta que hasta que foldeo otra vez otra vez lo mismo cago en la hostia eso es para lo que uso la segunda barra bueno pues ahora se pone por delante Ramón Adri se ha puesto por delante Ramón con ese último bote 103 ciegas para Ramón 92 para Javi Fernández bueno pues ojito ya sabéis que tenemos 2 a 1 en el marcador ya sabéis que vamos a jugar al mejor de 7 es decir hay que ganar 4 así que si gana Ramón este tercer este cuarto heads up perdón pues estaremos con un 2 a 2 y si lo gana Javi Fernández el resultado será de 3 a 1 pero seguiremos jugando porque todo es posible lo hemos visto hemos visto remontadas hemos visto de todo en este PPM bueno después tendremos tiempo para echar la vista atrás y para recordar un poco todo lo que lo que ha sucedido durante esta edición pero hemos visto muchas cosas la verdad es que ha dado ha dado mucho de sí esta cuarta edición ha habido bueno yo creo que sobre todo muchas risas y mucho buen rollo ¿no? sí bueno ha habido menos polémica que en la tercera sí bueno creo que pues eso la competición y lo que ha sucedido este año habla por sí solo creo que que lo hemos pasado muy bien que la gente se ha divertido en los chats que hemos tenido jornadas muy muy épicas que hemos tenido enfrentamientos espectaculares ojito Valis que tenemos los dos con trips pero Ramón tiene el rey le cae además en el Tarn y Bichuki al cero Bichuki que encima tiene Bichuki la mano de Ramón ojito porque nos podemos ir al 2-2 bueno pues son stacks muy profundos todavía están los dos muy deep que guapo Bichuki está haciendo ya overbete cuando te overbetean y dices y llevas full yo full bueno pues solo paga Ramón lo que cae en el river es una jota de diamantes y además se completa el color aquí Ramón supongo que pasará pensando que puede haber completado el color a ver si le apuesta otra vez y pim pam y Bichuki apuesta Ramón Olín y Bichuki a pensar bueno pues Bichuki ya está pensando por el momento lo que está diciendo Adrián Sevillano ya lo está ejecutando Javier Fernández que ya está pensando si puede apostar aquí si prefiere apostar aquí si no qué tamaño apostar 35 ciegas en el centro bueno pues 12 apuesta Javi Fernández y ahora la tanqueadinha la pensadita de Ramón aquí no hay combos que contar esto ya es postureo puro y Olín y Olín aquí no le tiembla a nadie Adri no les tiembla en absoluto ojito 2 a 2 rapidito pim pam pum la verdad es que se complicó muchísimo ese bote se complicó muchísimo ese bote Ramón había conseguido remontar hacía un par de manos y 2 a 2 en el marcador más apretado imposible ol y golpe en la mesa lo que más te gusta es lo que más hago bueno increíble pedíamos que estuviese ajustado pedíamos que esto durase que pudiésemos vivirlo la verdad es que se nos atragantó un poco el primer heads up cuando vimos que se resolvía tan rápido en apenas unos minutos nos fuimos así al descanso tú y yo como diciendo en plan a ver si no tenemos que volver rápido que esto dure un poco que haya un poco de emoción y está saliendo a pedir de boca 2 para Bishuki Javi Fernández 2 para Ramón si si no es que se lo iba a decir a Bernad BMC le digo Bernad no le contestes si es que él ya sabe lo que ha pasado Willow ya sabe lo que ha pasado ha hecho la llamadita ya ya yo ya sé que era ironía ya ha hecho la llamadita y claro pues los dos trips de repente uno full el otro no y sabéis quién sí quién no pues no hace falta que no hace falta que se cuente cosas tenía además precisamente como decía la mano el mítico dama 5 de Ramón lo tenía Bishuki aquí así que para Bishuki el dama 5 está agafado para Ramón no porque le da la mano cuando la tiene él o sea cuando él tiene dama 5 gana bien y cuando tiene dama 5 el otro se lo revienta así es así es así es bueno pues tenemos ahí ya el quinto el quinto heads up mucho ojo porque Bishuki empieza fuerte ya ligando esas dobles Ramón que había apostado 3 ciegas en un bote de 5 cuando tenía posición Bishuki que decidía resubir con esas dobles empieza fuerte Adri pues empieza como todos es que está habiendo bastante bastante acción hay que tener en cuenta que llevamos pues apenas una hora una hora de juego una hora de final se cumple justo ahora y dos dos en el marcador hemos jugado ya nada más y nada menos que cuatro heads ups que hay veces que tardábamos mucho mucho más rato en llegar a puntos como este y hoy está yendo tiki taka tiki taka recordemos que están jugando por un platinum pass que el segundo tiene un paquete asegurado del Secub de 5.000 euros pero es que el ganador se lleva el platinum pass valorado de 26.000 25.000 que es que es un salto de 20.000 que es poca broma la broma son 20.000 es importante es que ojo 20.000 y ojo y algo mucho más importante y la ilusión porque no es no es un no es un premio 20.000 que lo cobras y ya no no es un premio que lo cobras y que te va y vas con la ilusión al PSPC de conseguir lo que consiguió Ramón ¿no? llevarte 5 palos a la mochila y salir de casi una Barcelona como un auténtico jeque árabe ¿sabes? y todo lo que envuelve sinceramente al platinum pass ¿no? porque hay muchas cosas alrededor de platinum pass a medida que se vaya acercando la fecha en la que se confirme que se pueda jugar el PSPC habrá más todavía y bueno pues estar ahí con el platinum pass no solo es jugar el torneo y ya o sea vas a estar alojado ahí en un hotelazo vas a tener oportunidad de vivir cosas que a lo mejor en otros torneos no has tenido la oportunidad de vivir a pesar de que son muchos o estos dos jugadores ¿no? que están ahora pues jugadores acostumbrados a jugar grandes torneos pues nadie le hace ascos a un premio de ese tipo ¿no? mucho mucho lujazo ¿eh? ya te lo digo es que bueno es sobre todo full ilusión full ilusión yo creo que este torneo es full ilusión para todos para todos los que lo lo juegan y más a lo mejor para perfiles como más como como Bichuqui ¿no? que aunque juega a niveles medios de torneos y empieza a jugar en stream algún torneito ya de los gordos pues bueno supongo es un sueño ¿no? jugar el PSPC porque diría que es un sueño para casi para casi todo el mundo ¿no? de poder jugar un torneo de 25.000 y muy pocos jugadores son los que los juegan de forma habitual ¿no? así que sí estoy seguro de que nadie que empieza en el póker sueña ni siquiera sueña poder jugar en algún momento torneos de 25.000 bueno es que explícale a tu madre que vas a jugar un torneo una tarde que son 25 claro ¿cuánto es la entrada a 25.000 euros? explícaselo a tu madre échale huevos y dile que te lo regalaron ¿eh? no es que me lo regalaron en un free roll ya te has enganchado no no pues así es así es y bueno y hay muchos jugadores ¿no? y habrá muchos españoles con el Platinum en ese próximo PSPC va a ser un fiestón impresionante y esperemos estar ahí para vivirlo también ¿eh? desde fuera pero para vivirlo también ¿eh? que ver la emoción a mí es una de las cosas que más me gusta de todos los torneos ¿no? de los torneos de póker en general es ver la emoción de la gente ¿no? y hay muchos pros que todavía se les nota nerviosos y emocionados cuando van a jugar en vivo y demás y sobre todo hay muchísima gente que acude a esos torneos y a esos eventos pues con la ilusión ¿no? con lo que dices tú la pura ilusión de terminar ganar ganando y disfrutando muchísimo más ¿no? sí, sí, sí y además esperemos que que el próximo ganador del PSPC salga de salga de aquí ¿eh? ya sea Ramón o sea Bichuqui es que Ramón se hace back to back bueno, es que se cae el estadio ¿no? y bueno es que si ganara Bichuqui también sería la hostia es que PPM tiene algo ¿eh? mira, ya lo dijo Juan dijo estima Stildao que cuando pierde un Don Cagalande o Fonta el otro día que nos decía hacía tiempo que no sentía esos nervios esas mariposillas de jugar y tal gente que está acostumbrada a jugar muy alto pero el PPM es algo especial a lo mejor no es mucho dinero pero es como nuestra competición ¿no? y la verdad es que yo creo que nos está quedando un buen campeonato bueno, pues ojo que está apostando ese As Bichuqui no conectaba absolutamente nada más que ese 3 en el River que no tiene demasiado valor Ramón Colillas apostaba Javi Fernández se tiraba el Team Pro de Poker Stars que ahora tiene ligera desventaja 2 a 2 en el marcador pedíamos el 4 a 3 y vamos camino de conseguirlo se había adelantado 2 a 1 Javier Fernández después de remontar ese 1 a 0 que consiguió Ramón Colillas nada más comenzar este enfrentamiento esta gran final del Poker Pro Masters 2021 y ahora están 2 a 2 hay que hacer 4 puntos para salir campeón da igual cuando da igual como lo importante es hacer 4 puntos para terminar levantando el trofeo de este torneo que enfrenta algunos de los mejores jugadores de póker del territorio nacional del territorio español esto esto había que exportarlo sevillano ya lo he dicho hay que exportar esto y el torneo de Darko el torneo de Darko eso no sé José vete preparando la chequera no sé cómo lo vas a hacer pero eso hay que hacerlo eso ¿cómo era? el Coach Poker Masters o cómo era al final sí como ha dicho Darko ha dicho Poker Coach Masters sí Poker Coach Masters o algo así ha dicho la verdad es que estaría guapo bueno bueno tremendo yo es que me iría más al sensacionalismo la voz poker o algo así la voz poker exacto pura voz ponemos unos asientos ahí que se hagan ese girito de 180 grados que venga la gente a presentarse a dar sus credenciales con un micro y que los Coach se vayan dando la vuelta para seleccionar a los participantes ojo porque Team Butra tiene perdón Ramón Colillas tiene ese as con as 4 y acaba de conectar Team Butra Vishuki esa jota en el tour Ramón que vuelve a apostar esta vez ligera overbet 10 ciegas para un bote de 9,8 ciegas vamos a ver si Vishuki aguanta con esa jota porque podrían o se volverían a igualar un poquito las cosas pues si que paga el River es unas y ojo porque le puede rascar aquí una apuesta si no es demasiado grande Ramón Colillas a Vishuki vamos a ver el bote es de 29,8 ciegas vamos a ver porque Ramón está pensando que es lo que decide apostar Ramón Colillas porque está claro que aquí va a apostar 21 ciegas buena torta ojito porque le puede meter un buen bocado el galis buena torta esas 21 ciegas pues el bote se ha ido ya a las 51 ciegas si decide pagar Javi Fernández va a ser un bote muy muy importante para Ramón Colillas si decide resubir vamos a ver porque Ramón también va a estar en un pantano importante pues Javi Fernández agotando un poquito de ese time man le van a quedar 40 segundos y ahí mordiéndose el labio bueno pues decide foldear buen fold de Javi Fernández 88 ciegas para Ramón Colillas en la parte inferior de vuestra pantalla 108 ciegas para Vishuki todavía por delante el jugador madrileño y todo apretado Adri sobre todo lo que veo es que está todo muy apretado que ahora ya no va tan ligero open end para open end para Ramón topper para Vishuki vamos a ver cómo termina esta mano porque van a entrar bastantes fichas dentro bueno pues por lo pronto lo que ha entrado es una apuesta de 4,5 ciegas que lanza Javi Fernández el Tour es un 7 que además le da pareja segunda pareja de mesa Ramón Colillas lo que le puede invitar a seguir un poquito más un ratito más en el bote 5 minutitos más mamá vamos ahí a ver qué pasa Vishuki pensando esta barra esta primera barra la barra de los combos no se la quita esa Vishuki la gasta siempre o casi siempre bueno pues no se completa la escalera de Ramón que solo tiene el 7 ese 10-9 para Javi Fernández que tiene esa pareja de 10 ahora la segunda pareja de mesa después de ese as en el River y ahora un poquito más gastando otra vez esa barrita de los combos 13 ciegas casi el bote vamos a ver si Ramón ahora decide ponerse la capa aquí se la puso antes tomando una muy buena decisión pues ahora no pues ahora no era buena la decisión decidió pagar Ramón Colillas pagó con ese 7 bote importante bote grande para Vishuki 130 ciegas 65 para Ramón y ahora dominando de nuevo Javi Fernández un poquito para uno Adri un poquito para otro viene en Iván una de Akal una de Arena y hay 128 ciegas ahora para Vishuki y 60 para Ramón y los dos con el 6 como se adelanta los dos con el 6 no le cae el 4 a Ramón en el Tarn es un as vamos a ver porque si sigue presionando Ramón tal vez podría terminar llevándose la mano bueno ahora chequea si después de este check bueno el bote es pequeñito la ventaja de Vishuki es importante y eso le da más margen también para poder a lo mejor vestirse ahí o pagar ese tipo de apuestas o apuestas pequeñas en ese tipo de situaciones pero todavía mantiene esa ventaja y esta ventaja ya te empieza a acercar a la victoria porque van 2 a 2 si Vishuki consigue sumar este punto pues estará un pasito más cerca de ganar esta gran final del PPM 2021 un poquito más están los que apoyan a Ramón no veo ahora mucha bandera no hay muchas banderas no hay muchas banderas no veo mucha bandera ¿sabes por qué? porque es que la gente está mordiéndose las uñas en casa cada uno apoyando al suyo y no están escribiendo por el chat me pasó el año pasado que tuve que que bueno que vi la final desde el modo espectador me pasó en semifinales el otro día en el primer partido que lo decía José también que estaba nervioso y no sabía por qué y me pasó me pasó que no que estaba así como un poco intranquilo nervioso y no no lo tenía claro no sabía exactamente por qué era no me iba tampoco nada importante ¿no? bueno pues siempre tienes tus favoritos y demás pero poco más me daba un poco igual quien se clasificase ¿no? de hecho todos los jugadores que llegaron a semifinales bueno pues en parte merecían ¿no? haber tenido la oportunidad de tocar esta final de probar lo que se siente disputando esta gran final que hubiese sido de poder vivir esto en vivo esta finalísima en una mesa de póker en vivo rodeada de otras mesas de torneos y demás porque hubiese sido espectacular pues ojo porque está faroleando aquí bueno no faroleando sino que tiene la mejor mano aquí Ramón Colillas resubiendo S3 ojito muy cine aquí Ramón Colillas no tiene absolutamente nada Tim Butra no tiene absolutamente nada Javi Fernández bueno pues no pues Sol difícil ¿no? seguir inventando ahí Galis sí complicado complicado ya cuando no quedan cartas por salir Adri hay que ser muy mago hay que ser muy mago exacto hay que hacerlo muy bien hay que contar la película de tu vida pero ahí en el River ya cuando está todo el pescado vendido sí 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 el problema bueno pues ojo que le cae a Ramón ahora a la escalera hay las dobles a Bichu que ojito que aquí va a haber virulencia Galis sí además si no me equivoco ha sido Check Check ¿no? si no me equivoco ha sido Check Check en el flop y ojo porque aquí sí que puede haber acción como decía Adrián Sevillano dobles para Bichu dobles para el madrileño Javi Fernández escalera para Ramón Colillas se llamas Check Check ahora te hace ver y tú con dobles dices ya estamos ya verás ya verás que me la están haciendo yo voy a pagar que tengo dobles a ver si me cae el full voy a pagar y a ver si a ver si me ahorro algo en el River bueno pues ojo bueno esta le puede salvar esta puede salvar a Bichu como dice Adri puede salvar a Bichu y el bot es bueno relativamente pequeño después de ese Check Check en el flop sí sí no es que piensa que cae cae un ladrillo y se come se come otro tortón y bueno así la apuesta vamos a ver ¿tampoco estás haciendo verbeta ahí con proyecto de escalera sin posición con proyecto de escalera interna no sé vamos a ver porque sigue teniendo esas dobles Bichu hay una más que probable escalera con un rey o con un 8 y el 8 justo lo tiene Ramón Colillas que ya había conectado esa escalera en el Tour pero es que Bichu tiene dobles bueno pues grandísimo fall bote para Ramón que se coloca con 60 ciegas ahora sí que está todavía más apretado 70 ciegas para Bichu 58 para Ramón ahora y ahora estamos viendo manos marginales pero le están metiendo mucha creatividad los dos y un poquito para uno y un poquito para otro y metiendo mucha presión y se ha igualado todo el que más ha rascado en estos últimos botes ha sido Ramón que ahora conecta ese 6 y que vuelve a ganar que se pone un poquito más cerca las ciegas empiezan a subir en dos minutos ya serán 20-40 con ante de 20 ya sabéis que en los primeros niveles de cada uno de estos heads up bueno pues está todo bastante tranquilo hasta que las ciegas van increchendo y ahí ya empieza a apretar mucho cada subida aprieta bastante y se empieza a ajustar todo mucho más ojo que Ramón tiene ahora el rey y ese proyecto de color con la J Bisuki tiene solo el 6 Ramón que vuelve a apostar esta vez cuatro ciegas y media para un bote de 6 ahora el call que se le ha quedado a Bisuki es muchísimo más complicado de hecho decide foldear bueno pues Javi ha encontrado sus momentos ha sabido aprovecharlos y también está haciendo buenos falls está sabiendo también poner cuerpo a tierra cuando lo necesita sí que es verdad que tenían ambos han venido teniendo ambos en las últimas manos pues manos bastante marginales y se iba complicando todo cada vez más pero Ramón está ahí ya ahora un poquito por delante ese 6 le va a dar el bote a Bisuki eso si Ramón no apuesta eso si Ramón no apuesta si Ramón nos inventa algo aquí porque apuesta porque el bote es pequeñito bueno pues el que apuesta es Javi el que apuesta es Javi además el 6 con el 6 para un bote de 6 eso es el diablo sevillano es el demonio bueno pues 9 es ahora para Ramón uy ojo aquí 8 es para Bisuki la cabeza mucho ojo vamos a ver si no acaban con todo el plástico dentro rapidito aunque sí que es verdad que hemos visto poco Olimpreflop por no decir ninguno con estos stacks todavía no hemos visto mucho pero ni siquiera a lo largo de PPM o sea muchos ases los han jugado pues se los mete oh pues le pagan necesita un 8 de Chucky no cae el flop necesito un 8 ojo que le valen bueno se quedaba solo con un 8 pi 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 no le valía ya ni el 8 de corazones ni el 8 de corazones le valía y aquí ya se va a terminar o se podría terminar rey-dama de diamantes contra 7-5 de diamantes 7-5, se necesita Bishuk, el 5 el 9, no cambia absolutamente nada, bueno pues 7 cieguitas para soñar con este punto y aquí probablemente otra vez van a terminar all-in, 7-8 contra 9-10, el 7 ahora para Ramón ojo, que se abre la escalera no le da punto para Ramón Colillas mucho ojo sevillano porque esta ventaja este 3-2 puede hacer que le tiemblen las piernas a Javi Fernández, ahora si cualquier error pues termina con sus opciones de vencer en este PPM 2021 Adri Ojito porque ya llegamos a un heads up en el que se podría acabar la cuarta edición del Poker Pro Masters 3-2 para Ramón Colillas está a solo un heads up de hacerse con la victoria de unirse al selecto grupo de Samuel Jiménez Leo Marguets y Gerard Carbó pero quedan todavía dos Bichuqui necesita los dos y Ramón necesita solamente uno casi mil personas en el chat 991 venga vamos ahí vamos a ver si llegamos ahí a las cuatro cifras comienza ya bueno pues Ramón que le pone ahí ese uy 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 a Javi Fernández antes empezar el último Javi que contesta con sxd bueno pues un poquito de troleo por el chat y estamos ya en harina estamos ya en harina en un heads up que podría ser definitivo si gana Ramón Colillas tendremos nuevo campeón del Poker Pro Masters si gana Javi Fernández nos iremos al último y definitivo si no recuerdo mal yo quiero que vayamos al último yo quiero que vayamos al último el año pasado se decidió en el último hombre nos ha jodido chaval claro sí 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 porque Gerard tenía ventaja además creo que Gerard tenía ventaja a él y a espejo remontado de la hostia se pusieron ahí se pusieron ahí 3-3 y fuimos al séptimo y último estuvo guapísimo estuvo guapísimo guapísimo a ver si yo ahora Michuqui a tope 3-3 y vamos al al séptimo y último como las grandes veladas de boxeo estas que van a un montón de a un montón de asaltos pues ojo que tenemos aquí una mano que puede ser importante ya para empezar estamos en la tercera mano de este quinto o sexto sexto ya de los 7 que vamos a jugar resube además con una 3-bet importante a 10 ciegas Michuqui ojo que le cae la escalera flopeada con ese 10-J de diamantes a Ramón le cae un proyecto de escalera interna pero solo tiene 3-3 o 3-10 perdón disponibles porque uno no tiene Michuqui si cae un 10 se cae el estadio si la verdad que quema la pata cuando ocurre esas cosas bueno se dobla el rey pues ojo porque eso puede cortar un poquito la acción por parte de Ramón sobre todo porque Michuqui sigue teniendo esa escalera vamos a ver si apuesta de nuevo Javi Fernández y si no por mi cuerpo yo creo que va a volver a apostar porque va a pensar que todos los reyes le pagan que todas las damas ahora van a pagar con un poco más de fuerza porque se ha dolorado el rey el problema es este tiene ASJ y después no te pago esto es lo que decía yo se veía con valor ese rey todavía le ha complicado mucho más probablemente el flop no le gustaba demasiado ya con el tour no le gustaba absolutamente nada a Ramón un Ramón que tiene ahora ese proyecto de color Michuqui que conectaba ese AS en el tour con ASDAMA bueno pues mucho ojo no sé cómo cómo está el chat cómo está cómo está el tema aquí que no puedo ver veo muchas llamitas veo muchos hashtags la gente está a tope 995 personas viendo en directo la final del Póquer Promaster la verdad que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy compartiendo esta noche de póquer un momento muy importante para el póquer español Ramón Colillas contra Javi Fernández final vibrante la que nos están haciendo nos están haciendo vivir pedíamos el 4 a 3 desde el principio queríamos que la emoción se mantuviese hasta el último momento ojo ahí superamos los mil mil dos espectadores Galis qué emoción qué guapo no lo conseguimos muchas veces en Póquer Red así que la hostia espectacular lo llevamos diciendo desde el primer día que sin vosotros que sin toda la gente que está ahí que no sería lo mismo y bueno pues no nos cansaremos de decirlo que muchísimas gracias por estar ahí más de mil personas ahora mismo siguiendo esta gran final pues es una auténtica locura y más que lo vamos a vivir porque queda mucho todavía mucha tela por cortar ya sabéis que si gana aquí Ramón será el nuevo campeón del PPM si lo consigue hacer Bishuki nos iremos al séptimo y definitivo heads up pero después de esto pues todavía vamos a hablar con los ganadores tendremos la oportunidad de recuperar a Odine y a Willow para charlar con ellos y para hablar un poco de lo que ha sido para nosotros este PPM queda todavía por delante mucho que contar queda, queda, queda y vamos a ver si consigue Bishuki esta victoria por ahora va con ventaja y si consigue Bishuki esta victoria bueno pues tendremos la oportunidad de disfrutar un poquito más de póker que en realidad ese villano nos gusta el póker es lo que más nos gusta de todo estamos siempre con el cachondeo con el troleo para arriba con el troleo para abajo pero al final no sé quién lo decía antes pero nos ponen unas cartitas vistas y es que nos tira a los que nos gusta esto estamos ahí no, no pero cuando más se demuestra que nos gusta el póker es cuando no tenemos cartas vistas que aún no teniéndolas estamos estamos aquí porque ha habido veces que hemos streameado pues bueno tanto Pocker Pro Masters como otras competiciones sin cartas y la gente ahí fiel al chat 300 personas 400 personas sin cartas que es como incluso más tostón como las primeras transmisiones de televisión que no había TV Tables no había las cámaras de las cartas y tal eran difíciles de seguir pues la gente ahí bueno es que en realidad tenemos nuestra memoria es muy limitada si nos retotraemos al PPM 2020 pues las primeras jornadas del PPM 2020 fueron sin cartas vistas claro y aquí estábamos al pie del cañón picando piedra sí 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 la base de grupos fue sin cartas sin cartas vistas sí sí bueno sí que es verdad que lo de las cartas vistas le ha dado al Póker Online y a las retransmisiones de Póker Online un aire nuevo un aire diferente y esa es una de las cosas que nos ha traído que nos trajo el año pasado o hace dos ya bueno es que era algo muy necesario ya en el Póker Online sí me consta que tú lo veías venir joder yo lo me lo han dicho me lo ha dicho un pajarito que lo veías venir sí 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 yo esto lo propuse ya hace tiempo hace mucho tiempo mucho tiempo y iba a decir eso que es algo que nos trajo el año pasado como novedad Póker Stars y que bueno que ha dado pues una dimensión muy muy diferente ahí tenéis también los resultados que están consiguiendo nuestros compañeros del canal de Póker Stars en español y las cosas que están haciendo y la de retransmisiones que tienen a su alcance pues es espectacular y a nosotros en este PPM pues también nos ha dado muchísimo muchísimo y mucha emoción y además aprender un poquito no sé si te pasa Adri que tú después de ver un PPM sabes hacer cosas nuevas yo es que soy un poco duro de mollera haces cosas diferentes bueno tú no juegas torneos es verdad y tal pero a mí se me quedan muchas cosas tío de verdad que se me quedan muchas cosas no sé si a la gente que nos lo comenten ahí a través del chat y demás pero yo creo que se aprende mucho viendo a esta gente jugar mucho sí sí a ver te fijas en los detalles en sizing en ver cómo dónde deciden farolear dónde no deciden pero es que luego te digo una cosa tú puedes ver un spot en el que un jugador de estos farolea y luego tú tienes que estar jugando y tener lo que hay que tener para hacer farolearlo y luego no es tan fácil amigo sabes tú estás ahí y dices hostia pero cómo voy a farolear aquí 70 ciegas uy no 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 yo cheque y golpe la mesa sabes que la pierdo pero ya está se acabó yo no faroleo la pierdo tanto la pierdo pero no pierdo claro claro así me va macho bueno pues tenemos ahí a Ramón volviendo un poco a lo que está sucediendo en esta mesa en este enfrentamiento que nos tiene aquí pegados a la silla desde las 8 y media de la tarde cuando vivimos ese tercer y cuarto puesto pero en realidad todos teníamos en la retina todos teníamos en la memoria pues lo que venía después lo que veníamos a buscar era esta finalísima del Poker Pro Masters tenía ese As-J Ramón conseguía sumar unos puntitos poquito y ahora tiene Dama-J Dama-2 para Bishuki que está abriendo en el botón a 2.5 ciegas el Boar es de esos complicados cuando tienes este tipo de manos cuando tienes una mano como Dama-J Off-Suite o Dama-2 Off-Suite también es complicadito cuando te tiran As-5-7 encima con ese proyecto de color Bishuki que apuesta 2 ciegas Ramón que le paga le cae el 2 a Bishuki bueno vamos a ver ahora si Ramón decide atacar el bote tras este take behind de Bishuki pues no no lo ataca piensa que la Dama puede ser buena pero se encuentra con ese patito que ayudaba a Bishuki a llevarse este botecito de 10 ciegas bueno todo muy igualadito este sí que está se está retrasando un poquito más de hecho en 3 minutos van a subir las ciegas 15-30 y antes de 15 y todo muy igualadito todo muy tranquilito un poquito más tranquilo de lo normal este head sub les hemos visto meter bastante presión preflop con manos de todo tipo con un rango bastante amplio ahora sí que es verdad que tiene esa ventaja Ramón Colillas que le puede pesar un poco a Javi Fernández esto tendremos que saberlo después o lo podremos ver si lo demuestra aquí si le pesa o no tener esa desventaja porque ahora si eres Javi Fernández sabes que no tienes mucho margen que si pierdes un par de botes de entre 15 y 25 ciegas que te lleven a las 50 40 ciegas pues ya estás ahí en la picota ya estás teniendo problemas ya vas a estar un poquito contra las cuerdas no le va a dejar que Ramón se ponga demasiado por delante o al menos lo va a intentar porque si no eso le puede dar alas al team pro de Pokerstar si ya sabemos que tiene ese punto de ventaja y que si consigue otro punto pues habrá ganado esto se habrá terminado di end amigos bueno pues vamos a ver porque hay 15 ciegas en el centro Bichuiki tiene la open-ended se ha completado un hipotético color de picas y Ramón que tenía la top perdón Ramón que tenía la dama también open-ended perdón también proyecto de escalera interna poquito de todo tenía Ramón y ahora tiene trips ahora ya sí que no se baja ahora el que se baja fácil aquí es Bichuiki Bichuiki perdón bueno vamos a ver si le intenta farolear es que bueno pues 96 ciegas para Javi Fernández para Bichuiki y como decía Adrián Sevillano es que la tiene que farolear si la quiere ganar decide no hacerlo y además lo decide bien a pesar de que ese bote de 32 ciegas se va a ir a parar al stack de Ramón Colillas que ahora se pone por delante pues como decía antes Adri muy difícil farolear en este tipo de situaciones muy muy difícil complicado complicado sí al final ha decidido chequear que era la mejor opción y se encuentra que Ramón tenía trips y ha dicho pues menos mal porque iba a ir a apostar y me iba a ir por el barranco es que era un bote ya de 32 ciegas claro claro era que había que hacer una apuesta muy importante efectivamente pues bueno ahora Ramón con la topper Trived Call entiendo que ha sido ¿no? con las nueve sí habría Ramón en el botón triveteaba Javi en la ciega grande pagaba Ramón que se acaba de encontrar con ese con esa jota en el flop y ese 7 abre ahora un proyecto de escalera interna a Javi Fernández que con el 10 completaría escalera así que eso le puede empujar a hacer alguna apuestita más y Ramón a pagar bueno pues casi medio bote un poquito menos un poquito más perdón de medio bote una cieguita más del medio bote 32 ciegas ahí en el centro paga Ramón ojo que le cae el 10 ojo que le cae el 10 din don importante muy importante ese 10 para Javi Fernández que había visto caer su estaca hasta las 63 ciegas encima el bote perdón es de 66 así que se le queda el push aquí fresco fresco perfectito se lo había preparado Javi Fernández y le quedó justito apareció ese 10 para darle escalera vamos a ver pues ahí está las empuja todas 63 ciegas en bote 66 Ramón con la topper pero ve como se le ha enguarnado un poco el board y ahora va a tener que decidir si se lo baja o no si se lo baja ojito porque nos vamos a ir al séptimo y último bueno se quedaría se quedaría muy corto Ramón todavía tendría no se acaba aquí si paga 7 ciegas si se quedaría con 7 cieguitas y aquí claro aquí que estás pensando aquí que que quieres ver lo quieres ver todo quieres ver dama 9 quieres ver algún 7-9 bueno le tira la la herradura y fole y fole como se las huele Ramón como se las huele le tiró la herradura además como diciéndole te ha caído te ha caído en el river amigo Ramón ahora lo vio lo vio muy claro Ramón dijo yo la topper topper not good que me vas ganando amigo bueno pues ese bote era importantísimo para para Bishuki porque ahora se ha puesto con 83 ciegas además acaban de subir las ciegas Ramón ha caído hasta las 43 era importante porque ojito se iba a quedar ya muy corto se iba a quedar con apenas 60 ciegas y no llega a caer ese 10 en el river y viendo que Ramón tomaba una ventaja importante cuando además tiene la ventaja en puntos por el momento va ganando 3 a 2 Ramón ha conseguido ganar 3 heads up Javi Fernández por ahora solo 2 y digo por ahora porque estamos buscando que gane este sexto para irnos al séptimo es que somos macabros nos gusta Adri nos gusta mucho bueno pues ojo ahora esas trips para Bishuki y Ramón con la dama bueno es que vamos o sea es que no te das la sensación de que estamos viviendo hoy Galis un montón de boards que conectan si o sea en los que los dos están conectando que o sea porque muchas veces pues bueno uno de los dos conecta apuesta a fold pero hoy está habiendo un montón de flops juguetones los que los dos jugadores están ligando mucho y estamos viendo la verdad que manos bastante interesantes sí es verdad que bueno que se juegan muchísimas manos que esta gente juega absolutamente todo yo no me imagino no sé si vosotros que estáis ahí en vuestra casa en el chat y demás jugáis tantas manos cuando os enfrentáis a un heads up pero yo no me imagino o sea todo el cerebro te tiene que quedar aplastado Adri de jugar tantas manos de estar tanto tiempo o tantas veces en situaciones complicadas ahora mira ahora Ramón sigue teniendo esa dama se le abre un proyecto de color con ese 5 Bishuki que tiene rey 5 y que tiene la mejor mano como veis ahí el 100% ahora solo puede perderla si Ramón consigue derribarlo y Ramón tiene solo 27 ciegas Ramón que se ha quedado con 27 ciegas el bote perdón es de 32 a Ramón se le queda perfecto para moverse all in aquí y Bishuki está pensando si moverse el all in no pues no le ciegas para rascarle una pequeña o para dejarle margen a que se mueva all in también ojito está dejando ahí medio margen le está abriendo la puerta le está llamando al timbre vamos Steve ahí regalando subs a punta para madre mía Steve ya se veía que al que ojo eh esto iba a pasar esto mira 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 le abrió la puerta a Bishuki le abrió la puerta a Bishuki le llamó al timbre le dijo señor le traigo un paquete soy de Amazon y aquí se ha movido Ramón Colillas con esas 27 ciegas Solín no tiene tiempo no paga no paga ojo no tenía time bank vaya tildada chaval igual se le ha ido el time bank que iba a pagar pues igual no le abrió la puerta igual estaba yo confundido igual no estaba llamando con el paquete igual estaba diciendo venga le voy a pasar aquí nueve ciegas y como se me ponga esto un poco bravo igual quería igual quería pagar chaval no pero no puedo no creo no creo no sé no sé tío no se te puede pasar o sea confío confío en Bishuki confío en que lo ha visto claro que tenía que foldear y ya está a ver igual tienes dudas pero me refiero que igual si la piensas la pagas si le das 30 segundos igual te la bajas entonces se tiene que estar lamentando de todas las manos en las que ha perdido tiempo y no lo necesitaba ojo que ahora Ramón encima tiene proyecto de escalera de color proyecto de color y proyecto de interna de escalera es lo que dice Odine que no ha podido pensarlo sabes que claro igual en ese momento todavía no tenía claro pero que igual le das 30 segundos más y le dejas sopesarlo y dice bueno pues te pago piensa que claro estaba en una situación delicada él también sabes es que esa mano claro lo cambia todo sabes es que si le das 30 segundos igual te la baja ese mano le ha dado vida a Ramón le ha dado vida a Ramón y ha hundido un poquito a Javi Fernández no sé si estará viendo la retransmisión o no después nos lo dirá pero quizá en unos minutos cuando vea esa mano se va a estar lamentando porque tenía ahí el el 3 a 3 tenía la oportunidad de empatarlo tenía la oportunidad de poner las tablas en el marcador y ahora lo que se ha llevado lo que ha conseguido con ese fold es que Ramón se ponga por delante ahora sí que es verdad que ha conectado ese 9 Javi Fernández el bote es de 14 ciegas ya porque Ramón tiene as dama y ojo que le cae el as en el river a Ramón vamos a ver si esto no le cuesta puntos también a Javi Fernández ojo que Ramón está empezando a ligar de nuevo está empezando a conectar sí que es verdad que se acaba de tirar un farol estratosférico yo estaba totalmente convencido de que Bishuki le estaba abriendo la puerta a Ramón para que se moviese o lean yo creo yo creo que a lo mejor ha ido a pegarle el value para que pagara con a lo mejor con el as o para que paga sabes para pero claro se le ha movido o lean y yo creo que la ha descolocado un poco y yo creo que se la bajaba que si la piensa 10-15 segundos se la baja pero claro es que no le quedaba tan banque dramático luego se lo vamos a preguntar o sea yo creo que no había sopesado del todo la posibilidad de si va a o lean sabes sí puede ser puede ser yo estaba totalmente convencido de que de que se la estaba preparando y se ha quedado un poco ahí ha dudado ha dudado ha dudado y a lo que se ha querido dar cuenta el chino le ha dicho pues hasta luego hasta luego a ver lo dijeron antes Odine y Will le está gustando mucho a Bishuki esto de de exprimir el timeback de gastar segundos y demás y pues esto si es como dices tú le ha pasado factur le puede haber costado bastante ojo 5 contra A ese ojo que podemos tener el Nicole meh 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 porque aquí va a ser Cribet no sé si si Ramón va a terminar Odine con estos 5 vamos a ver son todavía 32 ciegas lo que tiene por detrás Bishuki que ahora tiene esos ases importante para recuperar bueno pues resube a 8 ciegas Javier Fernández Ramón que había abierto a 2 con 5 y ahora está haciendo la Cribet a 8 le habíamos visto las últimas no sé si por las últimas 2 o así no estoy seguro tampoco pero a 10 aquí van todas más por parte de Ramón dice Odine bueno pues a ver si Odine acierta o no vamos a ver si Ramón lo pone Olín con esos 5 por las que son 33 ciegas efectivas que es lo que tiene Bishuki bueno pues le pone Olín efectivamente Olín y Nicole 5 contra Ases ojo que si cae un 5 esto se acabó no cae el 5 por ahora no hay 5 a la vista se dobla Javi Fernández y ahora cambia todo por completo ahora el que tiene 66 ciegas es Bishuki y el que tiene 31 es Ramón Colillas debía estar en casa Javi en plan hold hold no quieres ver el 5 debía estar súper nervioso y pica mano es que recordemos que se están jugando 20k de salto sabes o sea un Platinum Pass es que es de 5.000 al Platinum Pass es que es un montón de pasta sabes y la ilusión y lo que viene después exacto no es que te meten 25.000 en el bolsillo es que te invitan te invitan a jugar que a lo mejor hay más es un rasca y gana sevillano es un rasca y gana de toda la vida es un rasca y gana llegas allí rascas igual te encuentras con 5 kilates ojo mucho ojo uno de los dos ya sabe lo que es eso eso sí eso también es verdad uno de los dos ya ha vivido esa sensación bueno pues tiene Ramón esas dobles aquí Ramón ha conectado dobles en el River dobles malas 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 aquí porque con un 8 y con un rey hay una escalerita vamos a ver si decide bajarlas le ha hecho pot bichuqui con la auténtica ni carta se la baja se la baja le gusta pagar Ramón ya lo sabemos y además con buen criterio ahora está abriendo rey 6 se le había puesto todo de cara a Ramón Colillas que se encontró con esa mano 5 contra ases ahora se le ha puesto a favor de Javier Fernández que necesita imperiosamente este punto si quiere alargar un poquito más esto si quiere seguir teniendo opciones de conseguir la victoria de este PPM y sobre todo si quiere seguir luchando por ese como decía antes Adrián Sevillano Platinum Pass que está en juego el que gane aquí se va a llevar ese Platinum Pass que te da entrada al PSPC o que les va a dar entrada al PSPC a la próxima edición del PSPC con lo que todo ello conlleva además pues hotel de 5 estrellas gastos para viajes y demás y el que quede de segundo se va a llevar 5000 euros en dinero de torneos fíjate ojito ojito aquí has rey contra las 8 pero fíjate si debe ser importante la final de Poker Pro Masters que hasta esquisito está aquí a las 12 y 20 de la noche comentando en el chat y no se ha ido a dormir ya solo me falta que pase Raúl por el chat Raúl Mestre y diga hola buenas noches y ya bueno se cae el estadio ojo los dos pillan Topper 15 cigas en el centro SPR de 2 has rey para Bichuqui has 8 para Ramón Colillas bueno pues mucho ojo porque se podría acabar aquí nos podríamos ir a un ojo porque a Ramón se le abre un proyecto de escalera es verdad que no le valdrían las damas porque harías escalera por arriba Bichuqui Javier Fernández pero si le van los 7 a Ramón solo le van los 7 y los 8 bueno pues decide pasar decide pasar pues a Ramón se le ha quedado fino filipino 25,15 ciegas Topper proyecto de escalera o supuesto proyecto de escalera dos puntas que en realidad es escaleras a una sola punta guau pues se pone Olin guau que va Olin ojo eh ojo que Bichuqui tiene el 84% de equity si paga podríamos irnos al 3-3 también podría caerle Ramón ese 16% y habríamos terminado ojo cuidado otra vez oh se le ha vuelto a pasar le ha vuelto a pasar otra vez le ha vuelto a pasar estoy seguro estoy seguro que se le está yendo el time bank no puede ser si 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 estoy seguro estoy seguro le ha vuelto a pasar le ha vuelto a pasar le ha vuelto a pasar no sé que nos diga el chat que dice el chat que dice la gente se le está pasando está decidiendo colmear saca encuesta Rubén se le pasa el time bank o no se le pasa el time bank si no pobre Rubén no tendrá cosas que hacer no estar haciendo cosas esta noche que encima se le sale se le saca de la manga ese villano en las encuestas buena liadita la que ha liado Rubén luego te cuento bueno pues para dejar los cuatro es para Ramón la dice por el pinganillo y me ha obligado a mandar un email en directo por eso ha habido un momento que no te estaba haciendo mucho caso bueno pues manita para Ramón que se pone con 42 ciegas y ojito que se pone otra vez por delante Adri me va a dar un infarto Adrián Sevillano de locos yo creo que no se está acordando de que no tiene time bank o algo no lo sé porque es que de locos no sé está apretadito 42 ciegas contra 32 también te digo que ahí si pasas bueno no sé o sea en ese board no sé si pasas es para foldear supongo porque si no es mejor pusear no sé no sé no sé no sé aquí los que saben son ellos yo me ha extrañado un poco el check yo hubiera apostado a todas y que te pague con Per más draw bueno pues 2-4 para uno 3-4 para el otro aquí como siempre decimos el más valiente se lo lleva y ahora la desventaja la tiene Bishuki que además tiene no me canso de decirlo la desventaja también en heads up así que si pierde esto va a ver cómo se le escapa esa primera posición va a ver cómo se le escapa eso de campeonar en este PPM dame un segundo que tengo dame un segundo tengo que salir un momento que tengo a la vecina dame un segundo no estás insonorizando sevillano tiene un problema no insonoriza ojo que se puede acabar aquí pues mal segundo mal segundo ha pedido sevillano para levantarse de la mesa pojito porque está haciendo rol a cuatro ciegas Ramón Colillas nueves tiene Bishuki que estoy seguro de que va a hacer Forbet incluso Forbet Oline vamos a ver bueno no no es Forbet porque está roleando aquí bueno pues Olin de Bishuki y vamos a ver Ramón le va a bajar a Rey por cien por cien cien por cien no sé si bueno se lo está pensando Ramón ojo eh buena suerte bueno pues buena suerte se lo van a jugar aquí amigos vamos a un flip si gana Ramón se va a llevar este Poker Pro Master se va a llevar ese Platinum Pass y gana Javi Fernández igualmente Olin y Cole ar rey contra nueve el rey el nueve vida para Javi Fernández mucha vida para Javi Fernández ojito que se acaba de poner por delante y además deja a Ramón casi muerto 72 ciegas y reyes ahora Ramón Colillas tiene dama tres va a terminar Olin bueno pues nos vamos a ir al cuarto eh o se complica bueno pues ojo que igual no nos vamos al cuarto todavía que tiene Ramón Proyecto de Color no se completó el Proyecto de Color ahora sí madre mía sevillano estás aquí ya estoy aquí estoy aquí por favor ayúdame 3 a 3 3 a 3 no sé qué decir madre mía impresionante nos vamos al nos vamos al séptimo y último eh nada bueno es que ha venido la vecina que dice que estoy pegando unos gritos que lleva que lleva semanas sin poder dormir me ha dicho digo ya y le digo hoy acabamos ya se acaba PPM creo que la que más se alegra de todos va a ser mi vecina pobre señora es que hay que insonorizar sevillano hay que insonorizar bueno 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 Galiz 3 a 3 nos vamos al último al último va increíble para uno para otro ha sido un último heads up o el sexto heads up ha sido el heads up del boxeo ha sido golpe para uno golpe para el otro defensa para uno defensa para el otro se han intercambiado liderato primero ha ido uno por delante después se ha puesto Ramón por delante después Bishuki después al revés ahora los tenemos cambiados en este último y definitivo heads up amigos ahora sí que sí ahora sí que sí esto se acaba cuando uno de los dos gane este heads up ya no hay vuelta de hoja el que salga ganador de este heads up se va a llevar esta edición esta cuarta edición del Poker Pro Masters vamos a ver queremos vuestros apoyos por el chat queremos ver como toda la gente está pidiendo pues cartas cartas para Bishuki cartas para Ramón Ramón que comenzaba con esas damas ahora tiene as dama Bishuki abriendo ese rey 2 suited otra vez 3-bet de Ramón Ramón que se pensó bueno pensó un poquito tanqueó con ese rey pero después le puso good luck que fue lo que nos dijo que ya que iba a pagar que iba a terminar all in que estaba claro que iba a terminar all in y vimos el rey yo vi el rey aparecer y dije uy se acabó aquí pero lo que venía detrás del rey era un 9 un 9 que le daba set a Javi Fernández si la verdad es que madre mía me sudan las manos te lo digo estoy sudando hace un calor aquí que alucina y además con toda la tensión 3 a 3 bueno bueno increíble increíble guau espero que te haya sonreído tu vecina cuando le dijiste que se acababa hoy bueno guau no tengo a la policía aquí de milagro bueno hombre tampoco será tan grave guau os paso una captura para Monki para él del mensaje que me ha mandado tú bueno esto es un poco la pandemia también os lo digo esto podríamos estar viviéndolo en un casino sin molestar a nadie pero esto esta maldita pandemia pues nos ha relegado a nuestras casas y por eso estamos haciéndolo desde aquí igual en algunos casos molestando a nuestros vecinos y amigos ojo que Ramón conecta ahora a la Jota y esa Jota le abre un proyecto de escalera a dos puntas a Vishuki que ya tenía el 10 Ramón que ha conseguido remar unas poquitas ciegas en este inicio de Headshap y que tiene 106 ciegas Vishuki tiene 85 y paga lo que cae en el River es un 5 Ramón con la marca check check y a cobrar y 116 ciegas para Ramón Colillas que ahora tiene as 2 y esto lo va a abrir Vishuki otra vez y vamos a ver si no trivetea esas 2 Ramón o decía hacer solo call bueno pues solo call bueno pues ahí Ramón que liga el 9 no están al revés Adri Vishuki es el que liga el 9 Vishuki vale 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 que están al revés están al revés esto es algo que a nosotros tenéis que entenderlo porque nos trastoca mucho estamos acostumbrados a verlos en una posición determinada cuando nos lo cambian pues tardamos unos segundos esto es de nuestro cerebro no es como el vuestro reacciona más lentamente esto tenéis que entenderlo bueno pues todo apretadísimo ya es que me quedo un poco sin palabras porque llegásemos al 3-3 pero claro cuando estás pidiendo que se cumpla algo y de repente se cumple tienes esos segundos de no saber exactamente qué decir pues aquí los tenemos las dos finales las dos finales de las últimas dos ediciones al séptimo así como el tercer y cuarto puesto ha sido pum venga de directriz ¿sabes? 4-0 pero es normal yo creo que hay tensión no solo cuando estás a punto de perderlo sino también cuando estás a punto de ganarlo ese miedo escénico de ver que estás a punto de conseguir algo también existe y ver que tienes algo en la mano y que a lo mejor se te complica un poco y que no eres capaz de conseguirlo bueno estoy seguro de que Ramón pues ahora está sufriendo un poco porque lo tuvo en su mano lo tuvo ahí tuvo ese flip para conseguir la victoria y no lo ha conseguido y eso también te puede minar un poquito te puede complicar un poquito a nivel emocional el enfrentamiento el que estará con todo el hype ahora será Bishuki que además ha conectado ese as y aunque va un poquito por detrás pues él ya pues va lo afrontas de otra manera con otra cara estabas casi muerto y has vuelto a la vida has resucitado y estás aquí con opciones todavía de conseguir ese Platinum Pass ya preguntaste llegaste a preguntar en su día si te cambiaban las óculos por un Platinum ¿no? sí pero si no me dieron ni las óculos ¿cómo me van a dar un Platinum? por eso te dijeron que te peinaras también que me peinaras máximo máximo vale bueno pues ojito porque aquí Ramón le juega le juega Reis con ese dama 5 off y Bichuqui que tiene el as decide pagar una cae un 9 en el River voy a empezar a hablar así bueno pues cae un 9 en el River me voy a poder alegrar pero poco cuando acabe ¿sabes? voy a hacer bueno un poquito más le dijiste que no que no le quedaba mucho ya de hecho le debías de haber dicho que se acababa hoy pero que en 10 minutos porque lo que estamos viendo es que Ramón se ha puesto el mono de agresivo se ha puesto el mono de trabajo y está metiéndole mucha presión a Bichuqui un Bichuqui que paga y que se encuentra con ese proyecto de escalera interna no les va a salir bien en esta ocasión a Ramón que tiene 5-6 de trébol solo ese backdoor de color Bichuqui que tiene esa segunda pareja de mesa y ese proyecto de escalera interna con las damas hace escalera máxima el bote es de 18 ciegas Ramón está apostando 6 y media y 6 y media con ese 5,8% y ahora lo que viene siendo al cero al cero patatero 85 ciegas para Ramón 83 para Bichuqui que si gana esta mano se va a poner por delante ojo que Ramón le ha puesto el bote como ves ojo que Ramón le ha puesto el bote ya no te digo quién quieres que gane lo que te voy a preguntar es quién crees que va a ganar no te digo quién quieres eso ya lo sé que tienes preferencia por Ramón por vuestra amistad y por todo te digo ojo ojo porque aquí se puede mover Ramón continuando con ese farol bueno pues mucho ojo porque había muchos proyectos ahí proyectos que no se han completado ni el de diamantes ni el posible proyecto de escalera bueno pues Ramón se mueve solín ojito que Bichuqui lo tiene aquí a golpe de col no va a ganar porque le quedarán dos ciegas a Ramón Colillas pero lo va a dejar muerto lo va a dejar finiquitado lo va a dejar sentenciado ojito mano muy muy complicada vamos a ver si se lo va a ojo 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 que si paga pues si paga se acaba no no es la primera vez que lo hemos visto esto de Ramón los tres barrels solín de auténtico farol con ese 5-6 suited mucho ojo 50 segundos empieza a consumir segundos Tim Butra segundos que podrían ser preciosos y preciados después ya lo sabéis ya habéis visto lo que pasó antes pero lo que se cuece está aquí si paga estaremos casi nombrando campeón a Javier Fernández si decide foldear la ventaja de Ramón va a ser abismal y tan abismal casi de 3 a 1 25 segundos le quedan a Tim Butra pues fold pues foldea pues foldea pues fold madre mía madre mía que situación más complicada la que le acaba de poner Ramón Colillas es que le estaba poniendo el Platinum en la mesa en plan si quieres el Platinum paga amigo Ramón estaba como dice Adrián Sevillano metiéndole toda la presión con lo de arriba con el premio claro estaba bofeteándole con ese Platinum un pase bueno pues consiguió Ramón que foldeara la que era la mejor mano la mano que tenía Bishuki la mano que tenía Javi Fernández espectacular amigos increíble ahora Ramón que conecta ese proyecto de escalera dos puntas ojo porque aquí puede haber un bote también importante Ramón con Topper proyecto de escalera dos puntas Bishuki con esas overcarts con esos ochos ojito vaya mano Adri vaya mano si le baja el rey ahí se corona Bishuki madre mía que apuesta cinco ciegas ahora fuera de posición Bishuki tomando la iniciativa de la mano 5,5 ciegas para ese bote que tiene 18 Ramón que resube de nuevo ojito porque Bishuki las puede empujar y esto Solín y Col bueno pues como termine Javi Fernández Olín pues como dice Adrián Sevillano probablemente estaremos viendo el Col de Ramón Colillas un Ramón Colillas que tiene Topper y proyecto de escalera dos puntas le valdrían los ases y los seises también los cincos buena suerte bueno pues le va a pagar Ramón le avisa ya buena suerte vamos a ver qué es lo que viene en las siguientes calles porque necesita conectar Ramón ese 7 no ese as si se terminó amigos final se terminó Javier Fernández vaya 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 Ramón Colillas 4 Adrián Sevillano se acaba de terminar el Poker Pro Master 2021 Ramón Colillas flamante campeón Ramón Colillas campeón de la cuarta edición se une al grupo de Samuel Jiménez de Leo Marguer de Gerard Carbó gana la cuarta edición madre mía como ha arrasado Ramón ha estado intratable durante toda la fase final increíble increíble o sea ha sido increíble el torneo que ha que ha jugado Ramón vamos a vamos a invitar vamos a invitar a los dos está por ahí Odine también y Willo no sé si están ya dentro que nos digan estamos 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 estoy estoy que no me lo creo macho vaya maravilla de final vaya bueno es que se ha tenido que jugar al final en dos flips ese nueve contra rey y bueno y el flip que era en el flop aquí con el 5-4 pero la verdad que hemos vivido de todo a remarcar el cambio de marchas de Ramón que ha sido mucho más agresivo en los en los headsaps finales yo pensé que o contaba ¿no? al principio nuestros headsaps era Bichuqui el que parecía más agresivo pero quizá con ese bueno no sé con ese sitout o con ese gasto del time bank Ramón ha cogido alas y para mí se ha puesto bueno se ha ido completamente hacia arriba como un loco se ha tirado por el Platinum Pass el título creo que tenemos ya por aquí a Bichuqui no te vemos todavía actívate la máquina actívate la cámara porfa el gestí como el otro día creo que me la puedo poner la acabo de poner pero no sé si se estará viendo tenemos a Ramón ahí madre mía muy buenas noches felicidad de Ramón muchas gracias un momento que estoy intentando cuadrar esto a ver si crees que puedes poner la cámara porfa lo he probado justo antes para poder ponerla pero ahora no me me cago en dame un 30 segundos vale vamos a ir hablando de momento con Ramón bueno Ramón en primer lugar darte la enhorabuena por la pedazo de final menudo espectáculo el que nos habéis brindado a todos los aficionados del póker la verdad es que ha sido increíble toda la bueno en general toda tu actuación en el premio toda tu fase inicial toda tu fase final del torneo y bueno te unes al grupo de ganadores del póker promasters solo hay cuatro y te llevas el platinum pase pues nada la verdad que súper súper contento ya sabéis que en estos momentos me cuesta un poco sacar las palabras me pongo un poco nervioso de la emoción de la adrenalina de un poco todo porque al final ganar esto para mí es muy grande más allá del tema económico de la platinum pase es conseguir esto que bueno que quieras o no tenía la ilusión para hacer un buen papel y nada gracias gracias a todos por como siempre por apoyarme y por estar ahí oye que emoción ¿no? impresionante emoción digo que qué emoción impresionante porque ha sido súper tenso nosotros lo estábamos viviendo desde aquí que había una torta para un lado una torta para el otro un bote que caía para ti otro bote que caía para él os lo jugáis todo un flip lo gana Javi más emocionante creo que imposible sí creo que si montáis un guión llegar al séptimo era este con esta emoción con todo la verdad que ha sido un cúmulo de sensaciones tanto de pasarlo bien como sufrir como estar nervioso como estar contento muchas cosas y nada sobre todo lo he disfrutado un montón y y dar la enhorabuena a Bichuki que ha jugado fenomenal bueno creo que tenemos a Javi por ahí ya ¿no? muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿qué tal Javi? ¿cómo estás? oye enorme no te decía enorme PPM y una lástima no poder culminarlo al final pero increíble ¿no? sí joder lo que he dicho en todas las entrevistas una pasada la competición y bueno eso lo que ha dicho Ramón darle la enhorabuena que ha jugado ha jugado muy muy bien la verdad además creo que ha cambiado bastante lo que ha dicho le he ido metiendo bastante más marcha y eso la verdad que al final ha sido un poco jodido porque muchas de las manos no me esperaba pues las que se han visto al showdown y tal así que super bien la verdad nada más que darle la enhorabuena es que la verdad que se ha visto con las cartas vistas ya sabéis que todo se ve más fácil todo se ve desde la barrera se ve pues mucho más claro y al final al principio Ramón ha utilizado una estrategia un poco más bueno pues más tranquila sin farolear metiendo las apuestas por valor más tranquilas pero de repente ha habido un cambio sobre todo yo no sé qué te ha pasado Javi por favor con el time bank yo creo que eso es lo que se está preguntando todo el mundo ¿qué ha pasado tío? a ver yo ya lo traigo de siempre el problema del time bank me cuesta bastante tomar decisiones y en la primera no en la primera del rey 5 he gastado todo el time bank porque estaba pensando pero vamos que si podría o sea habría pagado si no ¿sabes? pero es la típica que se te queda ya hasta el final pero en la cabeza iba a foldear porque eso o sea entendía que era un spot que podía entrar faroles pero no sabía si me los iba a meter él ¿sabes? me costaba mucho creer si me los iba a meter o no y por cómo había por los heads up que había visto y demás me costaba creer que ahí me metiera pues eso las damas o algunas en farole que era lo que más lo que más pensaba si algún en plan el as con el as del palo pensando que yo nunca va al VT una peor y tal me lo meterá pero pero con eso que joder que es súper bien la que si me ha fallado el time bank que eso si que es verdad la del as rey si que esa ha sido de gracia de as tuya va a tu rodostión a la mesa tal cual tal cual es que yo no estaba y me digo es que se le está se le está yendo ese estado es así que sinceramente no iba a foldear me parece un spot duro porque no no tenía muy claro o sea no me parece que fuera a sobear los as x peores en el tool no estoy seguro si esa por tener el extra equity y tal justo la mete o que sobea a todos que no estoy seguro pero me costaba creer que me lo metiera y se me fue jodido pero con el extra equity de las dobles y de el gachor creo que no se podía foldear y cuando he visto que daba del este el sitado ahí me he cagado bastante en la puta la verdad pero bueno sí ahí me ha sorprendido porque yo yo hubiese pensado uno de los comentarios que he hecho a tu ro que apostarías ese array y cuando jugabas check sí que a lo mejor digo igual sí que está pensando en foldear porque justamente había mucha perma percibida en el rango de Ramón que no sé si como bien dices estaba xoveando porque tenías la plusvalía o porque pensabas que te pagaban que no chequeaba ninguna mano Ramón o sea perdón Ramón Colillas tú has xoveado porque pensabas que todas las manos que te chequeaban eran peores ya o es o sea cómo has planteado esa mano es lo que me quedaba la duda nada he considerado que en turn era CPR de uno estaba prácticamente committed no me iba a tirar de ninguna forma creo que el guarde está bastante ligado he mojado y nada podía tener muchas parejas con dama 10 dama jota con plusvalía y tal quería denegar un poco de equity y al final si tenía una mano como la que tenía sabía que aún tenía un poco de margen de mejora y bueno me ha parecido jugarla así y ya está lo que se ha dejado javi es que en la mano del rey 5 tengo dama 5 es que dama 5 es imposible has ganado has ganado fichas con todos los dama 5 hoy ya sea tú teniéndolos o bichuqui teniéndolos también que ha habido una mano que él tenía dama 5 y tú rey 5 y se la has ganado los dama 5 han sido todos para ti es que son míos ya cuando he visto que tenía el dama 5 trips es que no me puede quitar las mías bueno no sé si tenéis chicos alguna mano entre vosotros que queráis comentar la verdad es que no muchas así que se me ocurran o sea un poco eso lo que más he notado es que creo que al final ha activado un montón y ha sacado a lo mejor un poco de ventaja de la imagen que venía generando el resto del partido y eso lo ha funcionado súper bien la verdad y nada sin ninguna especial o sea el 5 o 6 a última me parece una mano muy bien jugada por su parte o sea es un spot que obviamente él tiene mucha ventaja de rango y para mí es un spot bastante jodido tengo una mano muy buena de cooldown pero hace falta que el tío tenga las suficientes manos a 3 barrels todavía es un spot en el que yo tengo casi todos los AX salvo a Rey y tal pagados al Thriver o sea tengo un montón de AX todavía en mi rango y tengo bastantes manos mejores para pagar pero eso creo que es una mano que o sea si tiene suficientes faroles como es el caso creo que es pero eso es de lo que no estaba seguro la verdad si bueno tenías el blocker de la J que supongo es lo que te hace dudar que es el blocker de escalera con ese Rey J que supongo que es la la que te decías bueno tengo aquí el Rey tengo el blocker pero es lo que dices muchas veces la tiene a 3 barrels no la tiene a 3 barrels esa mano la verdad que ha metido muchísima presión ahí Ramón y yo es que me he girado un momento y he dicho como han terminado con todas todas las días que había Ramón con todas dentro que ha pasado he ido al chat y me han dicho no no que ha sido 3bet pot pot y olín y he dicho hostia como ha cambiado de marcha Ramón es que ha puesto de tercera yo lo he visto en el primer y el segundo heads up en tercera y a partir de ahí quinta sexta séptima y es que cuando me pongo cuando me pongo la camisa de las buenas ocasiones me tranquilo que se lo pregunten al Julien Martini que se lo pregunten que se lo pregunten la verdad que que enhorabuena sobre todo bueno a Ramón por ganarlo pero yo te diría Javier que me iría con la cabeza muy muy alta después de este de este torneazo que te has marcado o sea yo que bueno viví las primeras fases y sabía qué es enfrentarse a cada monstruo tú que te has tenido que enfrentar a una más monstruos porque has llegado hasta la final bueno o sea creo que tienes que estar súper contento de toda la actuación aparte que el premio que te llevas hombre yo creo que lo firmamos todos ese paquetazo de 5.000 euros es increíble lo que has dicho la competición una pasada jugar contra la gente tan top espectacular lo he disfrutado un montón y súper contento la verdad a Ramón también le llama a la vecina que aún no he cenado y ha satisado un montón Javi una de las cosas que más me ha sorprendido tu primera participación en un PPM y demás y en todas las rondas te hemos visto probablemente de los jugadores más acitadores y más agresivos que hemos visto en todo el PPM y eso muy de alabar creo yo vamos a ver quieras o no tampoco es que me haya preparado a saco justo para el PPM o lo que sea pero si he preparado cada partido al menos un poquito y quieras o no sumas partidos 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 ya son bastantes horitas que lo han metido a head-up y tal o sea creo que vamos más o menos aquí he jugado bastante decente lo que es todo el torneo pero bueno y al hilo de lo que te decía Adrián es que lo has demostrado primer head-up no lo has dudado en el primer head-up la primera mano el as del palo y para adelante vaya sí sí a ver en ese sentido sabía que al final le estás jugando contra jugadores top y o sea no te puedes un poco echar atrás si crees que una mano va para adentro pues para adentro y ya está que lo mismo para el otro lado ¿sabes? que mira que ha habido bastantes manos que ha sido un poco lo más espectacular un poco de la final yo creo así es el par de falls o tres que taque es lo mismo ¿sabes? que tienes que al final considerar y si crees que no tiene faroles en su rango pues te la tienes que tirar ¿sabes? y es lo que hay obviamente al final pues se cometen muchos errores en el póker y para eso estamos para aprender un crack Javi desde aquí vamos enhorabuena porque no solo lo bien que lo has hecho en la mesa sino que también tus declaraciones y cómo te estás tomando esto también me parece algo de vamos de quitarme el sombrero tío chapo muchas gracias Ramón claro está acostumbrado a ganar el tío ya es como un trofeo más ¿dónde metes todos estos trofeos Ramón Colillas? ¿dónde guardas todo esto? me he guardado sí ¿no? bueno pues bueno hasta aquí cuarta edición del póker promasters chavales bueno oye Ramón vamos a ver tú te clasificaste al PSPC ganando el CEP ahora volves a ganar un Platinum un PAS por el doblete o cómo funciona esto ya tenemos el 50% hecho ¿no? ahora ya solo falta falta que se juegue y ganarlo otra vez el 50% raro será que se escape ya o sea teniendo la entrada raro será que se escape ahora ¿no? muy raro muy raro la verdad increíble pues nada el tema es que que ha sido una competición increíble yo desde aquí dar las gracias por dejarme formar parte y bueno espero que haya más ediciones supongo que todos estáis de acuerdo que esto se tiene que quedar para para la eternidad ¿no? tiene que haber más PPMs hombre lo damos lo damos por hecho lo hemos dicho siempre lo decimos casi cada día en las narraciones y demás y lo damos por hecho ¿no? que eso que eso va a suceder lo dijimos mucho el año pasado y también lo dijimos este año ¿no? que es algo que nos gusta que es algo que nos emociona y que a la gente que está en su casa también le gusta un montón seguro que hoy han disfrutado muchísimo no sé si habéis podido ver esto de las banderitas y demás porque había un montón de gente apoyándose a los dos y esperemos que haya PPM 2022 ¿no? ojalá ojalá te escuche el patrón y y lo organice y también Stars que quiera seguir apoyando esta competición de bueno de los jugadores españoles desde luego bueno chicos pues nada si no tenéis nada más que añadir vamos a vamos a ir cerrando bueno yo ya que terminamos a mí sí que me gustaría decir una cosita antes de despedirme si puede ser sí claro compre bueno primero de todo agradeceros a todos vosotros a todos los que estáis detrás de de todo esto por montar una cosa tan tan chula que creo que en nuestro mundo reunir más de mil personas aquí en España es un lujo lo he visto en momentos que ponía más de más de eso y nada que os animo a seguir con el trabajo así que sois enormes muchas gracias muchas gracias y nada también quería decir otra cosa justo antes de empezar el el Headshap he contactado con mis jefes con PokerStars y bueno darle las gracias también por montar todo esto y le he preguntado que creo que que bueno que si yo ganaba también el segundo se merecía tener un Padre y un Paz y así es Javi felicidades enhorabuena la remada la remada se rema esto sí que es un hashtag se rema en toda regla sí señor la remació oye pues joder que decir muchísimas gracias Ramón que que nada me imagino me imagino el momento he podido vivir dos veces el tener la Platinum Pass pero que de verdad que te la mereces una competición así creo que estamos muchos días detrás mucha preparación estos días muchas horas con mucha motivación y creo que qué menos que tener la Platinum Pass y creo que te la mereces muchísimo joder pues nada muchísimas gracias Ramón y muchísimas de la poca de estar también esta sí que no te la esperabas que pasada yo quería aprovechar también para o sea bueno esto es una puta locura que muchísimas muchísimas gracias no sé qué más decirte sabes que las gracias pero que eso que estoy súper agradecido por este detallazo tío pero que lo que quería era aprovechar o sea por un lado agradeceros a vosotros que ya lo he dicho en todas las entrevistas pero que es una puta pasada que montéis esto y que ojalá se haga muchas veces más que pueda participar intentar apoyarlo lo máximo porque es de locos y también quería agradecer que no lo he dicho en ninguna pero creo que también es muy importante a todo el mundo que ha apoyado que mi móvil hoy literalmente ha explotado sabes o sea hacía bastante que yo que sé en esto en el póker quieras o no también te separa un poco de la gente más querida que fue esto el día grindando ahí en casa encerrado y no estaba muy comunicado y aquí estaba todo el mundo súper motivado para que jugar la competición no sé qué que en algo de póker es casi imposible sabes o sea que que nada que parecía esto la champion de verdad así que muchísimas muchísimas gracias a todos a vosotros a los que han apoyado y a todo el mundo joder qué bonito macho además es que lo ponían lo ponían por el chat antes lo ponían y dicen oye no sería bonito un headshot del PSPC Bichuqui contra Ramón donde hay que firmar hombre estoy a hacer la revancha joder bueno pues increíble con este noticio creo que os vamos a despedir porque ya estamos en el top así que aquí todo puede ir todo puede ir abajo así que nada de nuevo Bichuqui increíble torneo enhorabuena por esa segunda posición Ramón mega enhorabuena por la victoria te la has vuelto a sacar la verdad es que has jugado un póker infarible incontestable has estado completamente intratable durante toda la fase final así que mi más sincera enhorabuena y nada hablo en nombre de todos los espectadores y todo el chat porque habéis dado un espectáculo hoy y una tensión que ha sido increíble así que muchísimas gracias a los dos a ti como siempre y a todos en general la verdad que cosas así creo que son importantes para nuestro sector y nada que José se anime que Star se anime y que todo el mundo siga así muy bien chicos un abrazo fuerte un abrazo muy bueno muchas gracias adiós adiós oye increíble increíble bueno 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 hubo un momento que pensaba que regaba Platinum a todos los que estábamos en la llamada yo estaba recibiendo sigo aquí a ver que sigue Ramón yo digo yo quiero uno para todos los que hemos participado yo es que eso ya sé que tú mira a Gali lo siento pero tú y yo ya sabes que no bueno nada os dejo aquí que hacéis de las vuestras bueno Ramón salud y enhorabuena brindo por el campeón del PPM enorme enorme tío bueno chavales pues hasta aquí la cuarta edición ha estado guapísimo esta sí que no me la esperaba tú increíble bueno lo del final ya es el giro definitivo increíble en general me ha molado muchísimo en la final buen detalle ¿nos han gustado las llamadas que he hecho en el descanso o nos han gustado? bueno 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 sigo pensando que lo de que deje de escribir el guión a José en cada edición del PPM sí o sea no sé yo o sea hay un pacto ahí pone a quien quiere como quiere ahora que si pum que si pam ojo que yo creo que que Javi Fernández se va de esta llamada sin ser todavía consciente de que se lo acaban de regalar o sea quiero decir que lo tiene que asimilar todavía yo no sé si está todavía en la llamada no sabe si se ha ido está a la mitad está a la mitad de repente no sabes de repente no sabes bueno que te ves ahí que lo tienes en tu mano porque lo ha tenido en su mano porque lo ha luchado bien porque lo ha peleado y demás y ha estado a clic lo ha tenido un clic exacto y no lo consigues te viene todo el bajón te quedas yo creo me imagino que te estás comiendo la entrevista pospartido pues con bastante bajonazo pero ojo eh ya se lo he dicho a él pero me parece increíble la actitud de Javi en la entrevista después de de todo lo que estás diciendo tú del jarro de agua fría que te viene vaya o sea es la primera vez que sales de un torneo seguro